¡Suscríbete al canal! ¿JJ Miranda? Como quieran. Fabián Rodríguez dice esas jugadas de fuera del lugar que son muy dudosas. En Inglaterra no serán anuladas por el VAR. Lo dieron a conocer la semana pasada. ¿Tan dudosas? Bueno, no sé. Joner Alexander Gamboa, Chao Valverde, en todo lado fue eliminado, dice. ¿Quién más anda por ahí? A ver, Henry Donado Villanueva, debe salir el DT Valverde por el bien del Barcelona. Saludos desde Sabana Larga, Atlántico. Y esperando que debute la banda, vamos por la 10. Allá la inteligencia es peste. Juan Rúa Martínez, Valverde, debió salir desde la derrota con Liverpool en Champions. Un abrazo, Juan. Y Carlos Severiche dice, señores, les aclaro, el Barça le dio un baile todo el partido, apenas arrancó el segundo tiempo, el minuto 20, no, tiempo 20 segundos, gol del Atlético. Luego cuatro goles del Barça, dos anulados. Y en cinco minutos, tres errores de la defensa, dos goles del Atlético y fin, dos a tres. Análisis del partido en 140 carácteres. Por más duro que sea, es así. Señores, caso Rangel. Caso Rangel. Mucha especulación sobre la situación de Michael Rangel, porque ahora volvió a Cali. Se suponía que el jugador tenía muchas ofertas y que se iba rápido de la América. Entonces, ya leí algunas columnas, incluso de diarios importantes, diciendo que había una gran posibilidad de que Michael Rangel se quede en la América. Entonces yo dije, voy a averiguar exactamente, porque cuando empiezan esas especulaciones, terminan ilusionando a la gente y por ahí ya a veces termina hasta el jugador señalado. Ah, claro, que tengo. La situación es la siguiente. Primero, ¿de quién es Michael Rangel? De Junior. El 70% es de Junior. Es de Junior hasta mitad de año que te había contado. En estos días dije que América necesitaba hacer ese negocio. Me dijeron, ¿pero por qué América necesita hacer ese negocio si el jugador es de Junior? La respuesta es la siguiente. América tiene la opción de compra del 70% del jugador, Michael Rangel, por un millón y medio de dólares. 70%. ¿Por qué América necesita hacer el negocio? Porque América está haciendo tratativas de negocios negociando desde los 4 y 5 millones de dólares. ¿Y se le vence a mi taraje? Caso Aristegueta. Es decir, América lo vende a Michael por 4 o 5, le paga a Junior su 70% por un millón y medio y el 30% restante, que es de Nacional y hay una parte del jugador. Bueno, América tiene que pagarle a Nacional de la reventa, no de la venta del 70%, de la reventa tendría que darle esa parte del 30% a Nacional y al jugador. Ok. Ok, quedó aclarado de quién es el jugador, ¿no? Sí, la parte actual. Entonces, América, ¿por qué a América le conviene el negocio? Esa es la situación. Porque América tiene la potestad de la compra, o sea, tiene la primera opción. América es el que puede comprar a Rangel. Ahora, ¿están tasando a Rangel en 4.5 millones de dólares? No, no lo están tasando. Hay negocios, hay ofertas desde 4 o 5, ¿ok? Esa es la situación. Entonces, América se va a mocillar un dinero. 4 o 5, en platal. Esa es la situación. En el fútbol suramericano. Conclusión, América necesita hacer el negocio. Claro, necesita hacer el negocio porque América necesita caja. Le pregunté a la América y vi, ¿y por qué no sé carácter? Y le dijo, ¿por qué? Porque no tengo caja. Y esto se lo pregunto a Evo porque no lo sé. ¿Y sabe por qué creo que debe ser así? ¿Por qué no es igual que, por ejemplo, Cepelini, que Nacional lo compra y después lo vende? Porque es que Nacional ahí ya tenía el uso de la opción. En cambio, todavía Rangel no tiene el uso de la opción. ¿O sí? Porque falta mitad de año. Sí, todavía tiene contratos hasta mitad de año. Exactamente. Entonces, por eso puede hacer un negocio inicial, o sea, como más seguro todavía. Claro, claro. Lo tengo vendido, tú me das una parte, aseguro acá y lo compro acá. Y eso no está mal. Y el negocio es que coge lo caliente. Hoy Rangel vale eso. O sea, vale un dineral, hoy Rangel. Y para Junior sería un gran negocio. Para Junior, para América, para Nacional, para Rangel, todo el mundo. Todo el mundo feliz, pero el hincha de América. Por eso hay que hacer. Ya se ilusionaban con Paz, Carrascal, Juan David Pérez, Duván Vergara, Adrián Ramos. Ahora, en las situaciones, América, ¿por qué necesita América hacer el negocio? Porque América le entraría un dinero ahí y necesita ese dinero. ¿Y por qué más? Porque como ya Michael Rangel es un jugador con ofertas internacionales muy fuertes, de salarios muy fuertes, Panamérica sería casi imposible pagarle a Rangel lo que le están ofreciendo afuera. Sostenerlo, sí. Y ya decirle a Rangel, venga, no se gane esa plata de ahí. Y ya el jugador se empieza a quedar sin querer. Es otra cosa. Entonces, ya se entiende el contexto. ¿Hoy cuántas ofertas tiene Rangel? Tiene ofertas, sí, claritas. Una de Brasil y una de China. Una de Brasil. Una de China. Y una de México que decían que se había caído. No, estaba. Pero se reactivó, porque el jugador que quería Cruz Azul, se le cayó a Cruz Azul. Entonces, Cruz Azul, hoy preguntó otra vez, dice, bueno, reactivemos a Rangel. Hagámosle a ver. Pero la información que tengo es que Rangel tiene la mejor oferta y la probabilidad más cercana sería la China. Y que se estaría definiendo la próxima semana. Bueno, pero Eduardo, no... Es la más fuerte económicamente. Mira, ahí está yo. Ahí está. Yo, para ir con John Hernández, yo invito, yo que hableca al principio del programa con René del tema, invito a que con humildad el señor Daniel Pérez le presente disculpas a Eduardo Luis. ¿Por qué? Porque Daniel Pérez dijo, yo sé qué va a decir ahora Eduardo Luis de Rangel. Tiene ofertas y si llegan se va. Nos contó la realidad económica, contractual y muy bien lo felicito. Pero ¿y dónde está el futuro? Pintó con todos. No dice una oferta real, no dice el equipo. Eso sí lo digo, el único nombre de equipo que tengo es Cruz Azul. De resto no tengo nombre de que tengo. Países A, porque llegó una oferta de Argentina. Pero negociar con argentinos es muy complicado. Ahora, Michael Rangel no va a participar del torneo amistoso que va a ser el canal internacional colega. No va a participar porque a Michael lo van a proteger. No viaja, no viaja. Se queda aquí en Cali. Ni siquiera viaja. Gómez Hernández, ahí quedó claro lo de Michael. Conclusión, Michael Rangel, es casi imposible, casi, voy a dejar una puerta abierta porque eso me está congazada. Casi imposible que se quede en Colombia. ¿Cómo estás, gomita? Un abrazo. Bienvenido, John Hernández desde Cali. Qué pena si te chivié, pero fue lo que investigué, amigo. No, 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 para nada. No, Eduardo, es que usted la tenía clara desde el martes con el saludo muy especial para ustedes y para los televidentes. Usted el martes en este espacio dijo que no se quedaba. Yo dije que había hablado con el profe, que había hablado con don Tulio, la idea era de pronto sostenerlo, pero imposible. El término que usted utilizó es imposible. ¿Cómo será que él durante esta semana de pretemporada ha hecho trabajo diferencial? No ha hecho trabajo de contacto para protegerlo y ni siquiera viaja. Se queda aquí en Cali esperando. Lo que usted decía, lo de China, me dijeron hoy en América, que es muy fuerte económicamente lo de China. Y efectivamente anoche volvieron a llamar de México porque el negocio no se había caído del todo y se reactivó. Y no, ahí va a contar una más, que es tan más social si quieren. Michael Rangel ya hizo trasteo de sus cosas de Cali. Michael Rangel se está quedando en Cali mientras entra con el equipo en un hotel que le puso el club. Ya no vive en Cali. El hotel del sur de Cali. ¿Y dónde están las cosas? Se la llevó para Ibagué. Mandó todo para Ibagué. ¿En una ovega? De donde es la señora. Ah, ya. La otra pregunta, John, con las muy buenas tardes es... ¿Y cómo será que la señora ni siquiera está aquí en Cali? Así es. ¿La señora se quedó en Ibagué? No, ya Michael está con su cabeza en el exterior y es lo normal, es lo entendible. Pero si esto está ya casi o prácticamente cocinado o muy avanzado para que se cocine, ¿ya la América está pensando en su reemplazo? ¿Hay jugadores ahí en el sol? ¿Adrián Ramos no te gusta, Adrián Ramos, como de reemplazo de Michael? Yo lo pongo de nueve, Adrián Ramos. ¿Adrián Ramos? Cuando David Pérez por la derecha, Duan Vergara por izquierda y pones a Adrián Ramos por el centro y los matamos. Digo, dirá la gente de la América. Yo he escuchado al técnico de la América, que si se daba en el momento dado la salida de Rangel, él estaría interesado en un jugador también. Que iba a ser nueve, delantero con América. ¿Qué dice Goma? Dale, John. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? No, que Adrián Ramos llega como reemplazo efectivamente, porque le preguntaron que si quería jugar por un costado, de pronto un poco más atrás que nueve, y él dijo que no. Que llegaba como nueve, nueve y como delantero, que llegaba en esa posición a la América. Delantero centro. Delantero centro. Claro, es que eso era lo lógico a final de año, cuando salió. ¿Adrián ha jugado ahí? No, pues Adrián se llenó de goles en Europa. Se cansó de hacer goles en Ederta Berlín y produjo un de nueve. Que fue además una sorpresa para nosotros, que veníamos en esa época acostumbrados a ver una persona Adrián Ramos con unas características de goleador diferentes. Y lo hizo súper bien. Y las imágenes que hubo ayer, bien, lo ponen a jugar de punta y allá la rompen. La imágenes que mostramos ayer, de goleador, ¿no? De nueve, nueve. De nueve. John, se nos acabó el tiempo contigo, te mando un abrazo gigante, tenemos voleibol, qué pena. Abrazo, hermano. John. Un abrazo a Eduardo, un abrazo, compañeros, y a todos los televidentes. Mañana las saltas del Cali, las bajas del Cali también, mañana, por favor. Tenemos que hacer la pausa, ya venimos. Se nos fue rápido el programa, es cierto. Pausa, ya venimos. Ya se acabó. La pregunta, ¿qué sería del fútbol sin Daniel? Pues, hombre, ¿qué sería de los peces sin el agua? Definitivamente, en nuestro fútbol le duele mucho a Daniel. Daniel, Daniel es importantísimo para el fútbol profesional colombiano. Es el goleador del fútbol colombiano. Y él es Daniel. Hazme el peluqueado de Daniel. A mí también. Daniel hace grande el fútbol, porque él es de esos hinchas que lo apoyan. Como tú, suscríbete al nuevo canal Winsports Más. Métete con todo el fútbol. Métete a Winsports Más. ¿Dónde podrás disfrutar del fútbol profesional colombiano? En Winsports Más, el canal dedicado 100% al fútbol, por el que podrás vivir la emoción de todos los partidos de la liga. Y estos son los operadores donde lo podrás sintonizar. Métete con todo el fútbol. Métete a Winsports Más. ¿Recuerdas quién te enseñó a amar sin condiciones? Sin importar si las cosas van bien o van mal. Si hoy es pura felicidad y mañana tristeza. ¿Recuerdas quién fue esa persona que te llevó de la mano y te enseñó a gritar sin sentir vergüenza? Sin importar la edad o el género. Si lo recuerdas, agradecele. Porque lo que sientes hoy por tu equipo, posiblemente se lo enseñarás a alguien que tú también amas. Y lo mejor es que este amor les va a durar toda la vida. Y siempre tendrán una oportunidad para comenzar de nuevo. Vive las emociones. Disfruta nuestros equipos. Vive la liga. Winsports. El canal que todos queremos. Regresamos en el numeral Nuestro Fútbol. Si fue muy rápido el programa. Y la gente porque mire, tendencia no en Colombia. Y tendencia no en Colombia, ¿por qué? Porque a partir de cero, como un segundo, la tendencia va a ser preolímpico por Winsports. Voy a mirarte. Una locura absoluta. Es más, un abrazo y le ganamos a Pa' Quererte, que igual es una maravilla de producción. Pero ahí estoy. Yo cambio. Yo cambio. Voy a clavar. Sí, entonces yo pa' quererte. Pero vamos, vamos. Está muy buena la novela. Me encantó. Esa novela me encantó. Está muy buena. La novela de Rangel se lo merece. Se lo merece. Claro. Lo merece, lo merece el América. Lo merece el Junior. Ese muchacho ha luchado. Es que estaba en todo el equipo. En todo el equipo le fue bien. Y no crean. No crean. En todo el equipo hizo gol. Tiene 28 años. Tiene edad para irse a un equipo como Cruz Azul. Total. Para ir a romperle al fútbol medicano a ser campeón. Yo quiero que vaya a Cruz Azul. Ah, es un buen muchacho. Me gustaría ver. Yo consumo mucho fútbol medicano. Yo también mucho. Me la he pasado bien. Gracias, muchachos. Buen programa. Mañana. Más alta, más bajas. Mañana. Vamos a hablar de un tema muy importante. Mañana también de 4.00 a 5.45. Mañana 4.00. ¿Por qué mañana? Porque mañana ya empieza el voley, pero masculino en Chile. Sí, señor. Éxitos a Colombia. Que vayamos a los Juegos Olímpicos. Muchachas, les deseo lo mejor. Vamos, Rizola. Vamos, Rizola. Gracias. Que venga el voleybol. Gracias a todos. Mañana nos vemos. Chao, chao. Chao, chao. Es el momento más especial del día para WinSport. Lo es porque le da a ustedes una cordial y respetuosa bienvenida. A partir de este minuto comenzamos a ofrecer a ustedes el desarrollo de la última jornada del torneo periolímpico de voleybol Rama Femenina, que hoy permitirá al mundo conocer si es Argentina o Colombia quienes van a los Juegos Olímpicos en Tokio 2020 con el equipo de voleybol Rama Femenina. Esperamos, como todos estos días, que disfruten, que se unan a la selección de Colombia, a la selección de la casa. Y que, por supuesto, compartan la emoción del trabajo, la calidad y condición de Venezuela, Perú, que abren la jornada y luego Argentina, el rival de Colombia. Sean todas y todos, señoras y señores, bienvenidos. El relato en el compromiso de apertura de esta última jornada va a estar con mi amigo, compañero, don Lucho Escobar. Lucho, bienvenido. Lucho, te escucho. Gracias, Carlos Julio. Un abrazo. Feliz tarde para todos ustedes. Amables televidentes de Wingsport, el canal que todos queremos, el canal del preolímpico. Estamos en la capital de la república, en la ciudad de Bogotá, originando y trascendiendo fronteras, donde llega este preolímpico y donde llega toda esta información. Es un placer para nosotros compartir con ustedes, primero, el plato inicial que es entre Venezuela y Perú, y luego un escalón más arriba, Argentina y Colombia. Muy escaso, muy cerquita de llegar a buscar su tiquete a Juegos Olímpicos Tokio 2020. Así que es fundamental la presencia del público en un estadio como ustedes lo ven, que ya está totalmente con su aforo y realmente no le cabe un alma más, aunque todavía en la parte exterior, Carlos Julio, tenemos gente por ingresar. Intentando ingresar para apreciar el desarrollo de esta última jornada. Bueno, no hay más nada que decir por el momento, todo este equipo de trabajo que está acá en este escenario. En el pulmón deportivo de Bogotá, el Coliseo del Salitre, le reitera el saludo especial de bienvenida, e igualmente decirles que disfruten al máximo esta hermosa presentación de las damas con el voleibol de Sudamérica. Una pausa, Lucho. ¿Cómo no? Y volvemos. En un instante. La pregunta, ¿qué sería del fútbol sin Daniel? Pues hombre, ¿qué sería de los peces sin el agua? Definitivamente en nuestro fútbol le debe mucho a Daniel. Daniel, Daniel es importantísimo para el fútbol profesional colombiano. Es el goleador del fútbol colombiano. Y él es Daniel. Házme el peluqueado de Daniel. A mí también. Daniel hace grande el fútbol, porque él es de esos hinchas que lo apoyan, como tú. Suscríbete al nuevo canal WINSports Más. Métete con todo el fútbol. Métete a WINSports Más. ¿Qué es WINSports Más? Es el nuevo canal de WINSports, donde podrás ver todos los partidos de liga, muchos más partidos de copa, torneo y liga femenina, en vivo. Un canal con programación 24 horas. Métete con todo el fútbol. Métete a WINSports Más. Arawak te trae el gel frío natural recuperador corporal. Después del ejercicio físico intenso, logra una rápida recuperación, mejorando el flujo sanguíneo, aliviando la sensación de cansancio. Arawak, gel corporal para después del ejercicio. Arawak, la cultura natural de la belleza. Ningún sueño es pequeño o demasiado grande. Realice un plan de ahorro con la cuenta tu meta y nosotros le ayudamos a cumplirlo. Juntos le damos la mano a Colombia. Somos Banco Mundo Mujer, el banco para ahorrar e invertir. Arawak te trae el gel caliente natural termoactivo corporal. Aplica el gel en la zona que vas a trabajar y listo. Aumenta la producción de energía local, disminuyendo el riesgo de lesiones musculares. Arawak, gel corporal para antes del ejercicio. Arawak, la cultura natural de la belleza. Señoras y señores, aquí estamos compartiendo con ustedes esta imagen, la imagen que nos instala en el Coliseo del Salitre, en la capital colombiana. Aquí están las selecciones del Perú, parte inferior en sus pantallas. El informe blanco, la lista roja en el pecho, la banda cruzada roja en el pecho. Y la selección vino tinto, la de Venezuela. Ahí está Ainaga Zuniaga, número 7, jugadora que está trabajando sobre la malla. Se da inicio, ha sido el lucho, a la jornada final de este torneo preolímpico. Entre Venezuela y Perú, selecciones que desde ayer al concluir sus compromisos, perdiendo frente a Colombia, la selección de Perú. Y ante Argentina, la de Venezuela, crearon por fuera de cualquiera posibilidad de acceder al cupo que da este torneo para ir al certamen del vóleybol rama femenina en Tokio 2020 mucho. Por supuesto, pero le damos igualmente la bienvenida a todos nuestros televidentes que les llegue esta señal al Perú o a Venezuela, que han estado muy pendientes también del desarrollo de este preolímpico. Y prepárense, por favor, amables televidentes de Buen Sport, el canal que todos queremos, el canal del preolímpico, porque vendrá el juego Colombia-Argentina. Definitivo, decisivo. Quien gane, irá a Juegos Olímpicos. No hay cama para mucha gente, solamente un cupo está dispuesto y es el quien gane y quede primero en este evento preolímpico realizado aquí en la ciudad de Bogotá, en la capital de la República. Y que a través de Buen Sport hemos tenido el placer de llevárselos a todos ustedes en Colombia. Así que cordial invitación, como le decíamos hace un instante en el saludo, para que nos acompañen, para que estén con nosotros. Y observemos todo lo que va a pasar en estas incidencias, que aparentemente es un partido ya que ni quita ni pone, porque no entrega ningún cupo. Ya quedaron por fuera de buscar la posibilidad de olímpicos, pero siempre será en el voleibol femenino un buen duelo entre venezolanas y peruanas. Vamos a escuchar, también a acompañar con su mensaje, a quienes están integrando este equipo de trabajo en la parte periodística. Está Salomé Fajardo, para entregarnos el primer detalle de lo que está viviéndose cerca de las selecciones de Venezuela y de Perú. Salomé, buenas tardes, bienvenida. ¿Cómo estamos, Salomé? Hola, don Carlos Julio. Saludo especial para usted, también para don Lucho Escobar, y claramente para todos nuestros televidentes. Bienvenidos a este partido de Venezuela versus Perú. Pues bien, bastantes novedades por parte del equipo dirigido por el señor Francisco Herbaz. Después de ayer del partido ante Colombia, las jugadoras se encontraban cenando y lamentablemente cayó un cuadro de dos metros con un peso de 20 kilos sobre la zona donde se encontraban las jugadoras. Las más afectadas fueron Flavia Montes, que ahorita la vi, tiene cuello ortopédico, y Carla Ortiz. Por fortuna, no es nada grave, pero el día de hoy no jugarán este encuentro. También se encuentran afectadas o con molestias. Magui Laura Frías tiene una lesión en la espalda y Ángela Leyva tiene lesionadas sus rodillas. Seguramente van a estar en el encuentro, pero no lo van a jugar completo. Ustedes por ahora continúen con más información. Estas son las novedades del equipo peruano y más adelante seguiremos con más en este encuentro. Detalles, gracias a la más detalles que recoge Lucho, también nuestro compañero, don Sergio Llamas. Cuando seguimos advirtiendo, el trabajo de preparación es el preámbulo de esta jornada que tendrá en el juego de fondo a las selecciones que aspiran a viajar a Tokio. Para competir, por supuesto, no en plan de turismo. Colombia y Argentina. Vamos con usted, don Sergio Llamas. Sergio, bienvenido. ¿Cómo está usted? ¿Qué detalles se encuentra por allí en donde se haya usted ubicado? Por favor. Mi querido Carlos Julio, saludo cordial para usted, para Lucho y para todos los televidentes. Estamos del lado del conjunto venezolano, conjunto que se llevó la primera ovación de la tarde-noche de hoy, porque bueno, el público, la fanática colombiana, le ha dado su voz de aliento en esta oportunidad para el partido ante Perú. El equipo dirigido por el profesor Chamber contará desde el inicio con el mismo equipo que arrancó ayer en la derrota ante el conjunto argentino. Por primera vez en el campeonato, veremos el uniforme que es de preferencia para el conjunto venezolano, el vino tinto, con el que es reconocido a nivel mundial en esta oportunidad, lo estará haciendo ante el equipo peruano. Gracias, Sergio. Reunión de la selección vino tinto, la selección de Venezuela, con el responsable técnico, el señor Yosvanis Chamberg, de nacionalidad cubana. Tiene camisa blanca hoy. Un técnico jugador de voleibol, profesional de selección de España. Este caballero de camisa oscura es Francisco Herbás, responsable de la preparación de esta selección del Perú. Bueno, y nos acompaña como ha sido habitual en estos días, para entregarnos su opinión autorizada y su concepto, para que todos enriquezcamos el conocimiento sobre el voleibol, el profesor Diego Geseo. Profesor, profe, bienvenido, ¿cómo está usted? Anticípenos algo. Bien, ¿cómo le ha ido? ¿Cómo le ha pasado? Bien, señor. Me alegra mucho. Anticípenos algo. Es un juego, como lo ha advertido Lucho, lo hemos dicho todos, y ya lo saben, nuestros telespectadores en todo el mundo, no significa sino cumplir el calendario. No da opción de ir a los olímpicos ya, entonces, ¿qué lectura le da a usted a lo que van a presentar hoy Venezuela y Perú? Por favor. Bueno, como ustedes bien lo dicen, ya ellos están por fuera, ¿no? Los dos no tienen ninguna opción para la clasificación a Tokio, pero yo creo que es el juego de la honra, ¿no? Es el juego donde se está jugando... ¿De la dignidad? De la dignidad, sí. Permítame, porque las campanas, ya pasó la Navidad y hay un nuevo, pero las campanas anuncian lo siguiente. Señor locutor, bienvenido a ustedes. Solicitamos a todos los presentes ponerse de pie para escuchar los himnos nacionales. Himno nacional de Venezuela. Señor locutor, bienvenido a ustedes. Señor locutor, bienvenido a ustedes. Himno nacional de Perú. Señor locutor, bienvenido a ustedes. Señor locutor, bienvenido a ustedes. ¡Viva el balón! Se denomina igualmente la Marcha Nacional del Perú, el himno que acabamos de escuchar con respeto a todos, con un público que ya prácticamente ha ocupado todos los espacios disponibles en este escenario, el Coliseo del Salito. Profesor, seguimos con usted. Permítame un segundo, permítame porque ya viene el siguiente anuncio. Señor profesor, adelante por favor. Los árbitros internacionales designados para este encuentro son... Primer árbitro, señor Reynaldo Cariega, de Chile. Segundo árbitro, señor Javier Tostado, de Uruguay. Muy bien. A su posición, juez número uno, don Reynaldo Cariaga, de Chile, que comienza también a hacer la revisión. Vienen ustedes con su micrófono para comenzar a hablar con mesa de control. También lo está haciendo el juez número dos, de piso, digamos, don Javier Tostado, de Uruguay. Por los inicialistas del equipo de Venezuela. Número catorce, Aláos Carpando, capital. Número uno, Berlín Serrano. Número cuatro, Javier Tostaria. Número siete, Alizar Zuniaga. Número quince, María José Mérez. Número dieciocho, Alejandra Arguello. Número cinco, Garial Dícidura, jugada de equilibrio. Jeven Regadores, señor Josuani Chambers. ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Número dos, Viena de la Bella. Número tres, Brenda Daniela Uribe. Número cuatro, May Carmen Guerrero. Número seis, Aizandro Pioz. Número dieciséis, Leslie Leiva. Entrenador, señor Francisco Hermas. Número dos, Gómez. ¡Vamos! Pues muy bien. Ya está todo dispuesto, ya está todo determinado. Parte izquierda, o en el fondo, primero aquí en su pantalla, está la selección de Perú. Primera parte inferior de la pantalla. En el fondo está la selección de Venezuela. Venezuela, ya la hemos visto, ya han anunciado quiénes van a comenzar jugando, la reiteramos. Ale Oscar Blanco, que es la capitana, Aiza Azuniaga, María Pérez, Marillén Serrano, Alejandra Arguello y Gwinder Rey Medina. Chicas de Venezuela, selección de dos partidos de puntaos, dos derrotas consecutivas. Y la selección del Perú, también ya con sus jugadoras, esperando la autorización para comenzar el juego, presenta esta nómina. Dos luchos. Alexandra Muñoz con el número 6, 12 para Ángela Leiva, 2 para Diana de la Peña, 3 para Brenda Uribe, 16 para Leslie Leiva y Mari Carmen Guerrero con el número 4. Cuando ha comenzado el juego, señoras y señores, el balón volador se ha puesto en movimiento aquí en el salitre y nos vamos para el primer juego, el primer juego de la tarde de los dos que tendremos esta noche. Primer juego, señoras y señores, aquí está la emoción del voleibol. El relato para ustedes de don Lucho Escobar. Lucho, te escucho. Zuniaga en el servicio viene recuperando bien la bola, primero el equipo peruano entrando por zona, atrás lo venía haciendo Uribe. Y el punto es para Perú, esto se niveló, apenas estamos en el primer set, primeros 36 segundos de juego, uno tiene Venezuela, uno tiene Perú. Entonces, profesor Diego, usted lo mencionó, es el partido de la honra, de la dignidad, del cumplimiento y demás. Eso implica que veamos un partido de gusto entre cada selección, no hay presión. Sí, yo quiero ganarle a Perú, sí, yo quiero ganarle a Venezuela, pero van a jugar con tranquilidad las dos selecciones. Yo siento que sí, porque ya no tienen nada que perder ninguna de las dos. Deben hacer una buena presentación y fuera de eso son los dos equipos que están nivelados por los resultados obtenidos frente a sus rivales. Entonces, estos dos equipos, como no están parados. Buen bloqueo en este momento, se venía levantando primero María José Pérez y lo propio venía haciendo Virilín Serrano por Venezuela, de nuevo se nivela el juego. Estamos 2-2, ¿no? Segundo empate en el partido, entonces. Sí, señor. Servicio para Venezuela. Lo viene haciendo efectivo, va cayendo ahora en territorio propio, se acomoda a línea de 3 metros, atacando. La número 4, que es la Medina, venía saliendo la opuesta del equipo de Perú y el punto es para Venezuela ahora. Un buen bloqueo, bloqueo doble que venía haciendo el equipo bolivariano. En zona 2, profesor. Ya como tienen el análisis de los partidos anteriores, Perú sigue jugando lo que busca, que es un balón rápido hacia la esquina. Entonces, la lectura de Venezuela es plantarse en allí y esperarlos. Servicio de nuevo para Venezuela, el partido 3-2 arriba para el equipo vinotinto. Quedando para que recupere Zuniaga. Vuelve otra vez, aguante, reacciona ahora desde el piso. Solo viene haciendo Valero, toca de nuevo y queda en territorio de nadie. Apiñaditas, apiñaditas en un metro de diámetro las seis peruanas. Y ahí acomodó muy bien la bola el equipo venezolano para montarse 4 por 2 en el juego. Bueno, lo dicho, Venezuela está jugando tranquila. Venezuela está sin el nervio de los partidos anteriores, con la pretensión de cerrar su intervención, demostrando que también tienen condición y calidad. Servicio ahora atacando por 2, hora 2, el equipo peruano, a ver que hay punto para el equipo venezolano. ¿Contacto en la valla? Parece que sí. Es lo que está marcando el hueso. Es lo que marca nuestro amigo Reinaldo Cariaga, de Chile. Quinto punto para Venezuela. Tres de diferencia. Es el primer set. Informa Buenaspor, el canal del Proolímpico, el canal que todos queremos. Servicio para Venezuela. Lo viene haciendo efectivo, va recuperando la bola primero a Leiva. Vuelve otra vez a caer sobre el territorio venezolano. Zuniaga que lo hace bien, entra desde arriba, se levantó al huello, el bloqueo es bueno para el equipo peruano. Esa zona, zona 2 en ataque en la malla para Venezuela, creándole muchos problemas a Perú. Además que primero le controlan el ataque sobre el 4 porque es un equipo que vuelve hacia adelante. Y han obligado al profesor, les vas a pedir un tiempo afuera. Mire usted, escuchemoslo. Lo tocas y nos la defienden otra vez. ¿De acuerdo? Con la 4, la aguantamos sobre la línea en el pasillo hacia allá. Como le jugábamos ayer a la 4 de Colombia, tarde en el tiempo y adentro. Tarde en el cuarto y adentro. ¿De acuerdo? Salimos a la primera. Tráetela cerca tuya. ¿Vale? Ella la Blue, lejos abiertas a los extremos. Le pide que nos muestren el bloqueo tan rápido, que esperen un momento para que no tenga opciones y que vayan hacia adentro. Está pidiendo que cubre la diagonal con sus manos apuntadas hacia adentro. Vamos viendo la repetición, la forma como se levanta bien Brenda Uribe. Servicio para Venezuela, 6 por 2. Gana Venezuela en el primer set a Perú. Efectivo lo viene haciendo ya Pérez María José. Viene recuperando. Atención que desde atrás viene atacando primero, metida a Leiva. La mano en diagonal, ahora cambia de frente. Viene sobre la Líbero, recuperando la bola allí. La Líbero, ya anótenle una buena jugada. Un buen rally que estaban haciendo aquí las viñas de Venezuela. La banda muy larga. Sin embargo, el punto al canso de Rosario, usar una mano allí. El punto es para Venezuela. La tendencia de juego de Perú es marcada. Nosotros los entrenadores definimos eso, que es un equipo que juega solo hacia adelante. Entonces, por eso Venezuela hace un bloqueo en opción, mandándole siempre doble bloqueo hacia la zona 2. Y de ahí la ventaja, la máxima en el partido. Cinco puntos, Lucho. Otra vez María José haciendo el servicio desde atrás. Zona de Zagueros. Viene recuperando el equipo peruano. Se está levantando Palacio. Vanesa que la tiene. Volve otra vez a insistir. El equipo peruano, reitera Vanesa. Es la Líbero del equipo peruano. Pasando sobre un costado. Cayendo ahora para que venga a buscar la zuniaga. Clavo a la pelota. Vuelve a quedar suelta. A este rally también está bueno. Lo acomodó. Reacciona el equipo venezolano, que con la yema de los dedos se le fue ancha. ¿Le llegó como sin dirección? No. Emplea una técnica que se ve muchísimo en el voleibol arena, que es pegarle con los nudillos. Entonces, cuando intenta golpear, como hay poca zona de contacto, así mismo, pues, no le pega bien a la pelota y se va hacia otro lado. Pero Venezuela es la que está manejando el ritmo del partido por ahora en este primer set. Lucho, te escucho. Entra Vargüelle por detrás. Servicio para Montes se queda en la malla. ¿Y si a eso le agregamos, Lucho? Sí, porque... Uno quiere que su equipo entre en ritmo. Entonces, uno, ojalá después de tener tantos puntos en contra, poder conseguir bien el saque y ellos mismos paran su racha. Te escucho, Sergio. Vuelve a la cancha Ale Óscar Blanco, la jugadora más importante del conjunto venezolano. Es la capitán del equipo. Ale Óscar Blanco, perfecto. Va quedando para que domine precisamente la Blanco que ha tomado hoy. La bola es buena. La bola es buena. Una bola pegada, picada a todo el vértice. Sobre el costado de la paralela del sector derecho. Con absoluta tranquilidad está resolviendo Venezuela en recepción y a defensa y ataque su partido ante el Perú. Cerrano en el servicio por Venezuela. Viene recepcionando bien. Vuelve a entrar por el otro costado. Queda para que domine desde atrás. Viene levantándose allí, dejando para Leiva. Reacomoda otra vez sola de Zaguero. Vuelve, insiste, se recupera bien. A cero, la mete, la acomoda. Apareció Palacio que la va levantando a cordón de zapato. Ahora reacciona de nuevo Venezuela. Estaba llegando Zuniaga, dejando para que domine Pérez. María José levanta y viene el contragolpe. El balón al piso y anótenle a Perú. Una buena reacción peruana. El rally más extenso, ¿no es cierto, profe? Mostrando Perú también algo de reacción. Aquí en una maniobra muy interesante de Zuniaga, jugadora número siete, que sabe leer muy bien el desarrollo y la acomodación de los rivales en el área de sus nueve metros de Perú. María Carmen Guerrero que venía tocando ese último balón y aquí se le fue. Punto para punto para Perú. Disculpe, Carlos Julio. Claro, pero es que la jugadora de Venezuela como que dudó en si la pelota se iba larga o no. Y cuando reaccionó vino el mal contacto. No la duda. Uno de lo que le pedía a los jugadores es que una vez tomada la decisión debe completarla. Si la bola igual va para afuera, pero ella toma la decisión de golpearla, que la golpee y la ponga en vuelo. María José. María José. Y bueno el bloqueo ahora que hace Perú por zona dos que está reaccionando ahora. Se le está viniendo encima a Venezuela. Seis tiene Perú, nueve tiene Venezuela. Servicio lo viene haciendo Uribe, Brenda Uribe. Flotting corto para Brenda, lo ven acomodando. Aparece Zuniaga, otra vez el bloqueo. Allí apareció de nuevo Guerrero y apareció de nuevo Leiva. Leslie, Leslie Leiva, sí señor. Bueno, pues está rindiéndole a Perú ahora con el servicio de su jugadora Brenda Uribe. Que actúa en el club Alianza Lima en el voleibol femenino del Perú. Ahí la tenéis. Buena bola otra vez. Y descuenta, no alcanzó a llegarle la chiquitica. No alcanzó a llegarle a Isara Zuniaga. Y entonces, profe, ¿un problema en la recepción? Realmente fue un problema en la recepción allí y pues no puede hacer nada el armador. Ella trata de moverse hacia el balón, pero no logra llegar. Balones que me regalen el contrario, esa es la que tengo que ganarme. Vamos a trabajar un poquito de calidad en las acciones. No vamos a conformarnos con darle el balón y que el balón vaya para arriba. No, si el balón yo le doy y tiene que ir para las ocho, que tiene que ir para las ocho. Si voy a hacer un paseo, lo hago con calidad. Pero no me conformo con darle el balón. Ahora, un poquitito más de tranquilidad. Está llegando el bloqueo. Estamos agrupando. Trabajamos un poquito contra las manos. Salimos de saca eso con tranquilidad ahora. ¿Estamos claros? La inflamación se manifiesta clásicamente por cuatro signos clínicos. Enrojecimiento, dolor, tumefacción y aumento del calor local. Caléndula, principio activo natural de Dololed. Dololed, antiinflamatorio de origen natural. Después de nueve minutos y veinte segundos, sigue Perú con el servicio. Y sigue el relato de usted, Don Lucho Escobar. Lucho, te escucho. Brenda Uribe al servicio. Castiga allí el maderame o esta zona sintética, que es la que se está utilizando aquí en el salitre de la capital de la república. Volve a recuperar al cordón de Zapato. Venía levantando Palacios. Cruza bien la malla. Se levantó Zuniaga. Cambió ahora por zona dos. Con los dedos, la yema de los dedos la pasó. Bazo del puesto ahí. El balón se fue largo. Se fue largo. Punto para Venezuela ahora. Al fin superó el nueve. Al fin, profe, vuelve a tomar un poquitico entonces de confianza para seguir con la ventaja que le da ahora el dominio en el primer sed a esta selección. La de Venezuela. Luchito, referencia a lo que dices. Sí es un maderamen. Sobre el maderamen está puesto el sintético que se llama Teraflex. Ah, Teraflex. Correcto. Ese era el nombre que estaba buscando. Muchas gracias, profesor. Pero está montado sobre el maderamen. Esto hace que se absorba más impacto y es la condición ideal para hacer el voleibol y no sufren las articulaciones. Exactamente. Una superficie totalmente plana y libre de cualquier aspereza. Tampoco puede ser tan lisa porque resbalan las jugadoras. Sí, señor. Servicio para Zuniaga se va levantando desde la zona de Zaguero. Venía apareciendo. Muy bien. Atrás María José Pérez la acomodó en la bola. Se fue al fondo. Y el punto es para Venezuela ahora. Lucho. Te escucho. María José Pérez que es la mayor adotadora en el torneo para el equipo venezolano. Con este sería su punto número 22. Servicio para Venezuela. Lo viene haciendo efectivo en acero. Vuelve a recuperar desde afuera. Se levanta cuan larga es Leslie Leiva. Recupera a Zuniaga que está metidita en el partido. A ver qué dice la bandera. El punto es bueno para Venezuela. Rosa juega contra el bloqueo. Hace un block out y ahí saca ventaja. Ya viene Colombia Argentina. Usted lo vivirá a través de WinSport, el canal que todos queremos con el relato de Marvin Debbia. Marvin Debbia lo tendremos aquí para Colombia Argentina. Servicio de nuevo. Por parte de Arguello de Venezuela. Punto para Perú. Alcanzó a tener también ahí un gol. Le dieron el lateral también ahí. Sí. Además que la armadora de Perú ya empezó a jugar hacia adelante y hacia atrás. Romero ya estaba distribuyendo el balón de otra forma. Ya el bloqueo venezolano tiene que moverse más. A diferencia de Venezuela que se distribuye el balón mucho mejor armado. Punto ahora para Venezuela. Que rearma su manifestación de juego y vuelve a tomar la distancia de cinco puntos que estaba manteniendo antes de llegar al punto 11 del juego. Se distancia 14-9 de Perú. Vuelve el servicio para el equipo de la República Bolivariana de Venezuela. Lo viene recibiendo primero desde atrás Uribe. Bien con el antebrazo. Se levantó ahora con larga vez. Es Leiva. Acomodó el balón y el punto se va para Perú. No alcanzó a tomar el rebote aquí con el antebrazo. Y punto bueno para Perú. Lucho. Te escucho, Salomé. Sí, señor. Para contarle sobre Ángela Leiva. Ella en estos momentos está haciendo las veces de capitana porque Carlos Ortiz está lesionada. Es una de las jugadoras que milita a nivel internacional. Hace parte de un equipo turco. Gracias, Salomé. Arriba la fracción. ¡Bien que buena bola! Se levantó Leó Oscar Bianco. Le metió la palmada seca. Diagonal hacia abajo y la acomodó a territorio de nadie, profesor Diego. Es la habilidad que tiene Zuniaga para armar. Es una armadora muy versátil. Juega todo el tiempo, distribuye balón por centro. Juega la pipe, juega adelante, juega atrás. Siempre está sorprendiendo. Otra vez el servicio para Venezuela. Viene respondiendo Uriudo. ¡Bien! Se viene quedando de ahí. Recupera otra vez el punto el equipo peruano. Alexandra Muñoz, ¿no? Es la armadora que tiene ese quiebre de cintura que desacomoda quien quiera intuir el desarrollo de la cintura. Ahí la tiene pantalón. Pensábamos que era zurda, ¿no? Ayer cuando hacíamos comentarios. La observación fue estiestra, pero... Nos tocó ponernos agudos para observar cómo era que ella desarrollaba su juego hasta que finalmente encontramos esa novedad en ella. Es el émbolo de la mano derecha. Leiva que viene recuperando bien desde atrás. Balanzando desde zona de Zaguero. Vuelve a acomodar Zuniaga. Otra vez. Ven y entrando. Serrano acabó el balón y el punto es para Venezuela que en este momento está indratable. Diferencia ahora de seis puntos. Esta es... Esta es la protagonista. Ahí donde la ven ustedes. Menudita. Número siete. Es nuestra chica Aizar Zuniaga. 1'62. Punto para Venezuela. Punto para Benzo. Salomé, ¿qué dice allí el técnico venezolano? ¿Quién está con Venezuela? Está Sergio. Sí, Lucho, con Venezuela. El técnico está bastante activo en la parte, en la raya del rectángulo, pidiendo calma a sus jugadoras, pero todo tranquilo hasta el momento. Perfecto. Gracias. Una acotación frente a los entrenadores. Antes el reglamento tenía marcada una línea discontinua cerca ahí al rectángulo. Que era la zona donde se podía movilizar ellos. Exacto. Se le podía ir. Eso ya se quitó. Eso fue una de las modificaciones actuales que hicieron el reglamento y uno como entrenador ya puede ir hasta la línea lateral. Perfecto. Zuniaga. Elevante. Se va quedando para que domina en el rebote. María José Pérez cambiando sobre el otro costado. Viene dejando ahora para que domine el equipo peruano. Se venía levantando primero Leslie Leyva y el balón se fue ancho. O largo mejor sobre la línea de nueve metros. 18 tiene Venezuela, 12 tiene Perú. Estamos en el primer set. La muestra del profesor Esbar lo indica todo. No le está gustando cómo desarrolla su juego el seleccionado peruano. Lucho. Arriba el ofrecimiento. Atacando ahora Perú por zona 2. Se quedó corretica. No pudo controlar la Zuniaga. Y el punto vuelve para Perú cuando hay cambio ahora en Perú. Ingresan para el servicio. Perú está empleando una libero para la recepción y otra libero para la defensa. Eso es lo que está haciendo en este momento. Diana de la Peña ahora en el servicio. Bueno otra vez y recepciona. Sin embargo Leyva se acomoda. Vuelve a pasarla con la lleva de los dedos. Buscando el tercer golpe. Acomoda. Cuidado. Se les quedó. Vuelve y travesa. Insistir el equipo peruano. Juega bien. Queda para Zuniaga. Entra ahora por zona 2. Acomodó el balón. Se metió. Río Arbujo. Y anótenlo. Gran armado de Zuniaga. Vuelve y engaña. Dándole dos balones consecutivos a la central. Y en el tercero engaña que va a dar por centro y juega hacia atrás. Obriga a nuestros comisores más que deba solicitar un tiempo. ¿Ven? Están solicitados por el equipo de Perú. Perú. Estamos siguiendo más tarde. Estamos siguiendo tarde. Lo único que queremos es que las dos se mantengan rectas. Nada más. El pase a 4 ahora con este tiene que llegar un poquito más tranquilo. Con la velocidad no lo estamos pillando. Cuando estamos siempre incómodos. Entonces vamos a levantarle un poquito la altura. Que se quede más arriba para que juguemos. Y cada vez que tengamos a la colocadora adelante hay que pedirla. ¿De acuerdo? Esa es la pelota de cambio fácil. ¡Vamos! La inflamación se manifiesta clásicamente por 4 signos clínicos. Enrojecimiento. Dolor. Tumefacción y aumento del calor local. Caléndula. Principio activo natural de Dololed. Dololed. Antiinflamatorio de origen natural. El profesor de Perú les está pidiendo que cambien la altura del balón. Después de los dos juegos encontró que la velocidad no le está funcionando. Entonces está pidiendo que el balón sea más alto para que puedan atacar mejor en la bola. Y que cuando esté adelante la armadura venezolana que es bajita, que pida bastante para el balón allí para poder con el ventaja. Muy bien. Sigue el primer set de desarrollo, Dolucho. Señoras y señores, tenemos 17 minutos de juego. El partido está 14-19. Es decir, lo gana Venezuela en el servicio Perú. El relato de usted, Dolucho Escomando. Yo te escucho. Gracias, Carlos Julio. Brenda Uribe otra vez en el servicio. El Flot tiene esa media máquina. Va quedando para que de nuevo Azuriga levante. Cruzó. Un buen balón apareció. Alejandro Arguello. Para meterle en el vértice las paralelas del sector de la mano derecha. Y anótenle el punto al equipo venezolano que ha llegado Carlos Julio al segundo piso. 20-20 tiene Venezuela, 14-20 tiene Perú. Arriba Venezuela. Bola que se va muy abierta. No le funcionó aquí a Alejandro Arguello, el servicio. Cambio en el equipo peruano. Mi querida Salomé. Sí, señor, hicieron cambio del Ibero. Está en ese momento Sánchez en el campeón. Correcto, Elmeralda. Elmeralda Sánchez. Número 21. Hoy que hubo la bola ahora para Venezuela también. Siempre está buscando el territorio libre. Si no le ha funcionado la velocidad para buscar altura ahora, tampoco le está funcionando el bloqueo en la zona 2. Muchos puntos. Sonados de defensa para Perú. Cuatro para Venezuela. No han podido llegar allí. Ni bloqueo individual, ni doble, nada. O sea, no han podido sintonizar el ataque de Venezuela en esa zona. Servicio que viene tomando el primer Medina. Vaya a recuperar. En el rebote y viene el bloqueo a su sillo. Deo alubro para Perú. Liga que me va a dar el equipo peruano con Ángela Leyva. La capitana del equipo con el pecho trató de pararla a la Venezuela. Y hubo un ángel de contacto con Ángela Leyva. Una vez. Estaba pidiendo a la armadora peruana una invasión. De momento de hacer su acción de armado, que le estaban invadiendo y no le permitían hacer esto. ¿De Ale Óscar? Sí, de Ale Óscar. Los dos equipos están jugando con libero defensora y libero receptora. Y aquí limpio entre ese balón. Señoras y señores, rasante punto número 22 para Venezuela. El ataque, el apuesto por esa zona, concentra a Venezuela. Gran éxito en este primer sede. Y un gran porcentaje de los puntos, 22 que hasta ahora tiene. Haría Valero, sirviendo el equipo venezolano ahora. En el bloqueo, ahí se un sillo, se levantó y baja la bola con mucha propiedad. La señorita Serrano, la número uno del equipo venezolano y 23-16. A eso también le podrán llamar a Kinch. No, ahí no hay Kinch, es un bloqueo agresivo, pero lo que hace es que cambia la dirección del balón para evitar el Kinch. Kinch es cuando contactan los dos lados. Vale, ahí es un bloqueo. Las dos lados, una que ataca, otra que defiende, tocan simultáneamente el programa. Ese no fue, sino movimiento de una sola persona. Eso se llama un bloqueo ofensivo. Hay bloqueo ofensivo y bloqueo ofensivo. Ese fue un bloqueo ofensivo totalmente agresivo que él cambia dirección al balón. Y Leslie Leiva se ha tomado muy a pecho su franja delantera de capitán. Echado el equipo al hombre, está el número 11 del equipo del Perú. Levanta bien su vieja, parecía desde atrás. Otra vez para acomodar ese balón con propiedad de Serrano. Y quedan a set point en el equipo venezolano, señoras y señores, en el primer set. Ahí está Zuniega, Cortico en servicio. Arriba viene levantando, atacando por zona A2 y el punto es para Perú. Es el primero que salva, el primer punto de seis que salva Perú ante Venezuela. 18 a 24, más o menos rápido para ellas el juego. 21 minutos apenas lucho. Ángela Leiva al servicio. Va a buscar salvar su segundo punto para ser el equipo venezolano. Recupera. Levanta Zuniega, va sobre la cuesta, la bola se quedó. Y el punto de encerro es para Venezuela. Por donde comenzó, terminó. Mira, zona cuatro propias. Es que el balón de armado que hace la armadora de Venezuela es muy dinámico. Juega por centro, juega atrás, le pone velocidad hacia adelante. No ha permitido que Perú haga una lectura. 21 minutos, 32 segundos. Marcador del primer set, 25-18. Ya volvemos. Esto es lo que tiene para ustedes WinSport, el preolímpico de voleibol. Para los damos. La pregunta, ¿qué sería del fútbol sin Daniel? Pues hombre, ¿qué sería de los peces sin el agua? Definitivamente en nuestro fútbol le duele mucho a Daniel. Daniel, Daniel es importantísimo para el fútbol profesional colombiano. Es el goleador del fútbol colombiano. Y él es Daniel. Hazme el peluqueado de Daniel. A mí también. Daniel hace grande el fútbol, porque él es de esos hinchas que lo apoyan. Como tú. Suscríbete al nuevo canal WinSportsMás. Métete con todo el fútbol. Métete a WinSportsMás. ¿Dónde podrás disfrutar del fútbol profesional colombiano? En WinSportsMás, el canal dedicado 100% al fútbol. Por el que podrás vivir la emoción de todos los partidos de la liga. Y estos son los operadores donde lo podrás sintonizar. Métete con todo el fútbol. Métete a WinSportsMás. Arawak te trae el gel caliente natural termoactivo corporal. Aplica el gel en la zona que vas a trabajar y listo. Aumenta la producción de energía local. Disminuyendo el riesgo de lesiones musculares. Arawak gel corporal para antes del ejercicio. Arawak, la cultura natural de la belleza. ¿Impotencia sexual? Pida su cita 320-8899-777. Bostonmedical.com.co. Arawak te trae el gel frío natural recuperador corporal. Después del ejercicio físico intenso, logra una rápida recuperación. Mejorando el flujo sanguíneo. Aliviando la sensación de cansancio. Arawak gel corporal para después del ejercicio. Arawak, la cultura natural de la belleza. Compartimos con ustedes, señoras y señores, el ejercicio del preolímpico de voleibol rama femenina que tiene hoy su sede en Bogotá, Colombia, en el Coliseo El Salitre, zona del pulmón deportivo de nuestra capital. Estas son las emociones, las mejores imágenes que hemos recogido del esfuerzo, de la actividad de las jugadoras, de la minotinto, que es la selección de Venezuela, y la selección albirroja, la del Perú. Después de 21 minutos, con 25-18, Venezuela ha colocado entonces el partido 1-0 a su favor. Están siendo convocadas ya, don Lucho, profesor Diego, para el segundo cero. De rapidez, profesor. Primer cero. Sí, se marca mucha diferencia en la distribución de juego que hace la armadura Zuniaga. Es de mucho más nivel, siempre tiene alerta al bloqueo de Perú. Y creo que la diferencia se está marcando allí, porque Perú no ha podido leer las acciones de ataque. A diferencia de Venezuela, que ya tiene leído el juego de Perú, pero es un equipo que juega muy frontal, juega siempre hacia adelante, hacia adelante, de vez en cuando juega hacia atrás. Entonces, gracias a esa lectura, se ha marcado la diferencia. Va a comenzar el segundo cero. La niña de Venezuela, número 7, Izar Zuniaga, con el balón, esperando la indicación del señor Reynaldo Cariaga. Aquí está, jugadora de Venezuela, número 4, Winderley Reynaldo. Atención, comienza el segundo cero, de relata en el Porto, Lucho Escobar, Lucho Costucho. Y el primer punto inmediatamente para el equipo de Perú. El primer punto, anóteselo allí a Brenda Uribe, comenzando el segundo set, señoras y señores. Es el primer set que gana Venezuela en este prolimpo. Y 7 que completa consecutivos perdidos la selección del Perú. Así es, sirviendo a Perú en este momento, va dejando para que recupere a Leóscar. Vuelve otra vez a quedar para Arguello, cambia a Arguello, recupera ahí en la malla el bloqueo, venía haciéndolo sencillo. Pero se levantó primero Muñoz, Alexandra, para acomodarle el territorio de zona 3. Está marcando un más allá de la jugadora Perú. Un momento de clinch, ahí sí un clinch. Ahí sí. Claro, van las dos. Ahí le volvieron el punto. Y el punto es para Venezuela, en su primer empate en el set de minutos. Sí, señoras y señores. Marcaron el 2-0, ahora retrocedieron. Sirviendo ahora el equipo venezolano, ganando Leida. Vuelve a acomodarlo, por donde Zapato estaba recuperando María José Pérez. Vuelve a quedar servido ahora para Venezuela. Aguanta ahí el Muñoz por parte de Perú. Cruzando la bola, le pegó fortísimo. Allí no alcanzó a llegar María José Pérez. Ese fue con la palma de la mano muy, muy vertical. Y el punto ahora sí es para Perú. 3-1 el juego en el segundo set. Hacé esfuerzos desde la armadora, la levantadora de Venezuela. Pero no todos los momentos son aprovechados por sus compañeras. Perú al ataque ahora. Está haciendo lo efectivo. Allí le iba. Tocando de nuevo, recuperando, dejando para que Dominio Uribe. Cambiando de flanco ahora, dejando para Sánchez. Melanda que la tiene, va recuperando primero Venezuela. Suñaga que levantó, tocó, cruzó. Le pegó a la Guerrero. Vuelve otra vez a quedarse unido para que Dominio Uribe. Venezuela aguanta el minio, el punto se va para Dominio Tinto. Se niveló el juego, Perú Julio, Profe, 2-2. Sí, siempre confirmamos una situación favorable para las atacantes venezuelanas. Están siempre uno contra uno. Se dice que el mejor armador es que siempre propicia esa situación. Servicio ahora, 2 por 2 el juego, señoras y señores. Hay servicio para el equipo peruano. El balón se fue largo y anótenselo todo ahora al equipo peruano. Es el tercer punto para Perú. El segundo para el equipo de Venezuela. Va a aguantar Perú al servicio. Ahí está es Winesport, el canal que todos queremos. Winesport, el canal del preolímpico. El que tenemos aquí para ustedes, llevándoles en vivo y en directo estas imágenes desde el saluble. Servicio ahora de Zuniaga. Se viene levantando a Zuniaga, lo hacía efectivo también sobre el otro costado del servicio de Vina y Anópez y a Venezuela. Y claro que nos quedamos con la última imagen, Profe. Pero en el desarrollo de la jugada, hubo contacto con la malla. Hubo contacto con la malla que no se marcó en su momento. Sí, en su momento y lo estaba reclamando la armadura de Venezuela, pero igual como fue punto positivo, lo dejaron aquí. No hubo necesidad de echarlo. Tres iguales. Un roce a favor del equipo peruano. Un roce a favor del equipo peruano. El punto se va para Perú. El juego se pone cuatro por tres. Era el segundo set. Venezuela gana un set por cero. Se lo toman tan tranquilo los entrenadores del juego de hoy que no han pedido ni un desafío. No hemos visto ningún challenge en el día de hoy. En absoluto. Bien Zuniaga haciendo su partido cuando va apareciendo ahora por un costado. Aquí, Arguello, para anotar un punto bajo para Veneció. ¿Lucho? Te escucho. Para comentarle, ya Perú había perdido un set con este mismo puntaje. 25-18 lo había hecho en el primer encuentro ante Argentina. Correcto, Medina al servicio. Wanderlix, Medina. Venezuela va recuperando, dejando para que dovine. Primero, Muñoz, que es el ventilador de Loquico. Punto ahora para Venezuela. Golpó el antena. Palo en fuera. Palo en fuera, claro. Bueno, este resultado es el momento más disputado. Punto a punto el set frente al primero, en donde Venezuela marcó a esta altura del set una distancia frente a la chica de Perú. Flotting de la Medina haciendo el servicio, dejando de nuevo para Muñoz. Levantando ahora por zona cuatro. Pero venía siendo efectivo desde atrás primero, Daniela de la Peña. Ahí aprovechan la ventaja que tiene cuando está bloqueando Suñala, ¿no? Porque es muy bajito, entonces ahí paró por arriba de ella. Claro. Leiva. Largo se le fue a Leiva. Punto para Venezuela. Concentradito está Venezuela hoy. La descarga emocional, Lucho, se aprecia en el desarrollo del juego de ellas. Dos segundos set. Seis tiene Venezuela, cinco tiene Perú. Buen bloqueo que no logró su objetivo y el punto es para Perú. Tratando de bloquear el doble por el sector número dos. Allí hace un acompañamiento serrano, el número uno de Venezuela. Pues tratando de cubrir la zona que no puede Suñaga y entonces alcanza a pegar en sus manos y va a hacer. Se le quedó en la malla, Tortico se le quedó desafortunadamente. Tercero, tercero, no forzado con este servicio para el equipo de él, pero ahí está. Y ahí está el profesor de Lanzabé. Dime algo, dime algo. Me equivoqué. Sí. Me equivoqué. Don Lucho, esto está así. 7-6, Venezuela sirviendo con el número 7. Número 7. Ainaga. Qué buena jugadora. Ainaga, sí. Veterana, pero qué buena jugadora. Muy, muy buena jugadora. Lucho, señor. Ainaga, recordemos que llega a Suniaga, llega a este compromiso como la tercera mejor pasadora y armadora del certamen en cuanto a estadísticas. Exactamente, y uno la ve físicamente y se engaña. Buena bola que va recuperando a Venezuela, cordón de zapato va quedando libre arriba, se venía levantando primero. Esa es la futbolista María José Pérez y vuelve a quedar el punto ahora para Perú. ¿Llegaron a la ciudad? Sí, además que pensó que no pegaba en la malla y por eso hizo la acción del golpe por abajo. Pero igual, así mismo, si no pega ahí arriba, se le va a caer. Entonces, fue un reflejo. Servicio para Perú, lo viene haciendo efectivo, viene recibiendo desde abajo, cordón de zapato lo venía haciendo efectivo. Y ya la medina vuelve a cambiar, el balón es muy largo y el punto se va a quedar con Venezuela. Otra vez se monta en el marcador el equipo polivariano de Venezuela. 8 tiene Venezuela, 7 tiene Perú, es el segundo set. Venezuela gana un set por cero a Perú aquí en la última jornada del preolímpico en la capital de la república. Habló de Bogotá, Colombia, Suramérica. Entra ahora por eso, ahora dos lo venía haciendo efectivo y no alcanzó a dominarla la Guerrero. Maricarmen Guerrero y de nuevo el punto ahora es para Venezuela. Seguramente algunas personas cuando estamos viendo la forma en que el bloqueo doble de Venezuela causa estrago en el ataque del Perú, seguramente, decía, seguramente algunas personas de edad están extrañando que en el momento del cambio no ven a la jugadora que entra con la paleta, la que sale con la paleta. También eso ya está eliminado dentro de las normas modernas del voleibol, como también el papelito, Lucho, que entregaban los entrenadores, ¿no?, de cada delegación con la rotación de sus jugadores. Eso ya tampoco se acostumbra. Y la tercera desatividad que contamos, que la mostraremos nuevamente más adelante, es la movilidad que tiene el director técnico, el entrenador, sobre toda la zona que colinda, digamos una zona de traslado, entre la zona del banco, de la suplencia y la zona de juego oficial. Es la demás zona libre. La zona libre. Ocho tiene Perú, nueve tiene Venezuela, sirviendo Perú. Lucho. Escucho, Solomarín. Para contar un poco de la historia sobre las jugadoras del Perú, hay unas que tienen y han jugado en todas las categorías de la selección, estuvieron en los Juegos Olímpicos de la Juventud del año 2010, donde consiguieron medalla de bronce. Ellas son Alexandra Muñoz, Daniela Uribe y Vanessa Palacios. Ya, veteranas. Veteranas deportivamente hablan, porque son chicas muy jóvenes. Buenas, con la yema de los dedos, intentó llegar sobre ese balón. Vuelve a recuperar ahora el equipo peruano, lo venía haciendo Leslie Leiva. Quedando sobre la zona 2, 4, ahora viene entrando la Guerrero. Vuelve a tomarlo allí, lo hacía Medina Wunderliss. Medina ahí, el punto se va para Perú. En este momento que se monta en el marcador el equipo peruano en este segundo set. Está cambiando la distribución de juego, la armadura peruana, y ahora está jugando mucho hacia atrás, con la bola de slide, corrida hacia atrás, que en las anteriores no le había salido porque se sale un poquito la antena. Por aquí ya le da buenos frutos. Vuelve otra vez en el servicio. Va quedando de nuevo para la Medina. Lo pegó muy fuerte, largo, se lo fue por la línea de 9 metros. Y se monta de nuevo el equipo peruano. Ahora la diferencia es de 2-11 tiene Perú, 9 tiene Venezuela, hubo Rusia allí. Y hay tiempo. Tiempo de... Tiempo de descanso solicitada por Venezuela. Ahora la meto contra el terreno, ¿por qué fuéramos tanto? Entonces empezamos a ver en falta y en falta, vamos a darle el lujo de ese. Un poquito más que alian las acciones, no hay cubrirle tanto el bloqueo. Me bloquearon, le doy. Repite para ese, porque ya te tienen uno y uno. Pasa para acá, el bloqueo se queda para el otro lado. Repite. ¡Ahora, ahora! ¡Eh! 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 Cuatro signos clínicos, enrojecimiento, dolor, tumefacción y aumento del calor local. Caléndula, principio activo natural de Dololed. Dololed, antiinflamatorio de origen natural. Y Osvani Chamber, ¿está molesto? Sí, pero también apela como algo emotivo, porque no hay instrucciones muy claras en la parte incotáctica, porque dice, hay que meter la bola dentro, hay que colocarla dentro del terreno. Pero pues, esa es la lógica del bolígol. Entonces, ahí apela más a lo emotivo. Los luchos, testuchos, diez minutos, segundo cero. Y aquí se le quedó la bola a María José Pedro. Otro punto más para Perú, que se ha montado y empieza a dominar ya. Aquí el segundo cero, amables televidentes de Buenas Por, el canal que todos queremos. Servicio que va a ser efectivo. El equipo peruano. Leiva, arriba del ofrecimiento, viene dejando Brasunaga, cambiando ahora, descuento por zona cuatro, lo venía haciendo la medida. El punto es bueno para Venezuela, que reacciona de nuevo. O le sirvió el regaño o le sirvió la milonga, una de los dos. Pero mire que el marcador en este momento del partido, Lucho, profesor Diego, apreciados amigos, nos muestra ahora lo contrario del primer cero. Se ha montado Perú con dos puntos de ventaja, con la misma cifra del cero anterior, pero a favor de Venezuela. Aquí lo que vamos a ver es cómo maneja Perú. El segundo punto, cómo comienza a manejar esa ventaja que está comenzando a tomar, esa distancia que está manejando a su labor en este momento del juego. Perú, eso tomó el tiempo anterior el entrenador de Venezuela, cuando vio que tomó ventaja Perú de dos puntos. No ha podido quitar esa ventaja, entonces aumenta. Este fue un buen punto de Leiva aquí. Servicio para Perú. Haciéndolo efectivo, va levantando y viene recuperando primero el detrás Palacios. Dejando para que domine, perdón de zapato, no puede llegar sobre esa bola. Primero lo intentó hacer Uribe, pero no llegó. Primero porcentaje de eficacia en recepción para Venezuela, 35%. Para Perú, 19%. Lucho. Escucho. Ingresó Vanessa Palacios, que es una de las jugadoras veteranas deportivamente hablando. Pero mire, ella ha estado en equipos de España, en tres equipos franceses y actualmente, precisamente, juega en Francia. Por el lado del conjunto venezolano sigue la alternancia y los cambios entre las líderes. Pero dependiendo del punto, entra una y sale la otra. Bien, gracias, chicos. La diferencia ahora es de un punto en el segundo set. WinSport, el canal que todos queremos. Ya viene el partido Colombia-Argentina, la finalísima con Mar de Endevia, Carlos Julio Gurbani. Don Lucho. J.J. Miranda y, por supuesto, el profesor Diego. En 24 horas ya estaremos disfrutando también a través de WinSport el ejercicio de Colombia, la sección masculina de voleibol en Santiago de Chile, enfrentando a su primer rival en el clasificatorio perio oímpico del voleibol masculino allá en Santiago. Don Lucho, te escucho. Muy bien. Tres iguales a nivel a este, en el segundo set. Viene a ser efectivo el servicio. Flotina, media, se esquivina efectuando allí el equipo venezolano, lo hacía con Alejandra Arguello. Buen punto ahora para Venezuela. Se quedó la bola, señores y señores. Se monta de nuevo Venezuela, profesor Diego en el marcador. Pero lo oímos hablando desde los partidos anteriores. Ese tipo de armado no le sirve a Ángela Leyva porque es un balón que viene rápido pero bajito. La virtud de ella es atacar por arriba. El entrenador hizo énfasis en eso en el partido anterior. Hoy volvió y lo dijo, pero sigue jugando a velocidad y eso no le favorece. Arriba el ofrecimiento de Arguello. Bueno el bloqueo, bloqueo de Pablo, lo venía siempre de nuevo. Ale Óscar que va liderando, Ale Óscar Blanco va liderando. Este tiempo solicitado por el entrenador Perón. La inflamación se manifiesta clásicamente por cuatro signos clínicos. Enrojecimiento, dolor, tumefacción y aumento del calor local. Caléndula, principio activo natural de Dololed. Dololed, antiinflamatorio de origen natural. El profesor les pide que no ataquen hacia abajo tanto pero el inconveniente es el armado que está muy bajito. Porque en este momento están enfrentando a Zuniaga y está Ángela Leyva que es la que más alcance tiene y no ha podido pasar. Porque lo que están buscando es velocidad en el armado y no altura. Muy bien, otra vez el servicio para Venezuela. Se ha montado en el marcador, 15 por 13. Se va dejando para que domine el equipo peruano. Se levantó a Comodoro, va a van muy bien a Leida. Y ha ingresado allí, sin embargo el punto es para Venezuela. Primer desafío. Primera. Se animó el profesor. Lo pidió Perú, sí señor. Sí señor. Vamos a ver entonces. Desafío solicitado por Perú. Toque en bloqueo. Toque en bloqueo. Lo pidió perú. Lo pidió. Lo pidió. Lo pidió. Lo pidió. Lo pidió. Bueno, acabo de escuchar algo importante, ¿no? Ha cambiado mucho el decorado musical, ¿no? Pasamos de la música y quiero hacer una aclaración Y quiero agradecer el respeto con que los telespectadores me han instalado Yo no desconocía que la música que sonaba era la de Misión Imposible Mucho menos, sino que la asocié en un momento dado porque confundí algunos trazos Algunas notas de esa canción con la de Alfred Hitchcock, el maestro del suspenso Muchos concertulios, les agradezco infinitamente, me hicieron caer en la cuenta de ellos Y por supuesto, claro que sí, yo me instalé 50 años atrás Misión Imposible es más para acá Eso es la demandada en el nombre del compositor de la música Si no me equivoco, la que está sonando ahora es la de la película de Lee Van Cleef Y Clint Eastwood El bueno, el malo y el feo Me parece que es esa Vamos a ver qué nos dicen los concertulios en las redes sociales Pero me pareció escuchar esa canción Una película del estilo western norteamericano No, profesor Diego, para los jóvenes, no digo para los adultos El partido de Lucho, ¿cómo va? Aquí está, un gran espectacular ahora Está siendo bueno, va a ser bueno Venezuela Entrando, atacando ahora Por zona 4, se levantó primero la peruana Lo viva haciendo muy bien Leiva y acomodó el balón Lo dejó bajo ahí sobre la valla por la línea 4 de la zona 2 Y el punto es para Perú Lucho Te escucho Y lo celebra con bastante emoción el profe Francisco Herbas Le cuento algo Cuando fue jugador Estuvo en 312 partidos con la selección masculina Ahora como entrenador Ha dirigido la selección de España Tanto masculina como femenina Y desde agosto del 2018 Dirige a la selección peruana Perú precisamente se levantó Quedó muy largo Muy largo Se le fue ancho aquí Este ofrecimiento que venía haciendo La chica del Perú 16 iguales Se niveló esto aquí mi querido Carlos Julio A diferencia de lo que pasó entonces En el primer set No pudo mantener la ventaja De dos punticos que tenía la selección del Perú Después de pasar el punto número 10 Y la cosa se le está complicando al sexteto Inca Con Lucho te escucho Almeida que venía metiendo la mano No alcanzó a llegar tampoco allí sobre esa bola Sánchez tampoco alcanzó a llegar sobre esa bola Leiva Y el punto ahora de nuevo es para Venezuela Que se monta otra vez el marcador en el segundo set 17-16 Llegando a zona de definición ya Sí señor Tocando el segundo piso Servicio para Venezuela En pantalla la Medina La señorita Winderliss Medina Uy le alcanzó a tocar la malla Y otra vez se le quedó Le quitó velocidad Y le convino A la venezolana Porque cuando se tiraron Las que están allí en zona de ataque No alcanzaron a llegar sobre esa bola Haciendo la plancha Van a auxiliar y no Hay que destacar nuevamente hoy Que quienes van a hacer la limpieza Con sus paños En el piso de juego Son juradoras del voleibol Pertenecen a clubes de la liga de voleibol de Bogotá Que como voluntarias Están colaborando Durante todo el torneo preolímpico Dos luchos te escucho Almeida Recepcionando primero Dejando para que domine Desde atrás Primero Sonepía de la Peña No alcanza a llegar El toqueo no lo logra defender Efectivamente El equipo de Venezuela Se levantaba su niega Y el balón va aterrizándose A un costado Zona de seguridad Importante resaltar ese gran esfuerzo Que ha hecho La federación colombiana de voleibol Y la liga de voleibol de Bogotá Por darnos este hermoso espectáculo Recuperando a Venezuela Lo viene haciendo con la Lídera Efectivo Venía cayendo segura Vuelve a quedar Para que aparezca la Iba Toca ahí atrás Zuniaga Rápido Fue sorpresivo Vuelve a quedar ahora Para Perú Que responde Reacciona Aguanta muy bien Y atrás Venía metiéndole Allí en huello Otra vez Almano este rally Bloqueado Le aguanta muy bien La Lídera Venía haciendo lo efectivo Segura Vuelve a tocar Está yendo a Zona del Perú Dejando para Almeida El bloqueo Se levantó No alcanzó Adobinarlo María José Pérez Se le fue ancha Punto para el Perú Despoder a poder Fue allí en el ataque En el aire El bloqueo También en el aire Uno a uno Mejor Perú 18 iguales 18 iguales Señoras y señores Es el segundo set Vélezuela Vélezuela Gana un set Por cero Ay, ay, ay Aquí de la desconcentración Dale Óscar No alcanzó La defensa Un poquito la defensa Ya a Zuniaga Zuniaga tenía la defensa Ya lista Y preparada Y se le pensó A quitar Punto para Perú Lucho Señoras y señores Es permanente La charla Y el intercambio De información Que tiene el profesor Chamber con Zuniaga Vamos a ver Hasta donde le aguanta El pulmón a Zuniaga Porque en los partidos Anteriores Hoy ha respondido Muy bien Esta número 7 Del equipo venezolano Buena bola Ahí estaba Precisamente Zuniaga Usted la invitó La convocó Sí Sigue siendo Un planteamiento Errado Y que hace Perú Porque el profesor Le pide Que jueguen Precisamente Por ahí Para aprovechar La baja Zuniaga Pero Continuamente Siguen jugando A velocidad Pero bajo el balon Eso no lo van a lograr Y usted mira Mira Ale a Óscar Blanco La Zuniaga Juntas Y la diferencia De estatura Es muy marcada Sin embargo Cuando van al salto Casi que la Permítan el término Enverdadura Es casi similar El alcanza El alcanza El alcanza También es empleador Lo que pasa es que Zuniaga Hace un bloqueo Que se llama Defensivo Porque coloca sus manos Hacia arriba O hacia atrás Porque no alcanza A invadir Hacer el bloqueo ofensivo Pero con eso Logran controlarlas Porque ellas Continúan Me parece que Erradamente Con esa tendencia De jugar el balón Rápido A la esquina Cuando el balón sea alto Como que viene allí Le da mayor probabilidad De jugar Ahí está Zuniaga Luego de la zona De Zagüero Venía atacando Ese balón Y se viene apuntado Rápida Le estemos con pancita Y lo demás Jugar como esa última ya En el tiempo Tarde Y simplemente Vete a nada más ¿De acuerdo? Vamos chicas Vamos La inflamación se manifiesta Clásicamente por cuatro signos clínicos Enrojecimiento Dolor Tumefacción Y aumento del calor local Caléndula Principio activo natural De Dololed Dololed Antiinflamatorio De origen natural Lo acaba de decir Ahí vuelve el entrenador Y le dice La jugadora en 1-7 Está aguantando el balón O sea Está haciendo un bloqueo Defensivo Pero no van a poder pasar Si siguen jugando a velocidad Entonces no entiendo Destrucción Zoniaga Atrás Dejó para que la caricie María José Pérez El bloqueo Atacándolo desde atrás Primero Verenda Buribes Puntos para Perú No alcanzaron a llegar allí A cerrar el bloqueo Sobre la zona cuatro Las venezolanas Y descuenta Perú Sale número dos El número 22 Miriam Matiño Se está jugando Perú La posibilidad de ganar un set Punto a punto ahora En la zona de definición Diferencia de uno Segundo set Zoniaga Verga Para dar una muy buena bola Ahora por parte de María José Pérez No alcanzó a controlar En zona de zaguero La peruana Y el punto número 22 Para Venezuela Se pone a tres bolas Vamos a ver qué pasa Un set por cero Le gana Venezuela A Perú El servicio lo va a hacer Zoniaga A Isaac Zoniaga Es la armadora Del equipo venezolano La acomodó Va dejando Para que dovine Primero Leiva Aguanta Leiva Se le fue ancho Pero el punto Es para vencer Está pidiendo allí La Desafío El desafío Sensación de roce Vamos a ver si se da Hay desafío Que pide el señor Francisco Hermas Por Perú Toque de bloqueo ¡Gracias! 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 El índice De la mano derecha De la mano derecha Alcanzó a rozar el balón Fue Imperceptible Pero este 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 Shally ya No deja escapar Ben En movimiento El balón volador No alcanzó a dominarlo La peruana Estamos hablando De Uribe Brenda Uribe Punto 23 Para Venezuela Esperanza Sánchez Miró a su compañera Por allí Líbero En el equipo del Perú Y la compañera pues Miró a la Líbero Entonces entre las dos Dijeron ¿Cuál? Sí Ni usted ni yo Perdimos el punto Ahí está En el servicio De María José Pedro Ahí la bola La que va recuperando Aquí Venezuela Pasa Cruza Va dejando para que Domine la IBA Aguanta de nuevo Atacando ahora Por zona 4 Galón se metió En forma brillante Albert Dice en la cuesta El crack Que se levantaba Por ese costado Y el punto Es para Perú Uy Dios mío Este final Está Impredecible La verdad Impredecible Y se podía extender El set Podíamos decir El 26 Y volvió Volvió a la zona De juego Ángela Leiva Y volvió a Perú Con el tenero No forzado Dejándonos Vaya a la bola En un momento Definitivo 24-22 Set point Para Venezuela Set point Para Venezuela Lucho Te escucho Por primera vez En el partido Ingresa Soraya Nacero La jugadora De menor edad En el campeonato 16 añitos Y juega Con el número 16 Las cosas del bandoneón Diría Gardel Alón arriba Set point Para el equipo Venezolano Y el set Para Venezuela Punto y set Para Venezuela Dos por cero Dos por cero Montado Venezuela Y su última Presentación Aquí en el Sabitre En la capital De la república En el preolímpico Una pausa Y ya regresamos La pregunta ¿Qué sería del fútbol Sin Daniel? Pues hombre ¿Qué sería de los peces Sin el agua? Definitivamente En nuestro fútbol Le duele mucho A Daniel 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 es importantísimo Para el fútbol Profesional colombiano Es el goleador Del fútbol colombiano Y él es Daniel Hazme el peluqueado De Daniel A mí también Daniel hace grande El fútbol Porque él es de esos Hinchas que lo apoyan Como tú Suscríbete al nuevo canal WINSportsMás Métete con todo el fútbol Métete a WINSportsMás ¿Cómo puedes tener WINSportsMás? Contacta a tu operador De televisión En tu ciudad Y pide en el canal Aquí podrás ver Más de 60 partidos al mes En Full HD Con más cámaras Y sin comerciales Métete con todo el fútbol Métete a WINSportsMás Arawak te trae El gel caliente natural Termoactivo corporal Aplica el gel En la zona que vas a trabajar Y listo Aumenta la producción De energía local Disminuyendo el riesgo De lesiones musculares Arawak gel corporal Para antes del ejercicio Arawak La cultura natural De la belleza WINSportsMás 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 Arawak te trae El gel frío natural Recuperador corporal Después del ejercicio físico intenso Logra una rápida recuperación Mejorando el flujo sanguíneo Aliviando la sensación De cansancio Arawak gel corporal Para después del ejercicio Arawak La cultura natural DE LA BELLEZA. BIEN, VAMOS EN CAMINO DEL TERCER SET ENTRE PERÚ Y VENEZUELA, GANANDO VENEZUELA 2 SET POR 0 AL EQUIPO PERUANO. EL SEGUNDO SET QUE GANA VENEZUELA EN ESTE PRO OLÍMPICO, Y QUÉ PODEMOS ANALIZAR, PROFESOR, DE LO QUE FUE ESTE SEGUNDO SET DE DIEGO CARVAJEL. PERO ESÁN MUCHAS MODIFICACIONES, TENGO ENTENDIDO QUE VAN A JUGAR LESIONADAS, QUE NO PUEDEN JUGAR, Y ESTAMOS VIENDO A ÁNGELA LEYBA QUE ESTÁ JUGANDO DE AUXILIAR O RECEPTORA, COMO LO HACÍA ABITUALMENTE, Y NO ESTÁ HACIENDO LA POSICIÓN DE OPUESTA. TAMBIÉN MODIFICÓ A LA ARMADORA SOBRE EL FINAL DEL SET, PERO NO CONSIGUE DESCIFRAR EL JUEGO. PARECE QUE LA ESTRATEGIA DE SEGUIR JUGANDO A VELOCIDAD SOBRE EL EQUIPO VENEZOLANO NO ESTÁ DANDO FRUTOS POSITIVOS, NO HAN LOGRADO PASAR POR ARRIBA DE ZUÑAGA, Y PUES A SOLE SUMAMOS QUE LA RECEPCIÓN A VECES NO SE COMPORTA BIEN TAMPOCO PARA PERÚ, ENTONCES, ES PAREJO, PERO POR LAS EQUIVOCACIONES DE PERÚ SIENTO QUE EL FINAL SE LOGRA DEFINIR A FAVOR DE VENEZUELA. Y ZUÑAGA QUE TIENE POR AQUÍ UN DESADMIRADO EN LO QUE VA DE COMPROVISO, LA NÚMERO 7, LEVANTADORA DEL EQUIPO DE VENEZUELA. ¿QUÉ SE HA DICHO AÍ EN LA PARTE BAJA, SALOME FAJARDO? SÍ SEÑOR, EL PROFE FRANCISCO HERBÁS LE PIDE A LAS JUGADORAS TRANQUILIDAD Y TRATAR DE GANAR ESTE ÚLTIMO SET DE LA JORNADA, BUENO, EL SET DE ESTE PARTIDO, LES PIDE TRANQUILIDAD Y MÁS CONCENTRACIÓN PARA LOS BLOQUEOS. MÁS INTENSIDAD POR PARTE DEL PROFESOR CHAMBER PIDIENDO QUE ESTE ES EL SET PARA DEVERSE LA VICTORIA, LA PRIMERA VICTORIA DE CAMPONADO. CIERTO, NO HAY MAÑANA, NO HAY MAÑANA PARA PERÚ Y EMPIEZA VENEZUELA CARBURANDO PRECISAMENTE GRAIZARA DE ZUÑAGA, LA QUE EMPIEZA CARBURANDO UNO POR CERO, YA SE MONTA VENEZUELA EN EL TERCER SET. SIEMPRE LAS TIENE ALERTAS, JUEGA POR ATRÁS, JUEGA POR ADLANTE, PERO NO LES PERMITE HACER UNA LECTURA COMPLETA DE SU DISTRIBUCIÓN DE JUEGO. SERVICIO DE ZUÑAGA, LO VIENE HACIENDO EFECTIVO DE DE ATRÁS, VENÍA BUSCANDO LA LEYBA, VUELVE A RECUPERARLA, LA BOLA SE VA QUEDANDO Y EL PUNTO AHORA ES PARA PERÚ. LUCHO. TE ESCUCHO. HAY DOS JUGADORAS DE LA SELECCIÓN PERUANA QUE AÚN NO HAN JUGADO, MAGUILAURA FRÍAS Y TAMBIÉN CATHERINE REGALADO. DEBEN ESTAR HACIENDO UNA FUERZA, A VER SI LES DAN UN TIRITO, SIRVIENDO URIBE. AUNQUE RECORDEMOS QUE MAGUILAURA FRÍAS TIENE UNA LESIÓN EN LA ESPALDA. ES CORRECTO. Y LA PROPIO CARLA ORTIZ, VERDAD? SI SEÑOR. MUY BIEN. 2-1 ARRIO EL EQUIPO VENEZOLANO, YA VIENE COLOMBIA ARGENTINA, LA GRAN FINAL, QUIEN GANE IRÁ A TOKIO 20-20. MARDEN DEBI Y TODO ESTE EQUIPO A TRAVÉS DE WIN SPORT, EL CANAL QUE TODOS QUEREMOS, EL CANAL DEL PREOLÍMPICO. JUGADA DEL EQUIPO PERUANO VIENE RECEPCIONANDO MUY BIEN DESDE ATRÁ. BUENA BOLA QUE ACABA DE ACOMODAR ALEJANDRA ARGOYES AQUÍ A TERRITORIO DE NADIE ZONA SEIS EN GENERAL. TREZA BOLA LIMPIA, PROFE. ESO QUE YA ESTABA CANTADA LA BOLA PERO NO HAN DEJADO UN ESPACIO MUY AMPLIO SOBRE LA LÍNEA Y PASA POR EL CALLEO. TRES POR UNO. ESCUCHO. ESCUCHO. PERO NI SIQUIERA FLAVIA MONTES Y CARLA ORTIZ SE ENCUENTRAN EN LA ZONA DE JUEGO. NO ESTÁN AQUÍ EN EL POLICEO POR LAS LESIONES QUE SUFRIERON EL DÍA DE AYER POR EL INCIDENTO. QUÉ LÁSTIMO. SERVICIO AHORA ES DE LA ZONA DE SAGUEROS, EL BLOQUEO. BUENO, TRIPLE, TRIPLE BLOQUEO. NO LO HABÍA VISTO EN EL PROOLÍMPICO Y ES BUENO PARA VENEZUELA. PROFE QUE SALIÓ CON TODO. ES QUE LA ARMADORA QUE ENTRÓ SUBSTITUYENDO A LA TITULAR, HALAMOS DE ALMEYDA, TIENE MÁS INCONVENIENTES CON EL ARMADO. SE HA EQUIVOCADO EN DOS BOLAS YA, EN LA ALTURA, EN LA VELOCIDAD. ÁNGELA LEYBA SE LO HACE SABER CUANDO ATACA DESPÉS. ES UN INCONVENIENTES ALGÚN. Y ACOSTADO, SÍ. VUELVE OTRA VEZ VENEZUELA. LESLIE LA ACOMODÓ, LA MANDÓ SOBRE ZONA 1. VENÍA BUSCANDO ESE OFRECIMIENTO Y SEÑORAS Y SEÑORES Y EL PUNTO ES PARA EL PERÚ. DOS TIENE PERÚ, CUATRO TIENE VENEZUELA. LUCHA. TERCER SET, TE ESCUCHO. PRECISAMENTE AHORITA QUE HABLABAN DE LA JUGADORA ALMEYDA, TIENE 23 AÑOS Y ES ESTUDIANTE DE NUTRICIÓN. ARRIBA EL OFRECIMIENTO. PERO ESO EN LA ROTACIÓN. UN ERROR DE POSICIÓN. UN ERROR DE POSICIÓN. UN ERROR DE POSICIÓN. ESTÁ DICIENDO QUE SE ESTÁ MOVIENDO ANTES DE CONTACTO DEL SAQUE. Y ESTO GENERA UN ERROR DE POSICIÓN. Y PUNTO PARA. PUNTO PARA VENEZUELA. PUNTO PARA VENEZUELA. PUNTO PARA VENEZUELA. PORQUE CAYÓ EN ZONA DE SEGURIDAD. CAYÓ FUERA DEL RECTÁNGULO. DE 18 POR 9. DESAFÍOSO SENTADO POR PERÚ. PUNTO PARA VENEZUELA. CINCO TIENE VENEZUELA. DOS TIENE PERÚ. HAY DESAFÍO POR EL PROFESOR HERBÁS PARA VER CON EL OJO DE ALCÓN SI PEGA ADENTRO O NO. PERO TIENE MUCHO INCONVENIENTE EN EL ARMADO PERÚ. PUNTO PARA VENEZUELA. O SEA QUE EL PUNTO PERO SE ESTÁ COMUNICANDO EL JUEZ PRINCIPAL. ESTÁ PIDIENDO OTRO CHALLENGE A FAVOR DE VENEZUELA. DECISIÓN SI DA BALÓN ADENTRO. SÍ. PERO EL PROFESOR DEBE ESTAR PIDIENDO ALGO EN LA MALLA. O CON LA ANTENA. SÍ PORQUE LO QUE MUESTRO ES CLARO. EL BALÓN FUE VÁLIDO EN LA RAYA. CRUCEN EL BALÓN POR FUERA DE LA ANTENA. AHORA ES CHAMBER. VAMOS A VER QUE... OK. ESTÁ PIDIENDO QUE EL BALÓN PASO POR FUERA DE LA ANTENA. ESTA SITUACIÓN NO LA HAYAMOS TENIDO, NO. DESAFÍO CONTRA DESAFÍO. IGUAL, SÍ. Y MIREN LA TENCIÓN QUE VIVEN EN EL BANCO. FUERTE DE LA INNOVACIÓN DEL JUEGO, SEÑORAS Y SEÑORES. ESPERAMOS EL VEREDICTO. PERO SI DA LA SENSACIÓN, PROFA. TENCIÓN ENTRE LOS PROFES, LOS TÉCNICOS. Y EL ÁRBITRO LES APIDIENDO CARDO. AHORA, POR UNA SIMPLE LÓGICA DEDUCTIVA, SI EL PRIMER CHALLENG QUE VIMOS, LA BOLA PICÓ DENTRO DE LA RAYA O PICÓ SOBRE LA RAYA, ¿QUÉ DISTANCIA HAY DE LA MALLA LADO Y LADO? 50 CENTÍMETROS APROXIMADAMENTE FUERA DEL RECTÁNGULO. LO QUE SALE EL POSTE? SÍ. UN METRO. UN METRO. ESTO ES MUY DIFÍCIL QUE LA BOLA HAYA PASADO POR FUERA DEL. PERO ES UNA ACCIÓN DE ARMADO DE LA NÚMERO 19 DE PERÚ. ENTONCES NO DARÍA POR FÍSICA PARA QUE PASE POR FUERA. EXACTAMENTE. PORQUE INTENTÓ UNA BOLA SLIDE QUE SE LE FUE. NO ENTIENDO PORQUE ESTÁN AHÍ EN ESA DECIÓN. Y ADEMÁS QUE ES UNA ACCIÓN QUE EL JUEZ PRINCIPAL LA TIENE AHÍ ENFRENTE. Y PUEDE VER TANTO EL INN COMO LO QUE SUCEDIDO AQUÍ. PORQUE LA BOLA LE PASA POR TODA LA NARIZ A ESTE JUEZ. AHÍ ESTÁ MOSTRANDO OTRA VEZ LA TOMA DEL CHALLENGE. ESTA NOS PUEDE AYUDAR MÁS. UN GOLPE ANTEBRAZO. Y PASA POR ENCIMA DE LA ANTENA. PERO SI PARTELA. VA POR DENTRO. Y AHÍ LA ANTENA PARTE EL BALÓN EN DOS. GRAFICANDO UN POQUITO. AHÍ PASA POR DENTRO. PASA POR DENTRO. PUNTO PARA VENEZUELA, SEÑORAS Y SEÑORES. SE MOLESTA EL SEÑOR FRANCISCO ERVAS. LA DECISIÓN FINAL QUE TOMAN ELLOS ES QUE EL BALÓN PASA POR ARRIBA A DELANTERA. ENTONCES LA PITAS MUCHO FUERA. BASTANTE MOLESTIA DEL SEÑOR ERVAS. CENTRAL TERRENO DE JUEGO Y TODO. SE ESPERAMONESTACIÓN. ESTA MUCHO FUERA. SE ES QUE A TRAVÉS DE LA JUGADORA LEYBA LE ESTÁ LLEVANDO UN MENSAJE AL ÁRBITRO CENTRAL. POR ESO SE INGRESÓ AL CAMPO. SÍ, PERO NO LO PUEDE HACER. DEBE LLAMAR A AYUDADOR. EN LA ZONA DEL TÉCNICO. Y LA ÚNICA QUE LE PUEDE HABLAR AL ÁRBITRO ES LA CAPITÁN. OTRA VEZ. AHORA EL QUE ESTÁ MOLESTO ES EL PROFESOR CHAMBA. AHORA VUELVE EL PUNTO PARA PERÚ. 5-3. 3 TIENE PERÚ, 5 TIENE VENEZUELA. CONFUSIÓN TOTAL AQUÍ. MUY MEJOR EL CANAL QUE TODOS QUEREMOS. PERO NO SUPIMOS QUÉ FUE LO QUE LE DIJO ARBAS A LEYBA. QUE DESPUÉS LEYBA LE DIO SU MENSAJE AL ÁRBITO PINCIPAL. Y LE HIZO CAMBIAR LA DECISIÓN. AHORA HACE LO MISMO EL PROFESOR DE ESO. SÍ SEÑOR. Y QUE LE CUENTE QUÉ FUE LO QUE PASÓ PARA QUE PUEDAN TOMAR LA DECISIÓN. AHORA TUVO QUE SER CONTUNDENTE LO QUE LEYBA LE DIJO. POR UNA RAZÓN. DE MUCHO PESO. LO MEJOR QUE PUEDAN HACIÓN EN ESTE MOMENTO ES QUE EL JUEZ DEVUELVA LA ACCIÓN. QUE DE UNA BOLA NULA, SE VUELVA A SER. QUE DE UNA BOLA NULA, PERO BUENO, EL PUNTO SE FUE DEFINITIVAMENTE PARA PERÚ. SE VA A REANUDAR EL JUEGO. 3 TIENE PERÚ, 5 TIENE VENEZUELA. ESTAMOS EN EL TERCER CEL. VENEZUELA GANA 2 CET POR CERO. JUSCANDO EL PARTIDO DE LONRILLA Y AQUÍ EL PUNTO ES PARA VENEZUELA. 6-3. ESTAS ACCIONES QUE ACABAN DE PASAR, LE PUEDEN GENERAR AL JUEZ QUE PIERDA ALGO DE LA DISCIPLINA. AUTORIDAD. AUTORIDAD, DISCIPLINA. Y LAS PERJUDICADAS DEFINITIVAMENTE SON LAS JUGADORAS QUE SE ENFRÍAN. SE PIERDE UN TRABAJO QUE YA, UNA CONECCIÓN QUE VIENE HECHO. O PIERDEN SU ESTABILIDAD EMOCIONAL. CUANDO UN JUGADOR O EL ENTRENADOR O EL EQUIPO SIENTE QUE LE ESTÁN QUITANDO ALGO, QUE NO HAY JUSTICIA, PUEDEN PERDER EL CONTROL EMOCIONAL. BUENA JUGADA DE ÁNGELA LEIVA AQUÍ. ACOMODANDO LA BOLA EN ZONA 1. EL PUNTO ES PARA PERÚ, SEÑORAS Y SEÑORES. VA A SERVIR, VA A SER EFECTIVO YA. ALVEIDA, XAMARA ALVEIDA. EN SERVICIO TOMANDO LA BOLA HACIA ARRIBA. EN UN FLOTING CASI ERRÓ DE PISO LO VA TOCANDO. VA RECEPCIONANDO PRIMERO DESDE ATRÁS. ZUNIAGA VUELVE A QUEDAR EL BALÓN SERVIDO. SEÑORAS Y SEÑORES. Y EL PUNTO SE VA PARA DONDE? VENEZUELA, PARA PERÚ. PARA PERÚ, ATACÓ AFUERA. SÍ. TUVIERON INCONVENIENTES EN LA RECEPCIÓN. EL ZUNIAGA HIZE UN ARMADO, DIGAMOS QUE, OBLIGADO POR DEBAJO. MUY FORZADO. MUY FORZADO. PARA DEJARLO EN EL OPUESTO Y ATACAN ESE CUERTO. AHÍ ESTÁ. APARECE AHORA FLORIÁN QUE INGRESADO EN VENEZUELA. CHERLY FLORIÁN PARA ANOTAR SU PRIMER PUNTO Y DE NUEVO MANTENER LA HEGEMONÍA EN ESTE TERCER CERTO. 7 TIENE VENEZUELA, 5 TIENE PERÚ. SEÑORAS Y SEÑORES, ESTAMOS EN EL PREOLÍMPICO. APARECE, UDED NO ME CAMBIE EL CANAL, POR FAVOR. NO ME COJA EL CONTROL DE SU TELEVISOR, PORQUE VIENE COLOMBIA, ARGENTINA, POR UN CUPO HACIA TOKYO 2020. RECUPERANDO LA PELOTA. MUY BIEN, DESDE ATRÁS ESTÁ APARECIENDO FALACIO. VANESSA QUE LA TIENE. BAKU SONDULULUN. ZUMIAGA DESDE ATRÁS, ZONA DE SAGUEROS. SE LEVANTÓ MUY FUERTE. MUY FUERTE SE LEVANTÓ LA MEDINA. Y EL PUNTO ES PARA PERÚ. LA PULLA SE FUE LARGA. 6 TIENE PERÚ, 7 TIENE EL EQUIPO DE VENEZUELA. SE VA CERRANDO EL JUEGO OTRA VEZ, NO? SI SEÑOR. OTRA VEZ SE EMPIEZA A AJUSTAR. LEIVA EN EL SERVICIO. AH, Y SE EMPATÓ EL JUEGO. SE EMPATÓ EL JUEGO, NO PUDO CONTROLAR ESE BALÓN. CARIANLI SEGURA DE VENEZUELA. OTRA VEZ LEYBA. OTRA VEZ LEYBA. HACIENDO LA EJECUCIÓN, CAMBIANDO DE FRENTE. BIEN POR EL LADO DE LA PUESTA. SE VENÍA METIENDO DESDE ABAJO. APARECIÓ PRIMERO SÁNCHEZ. VA RECUPERANDO. VUELVE A TOMAR LA VENEZUELA. CAMBIA DE FRANCO CON LA YEMA DE LOS DEDOS. VENÍA ATACANDO EL BALÓN. MARÍA JOSÉ PÉREZ. VA QUEDANDO PARA QUE DOMINE EL EQUIPO PERUANO. ATRÁS LEVANTA BIEN ZUÑAGA. LA QUISO TOCAR. SE QUEDÓ EN LA MALLA. VUELVE A RECUPERAR EL EQUIPO PERUANO. OTRA VEZ INSISTE. QUÉ BUEN PUNTO. Y ANÓTENSE LO SUBIA QUIEN. A ZUÑAGA. DE DÓNDE SE LO INVENTÓ POR DIOS ZUÑAGA. LA VENEZOLANA CHIQUITICA. TIENE MUY BUENA PERCEPCIÓN. MIRE QUE LE INTENTÓ AYER CONTRA ARGENTINA. Y HOY TAMBIÉN LO INTENTÓ CON LAMBOLEO POR ARRIBA. AHORITA VUELVE Y MIRE. PERO ESTÁ EN REMATO. Y LO UBICA ALLÁ DIN FONTO. YA LO DECÍAMOS HASTA EL MOMENTO. SE HA IDO CONVIRTIENDO EN LA JUGADORA. ¿Y CUÁ ENTRO? MUCHO. ESCUCHO. PARA RECORDARLE UN POCO SOBRE LOS RESULTADOS DE LAS ÚLTIMAS COMPETENCIAS DONDE HA PARTICIPADO PERÚ EN LOS JUEGOS PANAMERICANOS RALIZADOS PRECISAMENTE EN EL PAÍS INCA. OCUPARON EL SEXTO PUESTO. Y EN EL SURAMERICANO OCUPARON EL TERCER LUGAR. GRACIAS. MUY AMABLE. PUNTO QUE SE VA PARA PERÚ. UNA OLA QUE SE FUE ANCHA. NO PUEDO AGUANTARLA. MUY BIEN DESDE ATRÁS. LA DEJÓ PASAR PRIMERO. LESLIE LEIVA POR PARTE DEL EQUIPO PERUANO. EL JUEGO SE PONE 8 PARA PERÚ. NUEVE PARA VENEZUELA. SERVICIO ARRIBA. LO VIENE HACIENDO PATIÑO. LA VA ACOMODANDO DE NUEVO EL EQUIPO VENEZOLANO. RECUPERA LA TOCA DE ATRÁS. CAMBIA EN SOLA DE SAGUERO. SE LE FUE MUY LARGA. NO ALCANZÓ A RECUPERAR ESA BOLA. ARGUEYO, PROFESOR. Y SE INIVELA DE NUEVO EL JUEGO. ESTÁ PIDIENDO DESAFÍO EL PROFESOR DE VENEZUELA. POR UN ROCE EN EL BLOQUEO. AHÍ VAMOS A MIRARLO. AHÍ VAMOS A MIRARLO. AHÍ VAMOS A MIRARLO. AHÍ ESTÁ EL SEÑOR CARIAGA DE CHILO. DESAFÍO SOLICITADO POR VENEZUELA. TOQUE DE RED. A MIRARLO. EL PUNTO ES PARA PERÚ. NUEVE IGUALES. AMABLES TELEVIDENTES. TERCER SET. 2 POR 0. GANA VENEZUELA. A PERÚ. 2 POR 0. EL SERVICIO DEL EQUIPO PERUANO. VENEZUELA. Viene recuperando a Zuniaga. Va cambiando ahora. Sobre zona 4. Venía levantándose. Primero vale José Pérez. Vuelve a aguantar la bola. No la pudo controlar. Ahora segura. Y el punto. El punto es para Perú. Que se monta en el marcador. 10-9 a favor del equipo Inca. 10-9 a favor de Perú. Muy cerrado este tercer set. Señoras y señores. Como dirían las señoras de Infar. Se quedó la bola en la malla. Se quedó la bola en la malla. Otro momento. Otro instante. Para evitar que el equipo. Tome la ventaja consistente. Después del punto 10. 10 iguales. Sirviendo Venezuela. Ahora lo va haciendo efectivo. Va quedando para que domine primero. Desde atrás se venía levantando Almeida. Vuelve a tomar el balón. Atacando ahora por la zona 4. Lo venía haciendo el equipo venezolano. Alcanzó a dominarlo. Lucho. Te escucho. Bueno para decir que. Desde que el profesor Chamber. Asumió como entrenador. Del conjunto venezolano. Nunca han podido vencer. En un partido oficial. Al conjunto de Perú. Esta sería la tercera ocasión. Y esta podría ser la primera victoria. A favor del conjunto de Inca. Gracias. Don Sergio Llamas. Y aquí. Reacciona muy bien. El equipo peruano. Ahora con Leslie Leyva. Y la acomoda en territorio. Totalmente solitario. Otra vez se nivela el juego. Once iguales. Servicio. Para Perú. En pantalla tienen allí a Uribe. Quedando para Zuniaga. Que va recuperando el balón. Lo va tocando sobre un costado. Se viene acomodando. Y el punto de nuevo. Ahora. Es para. El equipo. Venezolano. Doce once. Señoras y señores. Y el servicio. El saque queda. Para Venezuela. El punto a punto. Nos está entregando. Una información clara. Y precisa. De lo que. Los dos sextetos. Están cumpliendo. En cancha. Aquí. Ahora. El punto es para Venezuela. El punto es para Venezuela. Según lo indica. El juez principal. Reinaldo Cariaga. De Chile. Don Lucho. Y digo esto. Porque. Perú. Intenta irse. Al menos. Ganando un set. Del campeonato. Al menos. Un set. Profesor Diego. Sí. La presentación. De Perú. No ha sido buena. Y. Digamos. Que no ha tenido. Nada. A su favor. En ese torneo. Ha tenido. Dos inconvenientes. Infortunados. Con. Con. Un entrenamiento. Ayer. Otra situación especial. Por allá. En el hotel. No ha sido el torneo. Para Perú. Buena jugada. Ahora. La veíamos. Allí. En repetición. De Leiva. De nuevo. Se. Desnivela. El marcador. Doce. Tiene Perú. Trece. Tiene el equipo. Venezolano. Sirviendo. Dejando. Para que domine. Seguro. La libero. Del equipo. Venezolano. Se levantó. No alcanzó. A dominarla. Medina. Y el balón. Se va largo. Trece. Iguales. El partido. Como dice usted. Punto a punto. Pero uno quiere irse. Sin ganar un set. Venezuela lo está intentando. Pero le está costando. Demasiado. A la altura. En la mitad. Prácticamente. De este tercer set. El mantener la solidez. Que le dieron. Los dos primeros puntos. El 25 y 18. El 25 y 22. Y vamos. En 19 minutos. De juego. Y todavía. No hay oriente. Que permita. No hay indicación. Clara. Y hacia dónde. Se está moviendo. El resultado final. De este set. Aquí reaccionó. Alexander. Ale. Oscar Blanco. Que es quien va a tomar. El servicio. Un punto más. Para Venezuela. Sirviendo. Dejando para que domine. Esta número 12. Que se levantó. Mucho. La inflamación se manifiesta. Clásicamente. Por cuatro signos clínicos. Enrojecimiento. Dolor. Tumefacción. Y aumento del calor local. Caléndula. Principio activo. Natural de Dololed. Dololed. Antiinflamatorio. De origen natural. Sergio por favor. Sí. Para destacar algo importante. Siempre que tiene el saque. El conjunto venezolano. El profesor Chamberl. Le dice a la que. Va a hacer el tema. Del saque. Que siempre busque. A la de la posición número 6. Y si ustedes han visto. Constantemente. Están buscando a esas jugadoras. Que están en esta posición. 15. Quién se tiene venezuela. 13 tiene. Perú es el tercer set. Hasta el momento. ror. Venezuela montado. En el marcador. People. Eso eligimos. Solicitado por Perú. Toque de bloqueo. Toque de bloqueo. Ha solicitado revisión. El profesor. A ver, ayer no le fue bien con el tema. Y volvió, don Lucho, la de la misión. Sí. La de la misión imposible. Así es. Celebra Venezuela. Perdón, Perú. Sí. Se salvó el challenge, Lucho. Se salvó. Se salvó el challenge, el profesor de paz. Medina alcanzó a tocar con los dedos. La bola. Servicio entonces para Perú en este momento. Lo va a hacer efectivo Guerrero. Mari Carmen Guerrero en el servicio por parte del equipo peruano. Viene recuperando. Primero desde atrás, levanta de nuevo Zuniega. Bloqueo sencillo por la zona 2 para Perú. Y punto para el equipo Inca. 15 iguales, profesor, reacciona Perú. Qué bueno por los peruanos porque no deben estarla pasando muy bien. Sabemos que Perú es un equipo de tradición. Sí. El partido por igual después de su medalla de plata que obtuvieron en Seúl. En el 88. En el 88 contra la Unión Soviética que disputaban que iban ganando serios. Pues, infortunadamente perdieron. Pero para Perú este es el deporte nacional, ¿no? Entonces deben estar muy contentos por los resultados obtenidos en este peruano. Y le ayudó la malla, reaccionó un poquitín allí Zuniega, pero no pudo controlar el balón. Contando algo que tiene que ver evidentemente quizá con lo que está sucediendo en la cancha, en cancha. El destino que hubo entre dirigentes internamente en el Perú, que llevó a que la federación tuviera la sanción internacional de tres años. Solecita tiempo Perú. Gracias, Salo. A ver, Perú. La inflamación se manifiesta clásicamente por cuatro signos clínicos. Enrojecimiento, dolor, tumefacción y aumento del calor local. Caléndula, principio activo natural de Dololed. Dololed, antiinflamatorio de origen natural. Después de esa generación fabulosa que le permitió al Perú conseguir los logros que usted ha reseñado, y Lucho, en estos días lo hemos mencionado, la disputa entre dirigentes llevó a esa situación al voleibol del Perú. Una desafiliación, una suspensión de tres años internacionalmente. Bueno, ahí está parte del proceso. Profesor Don Lucho, 22 minutos. Este se nos va con el tiempo más largo frente a los dos anteriores. Don Lucho, escucho. Y esta es una buena ola de Wanderliss Medina, por parte del equipo venezolano, que empata de nuevo el tercer set. 16 iguales, 16 para Venezuela, 16 para Perú. Servicio que va tomando el equipo venezolano, se va levantando y viene aguantando desde atrás primero, lo viene haciendo efectivo Almeida. Suñaga, toca, aguanta, queda para Segura, vuelve a levantar, Suñaga, la tocó, la comodora, forma brillante. El diagraza apareciendo, Valero la dejaron allí, punto ahora para el equipo venezolano. De colocación. Sí, señor. La pinta allí de colocación, ¿no? Llega siempre sorprende, se llega siempre sorprende con su distribución en armado, dejando a los peruanos solo con un doble y lo peor. Ese punto todo, ese punto en acero, todo se lo deben asegurar, que fue la que logró recuperar la ola bastante difícil. Lucho. Te escucho. Bueno, ahorita que hablaban ustedes sobre la época durada y el deporte de voleibol para lo que significa el Perú, y seguramente mis compañeros lo han mencionado en lo que han transcurrido todos estos días, pues en el 80 fue la mejor década para el voleibol peruano. En el 82 ganaron plata en el mundial, en el 86 bronce en el mundial, y en el 88, como ya lo decíamos, la plata olímpica. El proceso que llaman. 18 Venezuela, 16 tiene el equipo peruano, se están acercando al segundo piso que será fundamental, va recuperando de nuevo el equipo peruano, viene tomando, dejando para que dovine, primero ley, va vuelve otra vez a recuperar, un se los quedó, mi Dios calculó mal, calculó mal, no pudo controlar el balón, la venezolana calculó mal, voy a emplear algo del lenguaje que usted usa, Lucho, cuando describe el béisbol, la niña de Venezuela le perdió la mirada a la bola, le perdió, y no pudo calcular entonces hacia dónde iba a ir ella para golpearla de mejor manera. Sigue Venezuela, cortando a remarse, pero Perú forceguea para evitar la barrida de 9 sets en 3 partidos. Y aquí se nivela de nuevo el juego, 18 iguales, servicio para Perú. Lo va a ser efectivo Almeida, chamara Almeida. Castigando allí el balón, se va levantando la mano derecha, es el émbolo, cuidado que es una bola larga, se descontroló, no pudo tenerla allí, no pudo María José Pérez, y ahora se monta Perú en el marcador. Movimiento equivocado con el antebrazo, dándole un perfil a la jugada, poniendo el antebrazo como de costado, no de frente. Se mueve en el momento de contacto, por eso se le va la pelota, y el profesor de Venezuela está preocupado porque el tiempo que emplea ahorita, solo habla de parte emocional, y otra vez les pide que por favor no dejen escapar el set. Y otra vez Perú y Chile, don Don Lucho, otra vez Perú, con bola en la malla, error no forzado. Ese punto a punto metido allí, 19 iguales, don JJ Miranda, calentando motores, arriba el ofrecimiento, viene recuperando ese balón, primero lo venía haciendo Almeida, se va abierto señoras y señores, y llegamos, Carlos Julio. Al segundo piso Venezuela, 26 minutos de recorrido en tiempo para este set, y todavía no terminamos el set. Ya, lo garantizamos, profesor Diego, el set de más extensión, ¿en cuánto tiempo? El primero fue de 25, el segundo de 27, vamos a ver este que ya va sobre los 27. Servicio de la Medina, viene cayendo, la bola es buena para Venezuela, la bola es buena para Venezuela, está cerca Venezuela del partido. Tiempo solicitado por el profesor Rapaz. Anótele a Florian, que ha entrado y ha rendido. Salimos a la primera, tenemos que salir ahora, este es el partido, estamos ahí en 21, pero hay que seguir, ¿de acuerdo? Sin miedo, ponte ahí, saca brazos y déjalos quietos, y cambiamos a la primera. ¡Vamos, equipo! La inflamación se manifiesta clásicamente por cuatro signos clínicos. Enrojecimiento, dolor, tumefacción y aumento del calor local. Caléndula, principio activo natural de Dololed. Dololed, antiinflamatorio de origen natural. Estaca Venezuela con un K6. ¿Profe? O sea, Juan tiene cuatro K1s para poder salir de esa... No es que sea un K6, sino... Yo la acomodé, es que yo la acomodé. A seis K1s, claro. Sí, y ayer me preguntaban bastantes personas, ¿de dónde está lo de K9, K8, K6? Y ya no, no, es que la cuenta es a cuántos K1s. Exactamente, exactamente. Los puntos para completar el tanto 25. O sea, un K1 da un punto. Es un punto. Es una opción de marcar puntos para poder rotar. Fue jugando a Venezuela, lo va dejando sinierla. Cruzando la bala. ¡Venga, venga, venga! Lo que acaba de acomodar aquí. ¿Saben quién? Otra vez Florian, Chirle y Florian, de parte de Venezuela. Quedan a tres puntos. ¿A cuántos K? A tres puntos, pero como Perú le faltan cinco puntos para ganar. Entonces, no es que tienes cinco K1s. Exacto. Para poder rotar los tres puntos. Arriba Perú. Ahí haciendo efectivo allí, vive un roce, punto para Perú. Como que dicen, ya perdió un K. Ahora está a cuatro K. Entonces, tírenme una jota. Ya va a ser. A tres está Venezuela. Ahora es que viene el K1. Entre el conteo de los K1s, ahora es que viene ese. A mí me gusta con todo el respeto, porque yo sé que eso es la parte técnica, pero a mí me gustan las cosas simples y sencillas. El deporte. ¡Ay, mucho! Mire usted. Yo diría aquí... No fue ni simple ni sencillo. Faltan dos puntos para que gane la elección. Sí, señor. Está dos puntos. A mí me gusta la parte sencilla y práctica. Y le digo, faltan cuatro y dos, seis K. No me va a entender el TN. Faltan dos puntos para que... La tía Matilde, como decía, dos puntos. Pero la familia del voleibol sí lo entiende. Lo entiende perfectamente, porque es con la tranquilidad que usted juega. Para obtener esos dos puntos y la posibilidad de... ¿De acuerdo? Si el balón se alarga hacia allá, ella la tiende hasta aquí con la pelota con pancita. ¿Vale? Pero hay que cambiar a la primera. Lo metemos en excepción, la empujamos para adelante con la otra zona. Bueno, usted tiene razón, profesor. Toda la comunidad del voleibol no se entiende. Pero es que como estamos transmitiendo para una inmensa audiencia... Claro, pero eso es lo que estamos haciendo para que todos hagan eso en medio. Entonces, en conclusión y partiendo diferencias, Venezuela a dos puntos del partido. Sí, señor. Y está Aniaga. Al servicio. La cómoda viene recuperando desde otras palacios. Vuelve a quedar, se quedó, se quedó la bola, se quedó la bola. Señoras y señores, punto para Venezuela. Match point para Venezuela en este momento frente a Perú. 24 a 21 gana Venezuela. El tercer set hasta el momento. Se equivoca en el armado. Se equivoca en el armado. Se equivoca en el armado, jugadora peruana. La acción que hace el día. El bloqueo es bueno por parte de Venezuela. Va quedando para Palacios. Que la tiene. Ella trae a Ripostas. Se venía levantando la iva. Vuelve a entrar ahora por zona 4. Lo hace María José Pérez. Vuelve otra vez a Ripostas. Recupera muy bien la libera. Es segura que la tiene. El tesoro de Zagueros se le fue muy largo. Punto para Perú. Punto para Perú. Me parece que se emocionó. La veteranía no la pudo controlar. Y aquí se acaba de salvar Perú. Salva el primer punto de partido. El equipo Inca que lo intenta desde abajo. A ver qué pasa con el servicio. Muy bien ubicado. A ver qué ocurre. A defender el segundo match point. Recuperando primero Medina. Acomodando el balón. Va reseccionando Perú. Puede ser la última bola. Llegando para Leóscar. Muy larga. Muy larga. Y Perú reacciona. Perú viene como los caballos. Pura sangre. Y atraso hacia adelante. La diferencia es de uno. 23 tiene Perú. 24 tiene Venezuela. Y se lo están comiendo los nervios. Pide tiempo Venezuela. Con tranquilidad. Un complejo uno con tranquilidad. No entramos en desespero. Ahora. Una recesión con tranquilidad. Agrupan a Eiza. Y invertimos para el otro lado. ¿Estamos claros? Salimos con uno muchachas. Venga. Le entendí la explicación técnica, profesor. ¿Sí? Le entendí. Con el lenguaje de ellos. Sí. Una hora convertida. Le pide tranquilidad. Le pide que llame a una jugadora y que después le invierta. Exactamente. Exactamente. Y responsabiliza a la jugadora de más importancia en las asistencias para Venezuela. Y tercera en el Prolímpico, según nos ha comentado nuestro compañero Sergio Llanos. Lucho. ¿Sí? Entra por primera vez en el juego la jugadora Katherine Regalado. De 21 años. Que debutó en la selección nacional en 2013. Muy bien. Ahí la tienen ustedes. Sirviendo primero Uribe. Va recuperando. Zuniaga. La va metiendo hacia atrás. Ganó Venezuela. Ganó Venezuela. No pudo controlar ese remate. Desde la zona ofensiva el equipo peruano. 25-23. En un muy buen partido de voleibol que hemos visto. Entre Venezuela y Perú. Y Venezuela se llevan de la horrilla. Perú se despide sin un solo set ganado en este Pro Olímpico. Y prepárense para que viene Colombia Argentina de mi parte. Muchas gracias amables televidentes porque la fiesta ha seguido. Y seguimos también Guerrero Julio en la parte baja. Profesor. 32 minutos. 30 segundos. El tiempo de recorrido de este último set que marca la historia para el Perú y para Venezuela. Venezuela que perdió sus primeros dos compromisos. Ante Colombia. 0-3. Ante Argentina. 0-3. Suma sus primeros tres puntos. Y su única victoria en este cuadrangular. 3-0 hoy. Con parciales 25-18 en 21 minutos. 25-22 en 27 minutos. Y 25-23 en 32 minutos. La historia dirá que Perú no ganó ningún set y Venezuela perdió seis, ganó tres, perdió dos partidos y ganó uno. Profesor, su reflexión antes de la pausa, por favor. No, la reflexión es, vimos un último set disputado, pero pienso mucho en la gente peruana, en el bolígol peruano. La familia del bolígol peruano deben estar un poco sentidos con la realidad que están viviendo en este momento. Así las cosas, señoras y señores. El público comienza a preparar la garganta. El técnico de Venezuela está con usted, don Sergio, por favor. Sí, señor Carlos Julio, estamos aquí con el profesor Yosbany Chamber. Profesor, bueno, felicitaciones por la victoria. ¿Qué le deja a este Prolímpico de cara a lo que viene a futuro para ustedes en Venezuela? No, creo que lo que nos deja es mucho trabajo. Y tener la posibilidad de estar en eventos como estos, tener una buena preparación como tuvimos ahora en esta final de temporada. Creo que esto influyó mucho para que las muchachas se sintieran un poquito mejor y llegaran a mejores condiciones acá al torneo. Profesor, usted me ha hablado al principio del partido que la idea ahora es trabajar en la parte de las jóvenes, de los que vienen en el proceso. ¿Qué nos puede decir acerca de eso? Bueno, sí, creo que a raíz de esta victoria y no obtener el cupo, ya tenemos que ir pensando en una nueva generación. Por eso que hay varias muchachas que son nuevas y la idea era que te lleguen a la experiencia de este tipo de torneo y prepararlo para el futuro, para el otro ciclo olímpico. Profesor, por último, se viene el partido de Colombia-Argentina, su favorita. Bueno, las dos son favoritas, son dos buenos equipos y creo que mejor lo hagan en el terreno y le salgan mejor las cosas. Creo que se llevará la victoria. Profesor, gracias. De nada. Compañeros, la palabra al entrenador de Venezuela. Salomé, por favor, usted con quién se encuentra, doña Salomé. Por favor. Ah, está usted también, don Sergio, por favor. Sí, señor, señor Carlos Julio, porque estamos con la armadora del equipo venezolano, Aísar Zuniaga. Bueno, felicitaciones primero por la victoria. ¿Y qué sensaciones te deja todo este campeonato como equipo a ustedes de Venezuela? Bueno, mira, muy feliz a pesar de todas las cosas que no pudimos hacer, que es lograr la clasificación. Pero siempre contenta porque cerramos con una victoria y eso es muy importante. Bueno, de cara a lo que viene, tuviste mucho tiempo ausente de la selección. Estuviste mucho tiempo ausente de la selección. De cara a lo que viene, ¿qué esperan ustedes para seguir mejorando y buscar una clasificación a eventos importantes? Bueno, primeramente, seguir preparándonos, preparándonos mejor. Nosotros no tuvimos una preparación, simplemente fue un mes antes y a pesar de todas las cosas, pues, pudimos tratar de hacer buen papel. Pero, bueno, ya estos son los resultados de que nosotros no tuvimos cómo lograr en la clasificación. Por último, tu favorita y ¿quién te gustaría que llegara al preolímpico, Colombia o Argentina? ¿Quién te gustaría que llegara al preolímpico, Colombia o Argentina? Al olímpico, perdón. Mira, para mí los dos se lo merecen porque los dos vienen trabajando de un ciclo de cuatro años hasta más. Colombia también, de verdad que no tengo, soy parcial, pues, estoy con los dos, los dos se lo merecen. Gracias y éxito para lo que viene. Gracias. Acompañar a la palabra Issa Azuña. Bueno, ha estado con nosotros también en esta noche. Usted, Salomé, muchas gracias. Y también don Sergio que nos ha entregado detalles importantes permanentemente de lo que ha sido el desarrollo de este penúltimo compromiso del calendario oficial en el torneo preolímpico de voleibol rama femenina que se está jugando desde el pasado día martes aquí en el coliseo El Salite, el pulmón deportivo de la capital colombiana. Don Lucho Escobar, donde está por aquí Don Lucho, que se me hizo Don Lucho Escobar. Ha estado con el relato también en este compromiso, el público comienza a animarse. Y ustedes siguen viendo lo que ha acontecido entre Venezuela y la selección del Perú. A ver, y tenemos otra integrante, tenemos otra integrante de la selección de Venezuela. Sergio, por favor, usted. Sí, señor, estamos con la capitán del equipo, Ale Óscar Blanco. Bueno, Ale Óscar, no fue el resultado querido que era llegar al olímpico, pero ¿qué sensaciones te deja a ti este equipo nuevo de cara a lo que viene? Bueno, no era el resultado como tú muy bien lo dijiste, pero nada, estuvimos siempre fuertes hasta el final. Esto es un compromiso que había que cerrarlo y pues gracias a Dios hoy lo cerramos de la manera más bonita con una victoria para Venezuela que era lo más importante. Ale Óscar, el escenario, el ambiente que han vivido estos tres días en Bogotá, en Colombia, ¿cómo lo calificas? No, de verdad que espectacular, agradecía con el pueblo colombiano el apoyo, no solamente al equipo de Colombia, sino a todas las delegaciones. Increíble y pues agradecí, contenta y me voy con un buen sabor de boca de acá. Ale Óscar, por último, ¿qué se viene para Venezuela de cara al futuro? Bueno, yo creo que ya hay que prepararse en base a lo que es el nuevo ciclo olímpico, porque para eso hay que prepararse muchísimo, cosa que no ocurrió, pero bueno, esperemos que la federación y los entes del Instituto Nacional de Deportes de Venezuela tomen medidas para que, bueno, ya comencemos desde ahora. Gracias, Aleós. Muchas gracias y gracias por apoyarnos. Ahí está la palabra Aleós Carbblanco. Lucho, te escucho, Lucho. Gracias, Lucho. Gracias, Carlos Julio, muy amable. Un abrazo a todo el equipo de trabajo, un agradecimiento muy especial a todos los directivos de WinSport, el canal que todos queremos, el canal del preolímpico, y estaremos muy pendientes para seguir adelante sirviéndole al deporte colombiano. Éxitos, viene Colombia, que gane Colombia y que vamos a Tokio 2020. Se puede, Lucho, sí se puede. Una pausa, señoras y señores, nos faltan 21 minutos para las 8 de la noche. Ya salió la selección de Colombia, ya estaremos con Colombia y Argentina. Una pausa para seguir WinSport entregándoles a ustedes esta majestuosidad del voleibol femenino desde Bogotá, Colombia. La pregunta, ¿qué sería del fútbol sin Daniel? Pues, hombre, ¿qué sería de los peces sin el agua? Definitivamente, nuestro fútbol le duele mucho a Daniel. Daniel, Daniel es importantísimo para el fútbol profesional colombiano. Es el goleador del fútbol colombiano. Y él es Daniel. Hazme el peluqueado de Daniel. A mí también. Daniel hace grande el fútbol, porque él es de esos hinchas que lo apoyan, como tú. Suscríbete al nuevo canal WinSportsMás. Métete con todo el fútbol. Métete a WinSportsMás. ¿Qué es WinSportsMás? Es el nuevo canal de WinSports, donde podrás ver todos los partidos de liga, muchos más partidos de copa, torneo y liga femenina, en vivo. Un canal con programación 24 horas. Métete con todo el fútbol. Métete a WinSportsMás. La selección masculina de voleibol buscará su primera clasificación a Juegos Olímpicos en Tokio 2020. Acompañaremos a la tricolor en el torneo preolímpico desde Chile. Sábado 11 de enero, Venezuela, Colombia, WinSports. Sábado 14 de enero, Venezuela, PS1, PS1, PS2, PS2, LGO, LLEGUN, AMERICA, ZOM, AMERICA, ZOM, LLEGUNS. NUESTRA SELECCIÓN COLOMBIA. AQUÍ COMIENZA NUESTRA PRESENTACIÓN DE COLOMBIA FRENTE ARGENTINA. NUESTRA SELECCIÓN COLOMBIA. NUESTRA SELECCIÓN DE LOS CUANTO NOS FALTA PARA COMENZAR EL JUEGO, NOS RESTAN TODAVÍA, SEÑORES, 48 MINUTOS. 48 MINUTOS PARA QUE ENTREN EN ACCIÓN ESTAS DAMAS, LAS DE VENEZUEL, LAS DE ARGENTINA Y ESTAS ATLETAS, LAS DE COLOMBIA, EN ESTA REUNIÓN DEL CIERRE DEL PERO OLÍMPICO. ARRANCO DE AQUÍ PARA YA. SI USTED ME ESCUCHAN COMO EN LA PANTALLA, DE DERECHA A ISQUIERRA. VA A REDATAR DON MARTEN DE EN ESTE JUEGO DE ARGENTINA COLOMBIA, DE COLOMBIA FRENTE ARGENTINA. MARTEN, BIENVENIDO. BUENA NOCHE. ¿CÓMO ESTÁ USTED? TENEMBAL. TENEMBAL. NO, EL CAPE DE ESTE JUEGO. LOS SALUDAMOS. HÓMO LE VA. HOLA MARTENES, BUENAS NOCHES, SALUDO. PARA USTED, PARA J.J. Y TODOS LOS TELEVIDENTES DEL CANAL QUE TODOS QUEREMOS. AQUÍ ESTAMOS. en un gran ambiente, cerca de 7.000 personas acompañando a esta selección Colombia que está a 3 sets. Muy cerca de conseguir ese cupo a Tokio 2020 y en esta oportunidad un invitado muy especial. Ernesto Luciana, ministro del deporte de nuestro país. Ministro, bienvenido al canal que todos queremos. Y ha respondido Bogotá, ha respondido Colombia y qué noche la que se viene, ¿no? ¿Cómo le va? Muy bien, contentos, emocionados. Hoy es el día de clasificarnos a Olímpicos. Gratitud inmensa a Colombia, a Bogotá, por haber respondido con este público maravilloso. Y por hoy tenernos acá cumpliendo un sueño, que es ojalá llegar a los Olímpicos en un deporte colectivo. Este equipo es solo la muestra de muchas cosas, pero sobre todo de que Colombia es tierra de atletas. Lo hemos dicho siempre, esta es la marga que necesita Colombia, el deporte transforma, nos une. Y estas mujeres, estas jugadoras, le han demostrado al país que el deporte femenino tiene un sentido, y es el de transformar a Colombia y por eso estamos aquí apoyándolas. Sin ningún tipo de distinción, sin ningún tipo de discriminación, y eso es lo que necesita el país hoy. Ahora, en competencias olímpicas, por supuesto, mucha participación en modalidades individuales, pero en conjunto ya Colombia empieza a ser protagonista. Eso es lo que queremos. Tradicionalmente habíamos participado o hemos participado individualmente. Hoy se demuestra que Colombia, con procesos, fortaleciendo las ligas, los clubes, que es lo que queremos, vamos a tener muchas más selecciones como esta, y que ojalá para los Olímpicos de París y después de Los Ángeles, sean más los deportes en conjunto que clasifiquen. Ministro, muchas gracias, que vivamos una gran noche y que se cumpla ese gran objetivo. A ustedes, gracias, que he ido a Colombia, a todo Colombia hoy por esta clasificación. Un abrazo grande. Ahí está, entonces, compañero, las palabras de Ernesto Lucena, ministro del deporte. Y bueno, esto ya es una fiesta absoluta aquí en el Coliseo del Salitre, donde sin duda alguna Colombia espera buscar ese cupo a Tokio 2020. Gracias, Camilo. Dije que derecha e izquierda, ¿no? Eso fue lo que dije. Bueno, voy a la izquierda ahora. La pantalla, trabaja Colombia, trabaja Argentina y voy con usted. Va a estar también dentro de este grupo de trabajo, comentando, analizando, entregando su concepto profesional y calificado. JJ Miranda, señor Miranda. Hijo, ¿cómo están? ¿Cómo le va, Carlos Julio? Todo muy bien, oís. ¿Ya comió pan? Me faltó la chuspa. Un abrazo para todos. Me olvidó, oís. Oiga, no se imagina la emoción que siente uno de ver cómo vibra el Coliseo del Salitre. Ojalá esta energía también se irradia hacia quienes están viendo a esta hora en cualquier rincón del país, Wingsports, para que se den cuenta de lo que se está sintiendo a esta hora aquí en este escenario deportivo de los bogotanos y de los colombianos. Porque hoy puede hacer historia la selección y porque hoy podemos tener el privilegio de llevarle a Colombia una noticia que nunca antes se ha escrito a nivel del deporte nacional. La posibilidad que tenemos de clasificar en un deporte de conjunto de muy alto nivel por primera vez en los Juegos Olímpicos. Ojalá sea así. Ojalá al final de esta jornada de transmisión y deportiva tengamos la posibilidad de darle esa gran noticia histórica a nuestro país. Mientras tanto, las chicas calientan para enfrentar a Argentina. Han pasado 65 años, señoras y señores, JJ, Marden, apreciados amigos, desde cuando el voleibol se organizó en Colombia y comenzó a trabajarse fundamentalmente aquí, en el centro del país. Y han pasado 130 años desde cuando el voleibol nació para el mundo. Les vamos a contar algo más. Señor Miranda, lo voy a invitar y a ustedes también, apreciados telespectadores, en donde estén en la patria o fuera de ella, para que recuerden, revisen, analicen y admiren lo que hizo Colombia frente a la selección del Perú. ¿Sabe dónde nos están siguiendo? En Santiago de Chile, el equipo masculino. Para ellos. Aquí lo vemos. Nuestro saludo. Señor Miranda, por favor. Bueno, vamos a recordar entonces esa victoria sensacional de Colombia ante la selección peruana. Un triunfo que le vino de forma ideal, no solo por la manera en la que Colombia encaró el partido, sino además por el 3 a 0. Porque ese partido, el que ustedes están viendo aquí, con una actuación maravillosa de una Colombia que se fue asentando poco a poco en el partido, con una actuación tremenda de Valerín Carabalí, la central de Colombia, que jugó de una manera maravillosa, que supo cortar muy bien los avances en un trabajo de K1, en un complejo 1 muy bien administrado por Colombia, en una recepción muy bien manejada y un mejor trabajo de su armadora, hizo que poco a poco Perú se fuese viniendo abajo. Ahí están ustedes viendo el partido de ayer en el que sin duda alguna Colombia se quitó de encima el peso que había tenido en el primer partido ante Venezuela, que lo sintió particularmente en el primer set. Y luego comenzó a hilar Colombia el juego que le hemos visto a esta Colombia que después de cuatro años de proceso le ha dado resultados tan maravillosos como llegar a una final de las jugadoras como estar muy pendientes y muy atentas a las jugadoras de lo que va a ser hoy este desarrollo que podría terminar con broche de oro este trasegar, este camino, este recorrido de Colombia que no es nuevo, que no es extraño para ellas y que además hace parte de la planificación en un deporte en el que indudablemente ha venido creciendo mucho en nuestro país. Y arquitecto, digámoslo, ingeniero, como quieran llamarlo, constructor de este edificio que está a punto de cerrar con su helipuerto para ir a Tokio el profesor Rizola. Con él usted, don Camilo. Sí, señor, y muy sonriente y con confianza, con tranquilidad de poder conseguir ese objetivo esta noche. Profe, nuevamente, bienvenido al canal que todos queremos y llegó el día, ¿no? De traducir, de cosechar todo lo que se ha sembrado con sacrificio, con talento y con grandes resultados. ¿Cómo le va? Y con placer porque trabajamos con placer todo el tiempo. Ese grupo trabaja con sacrificio, sí, más con placer porque le gusta lo que hace. Y representar un país de esta manera espectacular. La alegría, ¿no? Que se ve en la cancha en las jugadoras, eso también es un plus para ese equipo colombiano, claro, aparte de la táctica del talento. Hoy mismo hablamos con ellas que uno no puede ser obsesivo por la victoria. Uno debe trabajar con placer, haciendo presencia en todas las acciones del juego y ahí la victoria viene, ahí se gana. Paso a paso, llegó el último escalón, profe, Argentina, ¿qué le dice a esa selección que también, bueno, todos los mismos resultados en el inicio del preolímpico que Colombia? No viva indiscutible la superioridad de Argentina en relación a nuestro equipo. En la experiencia, en las olimpíadas, en campeonatos mundiales, en Copa del Mundo, esas atletas tienen más que cinco veces el número de partidos internacionales que nosotros. Pero nosotros tenemos un trabajo progresivo y crecimiento y creo que podemos pelear igual con ellos. No es que vamos a entrar respetando que creemos que no se puede ganar, no, creemos que son fuertes, pero nosotros también somos fuertes y podemos ganar. Profe, en un campeonato tan corto después del partido contra Perú, ¿se alcanzaron a ajustar detalles o todo fue intensidad, comunicación, motivación? No, 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 esta mañana, en la noche estudiamos los vídeos, esta mañana, vídeo, entrenamiento aquí de una hora y media, después vídeo en la tarde, la distribución táctica del equipo, estudiamos mucho. Siempre alguna cosa se ajusta, claro que sí. Profe, por último, la invitación a los televidentes, los que no se pudieron acercar a este escenario, pero que están viendo a Colombia a través de WinSports para que manden todo el ánimo posible para conseguir este sueño. aquí están 7.000 personas, de seguro que WinSports está mucho más que 7.000 personas, necesitamos ese pensamiento positivo para que lleguemos a esa conquista, a ese sueño. todo un país en la pantalla, todo un país está allí y necesitamos de esto. Aquí dentro usted está representado por nosotros. Muchas gracias, profe, éxito, la mejor energía que sea una positiva noche para nuestro país. Gracias a ti, un abrazo. Compañero, las palabras del profesor Antonio Rizola. Gracias, Camilo, gracias al profesor Antonio Rizola. Sigue el trabajo de preparación de las deportistas, de las atletas de nuestra selección. Bueno, y ya ofrecimos el recuento de lo que aconteció con el partido de Colombia frente a la selección del Perú. También es importante que ustedes en donde se encuentren recuerden qué pasó con Argentina en su compromiso ante la selección de Venezuela. Pues, ¿qué pasamos? Sí, claro, por supuesto, Carlos Julio, porque es que además el rival de Colombia que va a ser la selección argentina llega, si me permite la expresión, con toda la presión. Es que aquí el que tiene todo por ganar es Colombia. Argentina es el que llega como favorito, ha ratificado esa condición de favorito llegando a la final, pasó por encima de Venezuela, pasó por encima de Perú y ahora tiene que enfrentar a una selección Colombia que ha crecido indudablemente. Estábamos acostumbrados a ver selecciones colombianas de voleibol y Marden que también conoce mucho del tema, profundamente del tema Marden, casi que montadas de forma aleatoria. Y esta selección argentina, esta selección argentina que posee, que tiene en su nómina jugadoras que hicieron parte del ciclo de Argentina en Juegos Olímpicos de Río de Janeiro, llega con ese favoritismo y no sé si usted comparta viendo, por ejemplo, que es una de las más importantes jugadoras que tiene Argentina que tal vez la presión es para ellas. Ellas son las que tienen que ir por el partido. Colombia tiene tranquilidad de saber que lo que logre va a ser una tremenda ganancia. No cabe la menor duda. Si uno se pone a mirar jugadora por jugadora, Argentina evidentemente que llega como la gran favorita, pero Colombia tiene el público a favor. El partido si lo lleva a 5, se tiene la altura que podría ser un aliado importante porque hasta ahora Argentina no ha tenido la presión frente al rival que va a tener hoy que sí lo va a presionar y que sí lo va a poner a correr mucho más de lo que ha corrido en los dos anteriores juegos. Ahora que estamos viendo el calentamiento de Argentina, Marden y Carlos Julio, recuerdo el partido de ayer y en el primer set, ayer en el primer set Argentina no la vio fácil. Comenzaron a moverla las jugadoras, las rivales y se vio un poquito apretada, ajustada sobre todo en el primer set. Sí, eso pasó y en algunos momentos decíamos algo sobre el comportamiento de estas regiones a lo largo del partido. Por favor, usted, Laurita Bernal. Uno, dos, tres, cuatro, uno, dos, tres. Hola, compañeros, ¿qué tal? Un fuerte abrazo para todos. Estamos aquí con el técnico de la selección de Argentina, Hernán Ferraro, que ya sabe lo que es estar en los Juegos Olímpicos, pues lo hizo como jugador en apenas 2004. Prato, bienvenido a Unesports una vez más. ¿Y cómo vive este partido que quizás puede ser el más importante para usted como técnico? No, no, cada partido es importante. Seguramente llegará un Juego Olímpico para cualquiera es muy gratificante, pero hay que vivirlo con tranquilidad, con emoción y con ganas de estar, que es lo fundamental. Profe, en el 2019 Colombia se enfrentó a Argentina y fue victoria para la tricolor. ¿Qué va a cambiar el día de hoy? Espero que cambie y que la victoria sea para nosotros. Eso es el deseo nuestro. Profe, ¿qué ha visto de esta selección Colombia en estos dos partidos anteriores? Ha tenido un buen año, ha jugado bien, quizás de estos dos partidos le costó un poco más jugar con esta gente no es fácil, digamos, es difícil para el deportista cuando jugás bien te llena de orgullo y alegría, cuando jugás mal el jugador lo siente mucho. ¿Cree que la experiencia va a ser una de las ventajas que tiene esta selección? Ya son cuatro jugadoras que se clasificaron a unos olímpicos o ¿cuál cree que va a ser esa mayor ventaja? Siempre la experiencia es importante. El deporte se ha transformado en un juego muy mental, así que siempre la experiencia o la voluntad en los buenos momentos es muy importante. Profe, ¿qué nos puede decir de la jugadora número 14, la armadora que es bastante joven, 18 años, pero es la pieza clave de este equipo? No sé si la pieza clave es una jugadora importante porque la armadora es muy joven, está haciendo sus primeras armas y estamos muy contentos y la vamos a acompañar en su desarrollo. ¿Usted fue armador también cuando fue jugador en esos juegos olímpicos? ¿Quizá tiene alguna afinidad con esta jugadora? ¿Le dice cómo jugar y cómo afrontar estos partidos? Sí, pero normal, digamos, como se lo digo a todas, como tiene que jugar o... Pero lo más importante es cómo se desarrolle más allá de lo que yo le pueda aportar o no. Profesor, en esa clasificación continental en donde Argentina no pudo llegar a ese cupo a los Juegos Olímpicos, se perdió ese chance y hoy es el último que tiene la selección argentina. ¿Cómo va a afrontar quizá esta selección de las jugadoras esa presión que tiene? No, no es una presión para nosotros llegar a un juego olímpico. Es una satisfacción, una combinación de un año de trabajo. No será ni un fracaso si no lo hacemos ni una super victoria si lo logramos. Es un paso importante para el boli en general, pero no es fundamental para el boli argentino. Gracias, profe. Muchas gracias. Ahí estaban las palabras del director técnico de 51 años, Hernán Ferrario. La inflamación se manifiesta clásicamente por cuatro signos clínicos. Enrojecimiento, dolor, tumefacción y aumento del calor local. Caléndula, principio activo natural de Dololed. Dololed, antiinflamatorio de origen natural. Se divierte el público, usted en donde esté en la patria, oriente, occidente, sur de la patria, señor Don Márquez, señor JJ, apresados amigos, disfruten. Nos tomamos una pausa, ¿le parece? Hágame el favor. Hacemos pausa en WeSports, el canal que todos queremos. ¡Con la mejor energía del mundo! La pregunta, ¿qué sería del fútbol sin Daniel? Pues hombre, ¿qué sería de los peces sin el agua? Definitivamente, en nuestro fútbol le duele mucho a Daniel. Daniel, Daniel es importantísimo para el fútbol profesional colombiano. Es el goleador del fútbol colombiano. Y él es Daniel. Hazme el peluqueado de Daniel. A mí también. Daniel hace grande el fútbol, porque él es de esos hinchas que lo apoyan, como tú. Suscríbete al nuevo canal WeSports Más. Métete con todo el fútbol. Métete a WeSports Más. ¿Dónde podrás disfrutar del fútbol profesional colombiano? En WeSports Más, el canal dedicado 100% al fútbol, por el que podrás vivir la emoción de todos los partidos de la liga. Y estos son los operadores donde lo podrás sintonizar. Métete con todo el fútbol. Métete a WeSports Más. Arawak te trae el gel frío natural recuperador corporal. Después del ejercicio físico intenso, logra una rápida recuperación, mejorando el flujo sanguíneo, aliviando la sensación de cansancio. Arawak, gel corporal para después del ejercicio. Arawak, la cultura natural de la belleza. La selección masculina de voleibol buscará su primera clasificación a Juegos Olímpicos en Tokio 2020. Acompañaremos a la tricolor en el torneo preolímpico desde Chile. Domingo 12 de enero, Chile, Colombia, WeSports. Arawak te trae el gel caliente natural termoactivo corporal. Aplica el gel en la zona que vas a trabajar y listo, aumenta la producción de energía local, disminuyendo el riesgo de lesiones musculares. Arawak, gel corporal para antes del ejercicio. Arawak, la cultura natural de la belleza. Previsamos, señoras y señores. Aquí estamos desde el Coliseo El Salitre preparándonos para esta fiesta que nos lleva al partido entre Colombia y Argentina. Ya han entrado en el proceso de calentamiento las jugadoras de ambas selecciones. Y vamos a hablar particularmente y de una vez vinculo a Camilo Bernal para que nos cuente acerca de una de las jugadoras importantes que tiene la selección colombiana. Diana Segovia, la antioqueña. No, la jugadora nacida en Turbaco. Ella es de Turbaco, Diana Segovia. Para que nos cuente más, un poco más, mi estimado Camilo, de esta opuesta del seleccionado nacional. Sí, señor. JJ Bolivarense, 23 años. Juega a nivel internacional exactamente en Francia. Y usted lo ha dicho, una de las jugadoras importantes en este preolímpico. Es la tercera máxima notadora del torneo con 27 puntos. Pero además, mucha atención, porque es la segunda mejor jugadora en ataque del torneo. Un total de 48 toques, 27 positivos en esta oportunidad. ¡Suscríbete! 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 con 1, el ataque tiene 27 ya, sumando para un total de 28 puntos localizados en su tarea en este torneo del Preolímpico que está cerrando su historia con el capítulo más esperado, el de esta selección de Colombia frente a Argentina, Laura. Compañeros, ya estamos modo olímpicos y acá tenemos una invitada especial porque ya sabe lo que es estar en unos juegos olímpicos y también jorgarse la medalla de oro. Estamos hablando de María Isabel Urrutia, que fue medalla de oro en los sueldos olímpicos de Sydney 2000. María, bienvenida a la transmisión. ¿Cómo está viviendo esta fiesta del bolígol? Estoy viviendo con mucha emoción, con muchas ganas y mandarle mucha fuerza positiva a las niñas para que lleguen a Tokio 2020. Estamos a un pasito chiquito. ¿Usted sabe lo que es eso, justamente, prepararse para llegar a unos sueldos olímpicos? ¿Y qué les puede decir a ellos? Es una emoción muy grande y para mí como mujer, como colombiana, que por primera vez un equipo tan sólido, tan bueno como han venido estas niñas, llegan a Tokio. Esto es seguir abriendo las puertas y me siento orgullosa por haber dicho, soy la primera mujer de haber ganado una medalla de oro y hoy ellas están buscando llegar a Tokio. Muchas gracias, María Isabel, y que disfruto de esta fiesta. Un mensaje para todo Colombia y para las jugadoras que están allí. Bueno, los que están viendo a Guinness por el partido, fuerza positiva para nuestras niñas que van a llegar a Tokio 2020 con la fuerza de todos nosotros. Ahí estaban las palabras de nuestra medallista olímpica. Muchas gracias, María Isabel Urrutia, la negra de oro. Se hizo ya la presentación oficial de las dos elecciones. En la de Argentina aparece una jugadora que nació en Entre Ríos, luce en su camisa el número 5, trabaja en el voleibol de Turquía, se llama Lucía Fresco. Lucía Fresco es ella, ¿no? Bueno, pues aquí están algunos detalles de esta importante jugadora de la selección de Argentina. Lucía Fresco es la jugadora de mayor altura en este torneo preolímpico, 1'95 y es ese símbolo de esta selección argentina, la más experimentada, 28 años y ya estuvo en unos suelgos olímpicos, estuvo en Londres, perdón, en Río, 2014, hace cuatro años y busca ese segundo paso a unos suelgos olímpicos. Actualmente juega en la Liga de Corea del Sur y es una de las jugadoras más importantes de esta selección. ¡Vosotros! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 La chica fresco, ¿no? De Argentina. Otros elementos que denuncian lo que tiene esta jugadora, que es bien importante para la selección de Argentina, como todas ellas, como todas las integrantes de la delegación Alviseleste. Actualmente, jugadora de Boca Juniors de Argentina, pasó por el fútbol griego y aquí está el cuadro que referencia a la jugadora opuesto del equipo argentino. 28 años, 1.95 de estatura 2 puntos por bloque, 1 punto por servicio Un solo asa conseguido en su servicio 31 ataques efectivos Para un total de 34 puntos Para esta jugadora que es emblemática Integrante del equipo argentino Juega en Boca Juniors de Argentina Pasó por el voleibol de Hungría Jugó en el fútbol griego Y hoy hace parte de esta selección argentina Que llega a esta gran final ante Colombia Cada vez más cerca Cada vez más aflojando La tensión que tienen las jugadoras de Colombia E igualmente Las deportistas, las atletas de Argentina Aquí está Amanda Coneo Jugadora que ha resultado Como todas, como todas Demasiado importante a la hora de encontrar Respuesta a la exigencia del partido Una pausa, ya vendrá a entregar sus detalles Quien nos ha venido acompañando En estos días de voleibol De hermoso voleibol A través de Hungría Una pausa y ya venimos La pregunta ¿Qué sería del fútbol sin Daniel? Pues hombre ¿Qué sería de los peces sin el agua? Definitivamente Nuestro fútbol le debe mucho a Daniel Daniel, Daniel es importantísimo Para el fútbol profesional colombiano Es el goleador del fútbol colombiano Y él es Daniel Hazme el peluqueado de Daniel A mí también Daniel hace grande el fútbol Porque él es de esos hinchas que lo apoyan Como tú Suscríbete al nuevo canal WINSports Más Métete con todo el fútbol Métete a WINSports Más ¿Qué es WINSports Más? Es el nuevo canal de WINSports Donde podrás ver todos los partidos de liga Muchos más partidos de copa Torneo y liga femenina En vivo Un canal con programación 24 horas Métete con toda el fútbol Métete a WINSports Más Arawak te trae el gel caliente natural termoactivo corporal Aplica el gel en la zona que vas a trabajar Y listo Aumenta la producción de energía local Disminuyendo el riesgo de lesiones musculares Arawak gel corporal para antes del ejercicio Arawak, la cultura natural de la belleza La selección masculina de voleibol Buscará su primera clasificación A Juegos Olímpicos en Tokio 2020 Acompañaremos a la tricolor En el torneo preolímpico desde Chile Viernes 10 de enero Perú, Colombia WINSports Arawak te trae el gel frío natural recuperador corporal Después del ejercicio físico intenso Logra una rápida recuperación Mejorando el flujo sanguíneo Aliviando la sensación de cansancio Arawak gel corporal para después del ejercicio Arawak, la cultura natural de la belleza Ocho de la noche, seis minutos en el territorio de Colombia Diez de la noche y seis minutos en Santiago de Chile En donde está el equipo de Colombia La selección masculina Reunida y también Unida, reunida y unida Con el propósito de acompañar a la distancia El esfuerzo de sus colegas De las jugadoras del voleibol De nuestra selección femenina Para buscar el objetivo Y ellos a partir de mañana En una presentación que ustedes tendrán aquí también En WINSports A partir de las seis de la tarde Para cumplir con su tarea De manera muchachos Que saludo la distancia a ustedes en Santiago Y toda la energía Toda la fuerza Toda la convicción y seguridad En que la selección de Colombia Expondrá lo que tiene que exponer Decía que nos ha acompañado en estos días Ya nos va a contar usted Cuál es la idea que tiene de este compromiso Que cierra el calendario Y que nos deja a nosotros y a ellas Con la posibilidad de ir a Tokio Porque primero vamos a ver mejores puntos Para seguir deleitándonos Con el excelso voleibol de Colombia Frente al Perú Y fue el partido en el cual Colombia Sumó sus tres siguientes puntos Primero ante Venezuela Y anoche frente a la selección del Perú Más holgado Usted lo tiene ahí Lo está disfrutando Lo está rememorando Señor JJ Miranda Mire, ahí está una muy buena jugada de Colombia En uno de los apoyos importantes Que tiene ofensivamente el equipo Que es el complejo 1 En la recepción Y luego en la armada Y en una jugada En la que María Margarita Martínez Define con finta No siempre pegando Que me llamó la atención mucho eso Y sería bueno también compartirlo En medio de lo que estamos viendo Aquí con estos remates de Colombia Remates que vienen por centro Colombia tiene una variedad importante De juego ofensivo Que lo dejó ver sobre todo En ese primer set En ese momento maravilloso De primer set ante Venezuela Aunque aquí estamos viendo los puntos Mira, aquí un nuevo toque De primera intención De la central colombiana Y esto resume claramente Lo que ustedes están viendo En estos puntos Obtenidos por el equipo colombiano La variedad de golpes Ya vimos una finta De María Margarita Luego vimos un remate por centro Una primera intención Un primer tiempo Y luego mire Este nuevo remate De primer tiempo De la jugadora número 2 De Colombia Jaycee Soto En medio de todo eso Vale la pena decir entonces Que cuando uno habla Del trabajo ofensivo de Colombia Profesor Diego Caicedo Tiene que hablar también De esa variedad ofensiva Que tiene el equipo Que no se limita únicamente A buscar un par de opciones Sino que siempre busca O las jugadoras hábiles Por centro O ese ataque En dos tiempos Buscando los extremos Es decir Hay una variedad importante Del trabajo ofensivo Del equipo colombiano Sí Una de las virtudes Que presenta Colombia Es que tiene mucha variedad Como vos tú lo dices En la parte ofensiva Y en el ataque Frente a lo que presenta Argentina Que tiene una variedad Por jugadores Entonces digamos Que es una de las dos Características diferentes Que vemos Las jugadoras de Argentina Tienen muchos golpes Cada una de ellas Tiene muchos golpes En cambio Colombia tiene mucha táctica Y tiene muchas combinaciones Pero todo eso va a depender De la capacidad Que tenga Colombia Para recibir De que pueda resolver El sistema de recepción Que es digamos El único inconveniente Que podría tener hoy Colombia Sobre todo Sobre la jugadora Amanda Coneo Necesitamos que hoy Amanda esté fina En el sistema de recepción Para que Colombia Pueda desarrollar su juego Además de que Argentina ha sacado Muy bien todo el torneo Entonces digamos Que por ahí Es donde se podría tener Un inconveniente como tal El otro detalle Bueno Laura Por favor usted ¿Con quién está? Gracias compañeros Aquí tenemos Más invitados Que nos hacen sentir Orgullosos Cada vez que salen A competencias Y se montan En un podio Esta vez estamos Con Sandra Lorena Arenas Campeona mundial De marcha atlética En 2012 En Saranjo Sandra bienvenida Buenos días Usted ya sabe Lo que es Los olímpicos Está viviendo esta fiesta ¿Cómo le ha parecido Todo eso? Bueno Muchísimas gracias La verdad que Súper feliz De estar acá Apoyando a mis compañeras Para que clasifiquen A Juegos Olímpicos Como lo he hecho yo De verdad que Es un orgullo muy grande Nosotros representar A Colombia Y bueno De verdad que ha sido Un gran evento Y de verdad que Ha habido mucho Mucho apoyo Por parte de la gente Usted sabe justamente eso Recibir el apoyo De la gente Cada vez que van A una carrera Y hoy estamos aquí En este coliseo ¿Cómo le ha parecido? Claro que sí Yo creo que es algo Muy fundamental El apoyo De todo el público Ya que para nosotros Es una muy buena energía Y sentir que El calor de Colombia Que nos apoya Andra Usted sabe lo que es Estar en los Juegos Olímpicos Justamente Tiene tatuado En su piel Río 2014 Y también Londres 2012 Río 2016 Londres 2012 Esa alegría No se puede comparar De verdad que sí De verdad Ha sido una alegría Muy inmensa Para mí Ya están Dos Juegos Olímpicos Y ya estoy La primera clasificada Por Colombia A los Juegos Olímpicos De Tokio 2020 De verdad que Es un orgullo Muy grande De representar a mi país Y siempre lo hago De la mejor manera Y bueno De verdad que Muchísimas gracias A todos los que nos apoyan Un mensaje Para todo Colombia Que está conectado En la pantalla De Unesports Y por supuesto A esta selección Bueno De verdad que Todo Colombia Como siempre Hemos sido un país Muy grande Muy unido De que nos sigan apoyando De que estén muy pendientes Este año De los Juegos Olímpicos De Tokio 20 Que se van a realizar En el mes de agosto De verdad que Vamos a dar lo mejor De nosotros Y de verdad que Hacemos muchos sacrificios Para representarlos De la mejor manera Sandra Lorena Arenas Muchas gracias Esta vez va a participar Por su tercera ocasión En unos Juegos Olímpicos El ambiente El sonido del ambiente Es algo espectacular Sensacional Una locura Que llena todo Este universo de Colombia Porque es que El público No para De entregarse A respaldar a Colombia Con su Carlos Julio Profesor Señor ¿Qué nos llama Para allí? Camilo Sí, compañeros Bueno Están hablando Del público Y en ese público Unos invitados Muy especiales María Teresa Esposa del profesor Antonio Rizola Leonardo y Juliana Sus hijos Desde hace más De 20 años No lo acompañaron A un partido Hace 20 años Lo acompañaron Cuando él dirigía En Italia Y hoy Están aquí Presentes Para apoyarlo Y a estas jugadoras Buscando ese sueño Único Llamado Tokio 20 De 20 años Gracias Camilo Gracias Camilo por el tanto La familia del profesor Rizola Acompañándonos Porque para él También es importante Sentir ese sentimiento De solidaridad De quienes comparten Su vida en familia ¿Qué idea de decir Profesor Diego? No, para terminar Uno de los análisis Que hacemos es Como bien lo mencionan Lo importante Que va a ser El público Y la buena energía Del país Completo Para estas muchachas Porque el equipo Argentino Es un equipo Que está acostumbrado A jugar bajo presión Y ha jugado Muchas competencias Internacionales Y tienen la experiencia Entonces el factor Emocional Va a ser muy Pero muy Importante El día de hoy Para que Colombia Que es un equipo Muy joven Se pueda sostener En un buen Estado psicológico Y en un buen Control emocional Para que pueda superar Los momentos difíciles Que se van a venir Porque va a ser bien difícil Y para eso Está más preparada Ahora Podemos señalar Muchos aspectos Del desarrollo del juego Tanto para Argentina Como para Colombia Pero una palabra clave Podría ser Efectividad En la recepción Si Para Colombia Lo va a ser Porque el saque De Argentina Lo ha venido haciendo Muy bien Y otro es Que logren controlar En el bloqueo A las atacantes De Argentina Porque ellas Van muy arriba Sobre todo Con fresco Van muy arriba Y con toda la resolución Que puede presentar En experiencia Ni Cetich Y las caras Usted ha dicho una palabra Que ya la iba a acomodar También A la siguiente Ingrid Uy J Porque nos dicen Comentarios Antes de empezar Este juego Y el mismo campeonato Pero olímpico Que Argentina Juega arriba Juega arriba Juega arriba Juega arriba Y sumado Y sumado A que El trabajo De la armadura De Argentina En distribución De juegos Es espectacular Ahora Usted que es un experto En la materia Ese tipo De bloques Tan altos Porque el alcance En bloque De Argentina Es muy alto Tal vez es el más alto Del cuadrangular Que hemos visto Se puede contrarrestar Con levantamientos Lejanos a la malla Con jugadas De primer tiempo Con levantamientos Zagueros ¿Cómo se puede Contrarrestar eso? Eso va a depender De la calidad De la recepción Entonces lo que decíamos Por eso fundamental Empecé con ese punto Si la recepción De Colombia Se comporta muy bien Vamos a tener Muy favorable Juego de ataque Porque Colombia Combina demasiado Y eso no le va a permitir A Argentina Conformar ese gran bloqueo Si la recepción Empieza a fallar Vamos a ver Que las bolas Van a ir hacia Las esquinas cantadas Y vamos a encontrar Doble o triple Lo que habla de Argentina Y ahí vamos a encontrar El proyecto Argentina Y sus mejores puntos También en sus jornadas Ya vimos algo De Colombia también Ahora veamos algo De Argentina La selección Que aprenta A nuestra selección Colombia Bueno pues Argentina Con sus jugadas En donde muestran La estatura El alcance En donde muestran La colocación En donde demuestran La cohesión Y coherencia De su juego Ahí se acaba de ver Un balón de recurso Que primero hizo Venezuela Y Argentina Lo contrarresta Con un buen bloqueo Doble Y cuando está En la misma situación Argentina De balón de recurso Fresco pasa por arriba El bloqueo Sin inconveniente Recuerda Recuerda los números De la chica Número 5 ¿No? Sí Muy bien De la chica Lucía Fresco Donde decía Jota Que es de Boca ¿No? De Boca Juniors Y una competencia De Boca Juniors A nivel de voleibol Para ellos Es tan importante Como ir a la bombonera A acompañar al equipo De fútbol profesional Ni más ni menos Señora Laura Este resumen Nos está mostrando La calidad De los puntos Muy importantes Y muy especiales Por un muy buen Voleibol También hay que decirlo Porque lo tienen Que admirar También Y disfrutar De lo que los rivales Hacen No por el hecho De ser nosotros De la casa Y estar entregados Absolutamente A Respaldar La actividad Emportiva De nuestros atletas Podemos Ponernos una mente En los ojos E ignorar Lo que tiene el equipo rival No sería lo lógico Ni lo prudente Ni lo consecuente No señor Hay que mirar Lo que tiene el rival Y admirarlo Si nos llegan a superar Ojalá no ocurra Si nos llegan a superar Pues nos superará Un equipo que hoy Hice las cosas mejor Que nosotros Si nos llega a superar Digo ¿No? Para que no me entienda mal Si nos llegan a superar Muy bien Laura ahora sí Compañero Que ya en ustedes Imágenes Que Lucía Fuera Esco La toda La luz Por su Tipo Europeo Mide 1.95 Tiene un alcance Al ataque De 3 metros Con 4 centímetros Y a la hora De bloquear 2.95 Sin duda La jugadora Más importante De esta selección De esta selección Y la que más Tiene la salida Hasta el momento Con un total de 34 Realmente El público No para De apoyar a la selección A ver Esta comparación ¿Qué nos va a decir? ¿Cómo? Bueno Vamos a ver el comparativo De Elina Rodríguez La jugadora Del equipo Argentino Para que ustedes Se vayan haciendo Una referencia Del 1 contra 1 De las jugadoras Más importantes Que van a tener Esta noche Las selecciones De Argentina Y DE COLOMBIA, ELINA RODRIGUEZ ES UNA DE ELLAS, TAMBIÉN UNA DE LAS JUGADORAS EXPERIMENTADAS. AQUÍ ESTÁ, FRENTE A AMANDA CONEO, AHÍ ESTÁ EL COMPARATIVO, 22 Y 23 AÑOS, 23 PARA AMANDA, 22 PARA ELINA, LA ARGENTINA, 1,77, LA COLOMBIANA AMANDA CONEO, 1,89, ELINA RODRIGUEZ, YA DECÍA EL PROFESOR CAICEDO, ESA DIFERENCIA EN ESTATURA, EN TALLA QUE TIENEN LAS ARGENTINAS, 4 PUNTOS DE BLOQUEO PARA ELINA, 5 PARA AMANDA, 1 PUNTO POR SERVICIO PARA ELINA, AMANDA CONEO HA OBTENIDO 3 PUNTOS DESDE EL SERVICIO, ATAQUE 20 PARA ELINA, 29 PARA AMANDA CONEO, AHÍ SUPERA EN ATAQUE LA COLOMBIANA AMANDA CONEO, QUE ES UNA DE LAS EXTREMOS MÁS POTENTES QUE TIENE EL TORNEO, PARA UN TOTAL DE 25 PUNTOS CONSEGUIDOS POR ELINA RODRIGUEZ, FRENTE A 37 DE AMANDA CONEO, ESTA AUXILIAR OFENSIVA DEL EQUIPO COLOMBIANO, EN ESTA SELECCIÓN NACIONAL QUE HOY VA POR EL SUEÑO ANTI-ARGENTINO. Y PORQUE ESOS DATOS, PARA QUE USTED TAMBIÉN APRECIADO AMIGO EN DONDE SE ENCUENTRE, PUES HAGA TAMBIÉN SUS ANÁLISIS, SAQUE SUS PROPRIAS CONCLUSIONES DE LO QUE TIENE UNA JUGADORA IMPORTANTE DE ARGENTINA, Frente a UN JUEGO IMPORTANTE DE COLOMBIA. Sigue el trabajo y ya estamos cerca de escuchar al locutor oficial, al speaker oficial, que va a convocar ya a las dos selecciones, porque 10 minutos nos separan nada más del comienzo de esta fiesta realmente apasionante. Señor. Bueno, este equipo colombiano volvió al camino buscando su primera clasificación en los Juegos Olímpicos, pero también el propio Rizola tiene ese sueño, porque serían sus primeros Juegos Olímpicos como entrenador. En el 92, en Barcelona, en esas justas olímpicas, fue asistente de la selección de Brasil. Y en los más recientes Juegos Olímpicos, exactamente en los últimos tres, estuvo trabajando como dirigente en la Federación Brasileña de Voleibol, así que él también quiere ese sueño olímpico. Muy bien, antes de empezar la presentación oficial ya de las delegaciones, protocolo y demás, vamos a recordar hoy por qué se está jugando este torneo. Este torneo se estableció por la Federación Internacional de Voleibol para terminar de entregar los cupos que asignó esa federación a los países que van a competir en el certamen oficial del Voleibol femenino en Tokio. Entonces, ¿cómo se han distribuido los cupos rápidamente, profesor Diego? Sí, señor. Para las justas deportivas de los Juegos Olímpicos de Tokio vamos a encontrar 12 equipos. 12 selecciones. Para asignar esas 12 selecciones lo hicieron de la siguiente forma. El primer cupo lo tiene la sede. ¿El equipo de Japón? Sí. Después organizaron un qualifying, una cualificación que le hicieron en ciertos países y compitieron 4 países por este cupo. Quien ganaba esa serie, como lo está haciendo este cuadrangular, obtenía cupo. Los 6 clasificados fueron, en Polonia ganó Serbia. Sí. En China ganó China. En Estados Unidos ganó Estados Unidos. En Brasil ganó Brasil. En Rusia ganó Rusia. Y en Italia ganó Italia. Entonces, primer alto en el camino. Siempre ganó en local el torneo para ganar su cupo. Casi que usted. Siempre menos en Polonia que luego ganó Serbia. Ah, correcto. Es corrijo eso, sí señor. Entonces, ahí ya tenemos los 7 cupos asignados y faltan 5 cupos para poder tener completo nuestros 12 equipos. Esos 5 cupos se van a dar uno por cada una de las confederaciones. Confederación Suramericana, que es donde se está jugando en este momento. Norseca, que es... Norte y Centroamérica. Norte y Centroamérica, que se va a jugar en República Dominicana. La Confederación Africana, que no tengo el dato donde se juega. Y Europa y Asia. Fueron esas dos confederaciones. Para poder llegar a este preolímpico, se jugó un suramericano hace un tiempo. Y en ese suramericano, los 5 primeros puestos estuvo Brasil. Y en el último puesto, creo que entró Venezuela. Es correcto. Y como Brasil ya tenía la clasificación por el qualified, entonces los 4 siguientes equipos fueron los que vinieron ahora aquí a Bogotá a competir por este cupo. O sea, que el que gane hoy, ya está ubicado, instalado en Japón. Es decir, hubo un torneo suramericano que a su vez fue clasificatorio para este preolímpico. Como que lo ganó Brasil, segunda, tercera, cuarta y quinta selección, acomodadas en el cuadro final de ese suramericano, clasificaban a este preolímpico. Y por eso está Colombia, por eso estuvo Perú, Venezuela y está también la selección de Argentina. Y le sumo a eso el clasificatorio de África es en Camerún, en Yaundé, en Camerún. Ahí se está disputando durante este mes también el clasificatorio preolímpico para las selecciones africanas. Bueno, está terminado todo ya en el tema de preparación. Ya quedó atrás el día. La música nos instala en la antesana del juego, señoras y señores. Solicitamos a todos los presentes ponerse de pie para escuchar los himnos nacionales. Himnos nacional de Argentina. La música nos instala en la antesana del juego, señoras y señores. Himnos nacional de Colombia. ¡Himnos nacional de Colombia! ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Los árbitros internacionales designados para este encuentro son... ...primer árbitro, señor Anderson Casador de Brasil... ...segundo árbitro, señora Ángela Gras de Brasil... ...el señor juez número uno, Anderson Casador, a tomar su micrófono... ...a revisar lo del Challenge, en la comunicación con Mesa de Control y demás. ¡Atención! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Don Mar de Endevia comienza el relato de este juego... ...historia para el voleibol de Colombia! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Vale, Norio Bras Banzo Smith... ...听 Dawn hull... ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! porque Colombia ve cuatro golpes, dice que no hay golpe en el bloqueo, pero Ferraro dice que sí hubo golpe allí, entonces está solicitando ese challenge. Y hay convencimiento en el propio Rizola, que ese punto es para Colombia. Sí, la sensación es que el balón alcanzó a tocar a María Margarita Martínez, ¿no? Cuando Margarita Martínez va al bloque, alcanza a tocar la pelota, vamos a ver qué dice la imagen del challenge. Margarita Martínez Inolvidable señor Martínez, protagonista, misión imposible. Y aún sigue el suspenso. El señor Cazador le dice a Don Hernal, el técnico de Argentina, que está esperando que la pantalla nos muestre el desarrollo de lo que él reclama. Creo que es el challenge más largo hasta el momento de ese torneo, ¿no? Indicación, dice usted, lo que puede ser el partido. ¿Quién sabe, no? Bueno, no, en el partido previo, en el partido entre Venezuela y Perú, hubo un challenge de tres minutos, casi más. Claro, porque hubo challenge del uno y challenge del otro. Pidió Perú y después pidió Venezuela. Decía usted, profesor Diego, que a tan temprana hora la solicitud de este challenge, ¿qué identifica? Que la primera acción de juego, un rally de muchas pasadas, un microduelo muy largo y ya se dio un challenge. Entonces, imagínese el calibre de lo que va a ser este partido de emocionante y de pareja. Está llamando el señor Cazador a la capitana de Colombia. No, no, no. El movimiento de dedos, el movimiento de dedos parece que, como en nuestra época, podría decirse neutra, ¿no? Porque yo le vi los dos dedos arriba. Sí, es correcto. Pulgares es correcto. Pulgares también. Ok. Entonces, volvemos a barajar. Ay, y ahora se apareció, mírelo. Ah, mire. A ver. Ah. No, pero no hay contacto. No, no, no hay contacto. Ay, no toca el balón. Toca. Sí lo toca. ¿Se acuerda a tocarlo? Ah, sí lo toca. Ay, touch it. Pero ya decidió que se repite la disputa del punto, ¿verdad? Sí, sí, sí. Sí, sí, volvemos a barajar. Sí. Bueno, señores. Ya. Televidentes de Guinness por el canal que todo. Vuelvo y lo digo, vuelvo y lo digo. Vuelvemos a empezar. Tomar de iniciar los equipos, ¿cómo no? Sí, señor María Alejandra Marina en el servicio va a flotar. Colombia buscando el sueño olímpico. Y en el servicio flotó en el aire. En el aire Victoria que levanta una saquera que pega por posición seis. Que es fresco. El bloqueo funciona. Punto para el equipo colombiano. Sobre la antena, ¿no? Pasó por fuera. Primera maniobra de juego para que Colombia sube la primera rayita en este recorrido. María Alejandra Marina al servicio en la levantadora del equipo colombiano. No, apenas comenzamos. Estamos calentando. Va a flotar en el aire. Y acomoda Argentina para recibir. María Alejandra con el servicio. Rodríguez. Victoria que levanta a la posición del opuesto. Y punto para Argentina. Ahí son muy fuertes, profe. Sí, no. Le pega muy fuerte. Ahí roce para Amanda. Parecía que iba hacia afuera y no le dio tiempo ni siquiera de moverse. Ahora, lo que decíamos. No buscan siempre la posición de Amanda. Atacar la posición de Amanda. Que ahí está en posición cinco. Para que la cubra un poco más Camila Gómez. La liberó del equipo colombiano para impedir ahora. En este complejo uno, este primer servicio de Argentina. La armadora del equipo de Argentina. Ya sirvió en la corta. Viene. Jaycey Soto. Y Rodríguez rescata a Camila que se tira al piso. Manuel Alejandra que pone un balón a la zona. Buen bloqueo. Buen punto. El bloqueo de Argentina funcionó y el punto se va para Argentina, Carlos. Bueno, pues vamos a encontrarnos con una situación de juego muy repetida de esta manera. ¿Cierto? Venezuela y Argentina llegando a la malla con posibilidades de un bloqueo doble, fuerte, decisivo y ganador. Como fue la lectura. Sacan sobre Amanda. Amanda responde bien. Hay situación de uno contra uno, pero no se definió la bola por el centro. Pero están buscando a Amanda. Van a meterle presión ahí en la recepción. Voló en el aire. Flotó y lo dejó Victoria Mayer. El juego se empata. Apúntele. Error no forzado en el servicio. Juego 2 por 2. Jota. Bueno, eso también cuenta, ¿no? Cuando comienza esa presión a generar también la incorrección a la hora de hacer el servicio, pues Colombia vuelve a tomar no solo el servicio, no solo el saque, sino también la tranquilidad en un partido que ha comenzado muy apretado. María Margarita recibebe victoria. ¡Pega! Y pega muy bien por la posición 4. ¡Punto! Es que arriba Argentina. Es un equipo peligroso. Punto para Argentina. Ganan 3 por 2. Ahora, Diego, tiene que llegar de pronto más rápido el respaldo de Jayce. Por el centro. La central que llega a respaldar ese bloqueo por zona 2 para impedir que el remate de ella venga rápido. Sí, igual el alcance que tiene Fresco es superior. Camila recibió Manel Lecandra en la posición 3. Tiene para la opuesta. Punto por la paralela. Bonito el punto. Aquí el K-1 funcionó. Recepción. Levantaron bien. Y remate por la paralela. Y también atajó por arriba. Para que vean que los colombianos también pueden atajar por arriba. El juego se empata 3 por 3. Al servicio. El equipo colombiano va a flotar. Y ahí sí, Soto número 2. Tiene la balaca. Flotó en el aire. Ya recibió Rodríguez. Y una victoria muy recursiva para levantarse. Es un largo punto para Colombia. Las obligan. Las llevan a ese. Las formación del señor. Y en cancha ya está Valerín Carabalín con el número 8. Ella es la mejor bloqueadora del torneo hasta el momento. Claro, de pronto lo que hablábamos ahora, Diego. El trabajo de la central que en función de Complejo 2 tiene que venir a apoyar mucho más. Meten a Valerín que es una gran bloqueadora. El balón en el aire. Una vez más victoria. Quisieron filtrar. Se encontraba en Jays y Soto pero rescata Manel Lecandra y viene para pegar. Pega el bloqueo. Es ancho para Argentina. Y punto de Colombia. Toma ventaja de 2. Valerín no entra por un cambio. O sea, Valerín está simplemente haciendo su función de central. Porque la libero debería pasarse adelante. Y como por el momento no permite, entra Valerín como central. Y su trabajo fundamental es bloquear. Es la número 6. Y ahí sí, Soto. Al servicio va a flotar. Gana Colombia 5 por 3. Ya recibió Rizzo. Victoria que pone en la posición del opuesto. El balón salió. No vía afuera. No vía afuera. Punto para Colombia. Toma ventaja de 3. Como lo dije hace un minuto, Colombia está llevando a Argentina a esas posiciones para que cometa el error. Además, porque está presionando a la libero en el saque. La libero ha demostrado un buen desempeño en la libero argentina. Un buen desempeño en defensa. Pero en recepción no es tan buena. Y así lo lee Colombia. Y ahí sí, Rizzo. Victoria a la zona. Cuatro. Buen bloqueo del equipo colombiano. Aquí no empezó a rescatar. Y el punto se va para Argentina Jota. Claro, venía el respaldo. Ahí ya se remata ese bloqueo doble de Colombia. Y al venir el respaldo por ahí entre zona 5 y 4, pues se abre un espacio que cae, infortunadamente, en un bloque que parecía efectivo de Colombia. Blanca Farriol para el servicio. 4 por 6. La ventaja de Colombia. Esto vive en la señal de Win Sports. El canal que todos queremos. Un cupo a Tokio. María Alejandra por la 3. Se levanta Margarita. Funciona el doble bloqueo. Rescata la posición del opuesto. Buen bloqueo. Un doble bloqueo por los dos costados. Y punto para Argentina. Tendremos esa ventaja que teníamos de dos, de tres puntos. En un momento en el cual Argentina supo sortear los dos ataques de Colombia para quedarse finalmente con el punto y el servicio. Blanca Farriol va a frotar en el aire. Ya flotó y viene el servicio. Pegó el Nanet y se estaba desacomodando, pero Carabal y los zumba. Viene el toquecito. Se confundió a Argentina. Es que el toquecito los confundió y la dejó pegadas en la malla. Punto para Colombia. Vuelve a tomar distancia de dos. Y otra cosa que era lo que le veíamos a Colombia ayer. Colombia cuando hace ese tipo de trabajo, que remata la jugada ofensiva con finta, lo que hace es que aguanta el salto y cuando el bloque de Argentina baja viene la finta para pasar tranquilo a la pelota. Sí, muy bien. Muy bien el trabajo de María Alejandra porque es una inversión. Es una inversión que siempre está buscando a Dayana. Dayana flotó para el servicio. Recibe victoria en la tres por la calle del medio. Rescata una defensa de Margarita. Viene para pegar a Amanda. Amanda que pega por la paralela. Punto de Colombia. Vuelve a tomar ventaja de tres el equipo colombiano. A esta altura del partido anoche, María Margarita aparecía como la gran jugadora de Colombia en ataque. Mire hoy la función que está cumpliendo, lo que indica que las demás jugadoras saben en el momento adecuado cumplir con su actividad de manera muy eficiente. Dayana Segovia se prepara para recibir a Argentina. Ocho por cinco el juego. Flotó en el aire. Recibió Necetich, que es la misma que va a pegar. Pega y el bloqueo no funciona. Sale ancho. Punto del equipo argentino. Buena jugada porque recepcionó y después fue a pegar. Y punto para Argentina, profe. Sí, muy bien. No se alcanzó a conformar bien el doble bloqueo y aprovecha una abertura que queda entre las dos jugadoras para que pase Balí. Ocho por seis el juego. Ya tenemos diez minutos, treinta segundos. Y Rodríguez, número uno, Elina. A levantarse, se levantó. Recibe a María Margarita. Van Alejandro en la posición tres. Pega y pega bien para el Incarabalí. La defensa, victoria, al opuesto. Vuelve el bloqueo que funciona. El rally es emotivo. Vuelve el bloqueo del equipo colombiano. Punto para Argentina, hubo rosa en la jugada. De Rosoy, creo que van a pedir challenge. No, señor. El profe Rizola lo reconoce. ¿Lo reconoció? Sí, señor. Hubo rosa. Ocho por siete, once minutos de juego, Jota. Es que para evitar perderlo, la jugadora que rosa la pelota en el bloque, le mira al técnico y le dice sí, 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 la toqué. No la pida, profe, que la toqué. No perdamos un challenge tontamente. Ploto a Argentina. Camila recibe a María Alejandra. Sale de la tres. Viene una zaguera. Simplemente un toquecito. Se tiró Rizzo. Bueno, el desplazamiento de Cancha. Se activan las gemelas en el partido. El bloqueo de Colombia. Y punto para Colombia, 9-7. En la vía del doble bloqueo programado. Miren, lindo el bloqueo. Amanda Coneo, señor. Y comienza el show de Amanda Coneo. La máxima anotadora de este Pro Olímpico. Ya llega a la línea de los 41 puntos. 29 en ataques, ese en bloqueo y tres en servicio. Amanda que va a servir. Flotó en el aire. Victoria que recibe en la posición tres. Se complicó. Salva Amanda Coneo. Hay que pasarla. Y pasa a Dayana Segovia. Rizzo que recibe. Victoria. La tres. En la posición tres. Y aquí pega la número once del equipo argentino. Y punto para Argentina. Me parece que fue... Lezcano. 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 Con una acomodación desigual de brazos en la extensión. María Margarita para que pudiera localizar el punto sin bloquear bien Colombia y Argentina. No, es una jugada, una slide. Hacia la zona dos. Y Lezcano es un especialista en eso. Entonces Margarita logró controlar un poquito. Buen servicio y aquí se le fue el brazo. Pero están diciendo que rozó algo. Pero el punto es de Argentina. Se pasó de brazo cuando pegó María Margarita Martínez. Juego empatado 9-9. Está sirviendo Nisetic. La estelar atacante del equipo argentino juega en el vóleybol italiano. Martín. Señor. Arriesga un poco. Ya vamos, Camilo. Arriesga un poco. De pronto Colombia en ese remate por esa zona 4. Sabiendo que viene todo el respaldo de la zona defensiva de Argentina hacia adelante. Busca el hueco en la zona posterior. Pero se le va larga a María Margarita, Camilo. Saca la jugadora de pedaleza en el challenge. Al profe. Pero al profe de uno. Tranquilas. Aquí tocó simplemente la pelota. Y punto de Colombia. Fue inteligente. No siempre se puede remachar, Carlos Julio. Punto de Colombia. Sutiliza. Sutiliza en ataque. Además que eso se lo va a marcar la calidad de la recepción. Cuando la calidad de la recepción no es tan buena, ellas ya saben que van a encontrar un doble bloqueo. Entonces es más importante tomar una buena decisión aquí. Valerín al servicio. Carovali para Colombia. 10 por 9. Jugamos el primer set buscando el cupo a Tokio. Plotó en el aire. Recibió Nisetic. Victoria a lo puesto. Buen bloqueo. En el uno contra uno. Buen punto de María Margarita. Para que Colombia llegue a 11. 11 por 9, Jota. Ahora, qué buena lectura del trabajo defensivo de Colombia en ese bloque uno contra uno. Qué buena lectura porque vino el inverso, el levantamiento hacia atrás de la armadora del equipo argentino. No se confundió Colombia, al contrario, María Margarita. Muy concentrada. Logró un punto maravilloso a esta altura del primer set. Valerín flotó para servir. Una vez más de Cetich. Ahora el desplazamiento. Otra vez quiso sorprender, pero atenta. Lala. Jugadora colombiana. Ahora viene de atrás en posición 6. Y mintió un globito. Pero hermoso, maravilloso. Para poner ventaja para el equipo colombiano. Eso se llama concentración, decisión y muy buena decisión a ganar. Sí, porque por la calidad de la defensa y como se da a la jugada, Argentina conformó un triple bloqueo. Y Amanda sabiamente lo lee y resuelve muy bien. Argentina. Plásicamente por cuatro signos clínicos. Enrojecimiento, dolor, tumefacción y aumento del calor local. Caléndula. Principio activo natural de Dololed. Dololed. Antiinflamatorio de origen natural. Digamos que en el segundo tercio de este primer set, Colombia vuelve a montarse con una ventaja de tres puntos. Aquí está clave el momento para mantenerla con el servicio. Valerín. Valerín Carabalí al servicio. 12-9. Llegamos a 15 minutos. Flotó en el aire. Rizo que recibe. Victoria que levanta. Qué buen desplazamiento. Con un toquecito. Salvamiento de Dayana Segovia. Viene una zaguera a pegar. Filtra el balón. Rescata Rizo. Buen rally. Una vez más. Tranquilidad. Valerín. A dos manos. Viene la zaguera. Por encima. Punto del equipo colombiano. Apareció la número dos del equipo colombiano. Y Eicy Soto para poner el juego. 13-9. Mayor ventaja del equipo colombiano. Le digo sinceramente. Había algo a lo que yo le temía en este partido y era la tranquilidad mental para iniciar el juego. Yo temía eso porque Colombia se había notado desconectado en los primeros minutos, en los primeros sets ante Venezuela y ante Perú. Hoy están metiditas de lleno. Metiditas, concentradas, Marden en el juego. Gracia Cota. Victoria a la cuatro. Buen rescate. Eso es un rescate. Pero no alcanzó a llegar y el punto le queda para Argentina. Se mantiene. La ventaja de 3. 13 por 10, profe. Lo que acaba de hacer María Alejandra es tratar de recuperar una bola, pero la bola pasa por dentro de las antenas. Cuando la bola va por dentro de las antenas ya no se puede recuperar. Si hubiera pasado por fuera de las antenas sí podría hacerlo. Nuestra etiqueta, como los días anteriores, tendencia en Colombia. Preolímpico por Ruin para seguir disfrutando. Mire usted. Mire usted. Pero por supuesto que por la calle del medio. Pega María Margarita Martínez y punto del equipo colombiano. 14-10. Vuelve a tomar ventaja de 4-J. Para quienes no entienden qué es el complejo 1, miren esta jugada. Cómo se debe desarrollar la gran recepción después del servicio de Argentina. Un muy buen levantamiento y un remate maravilloso de Colombia. Más una combinación en ataque. María Alejandra Marín flotó. Rizzo recibió. María Victoria al opuesto. El doble bloqueo funciona. Y una vez más María Alejandra para que pegue por la apuesta. Aquí rescató Rizzo. Una vez más Victoria y viene Rodríguez a pegar y punto de Colombia. Y hay que apuntarlo al trabajo de defensa del equipo nacional este punto. Las están haciendo ver incómodas las jugadoras de Colombia, a las seleccionadas de Argentina. No están encontrando lo que tuvieron de comodidad y facilidad en los partidos anteriores. 15-10 es la mayor ventaja de Colombia en el primer set. A servir María Alejandra. Flotó en el aire. Rodríguez recibe. Victoria que viene que recursiva y Rodríguez para martillar. Lástima porque el bloqueo fue bueno pero salió ancho. Punto para Argentina. Se ponen a cuatro. Además me llegué a ilusionar porque la recepción de Argentina fue defectuosa. Entonces obligó a que la armadora, a que Tatiana tuviese que ir hacia atrás. Pero bueno, el bloque dio ahí en zona que no le permitió a Colombia sumar un punto. La levantadora del equipo argentino al servicio. Victoria. Juego bastante bien y bastante joven. Tiene un gran futuro. Se levantó con mano izquierda. Buena recepción de María Alejandra. En la calle del medio. En la calle del medio. Y el Cisoto viene a pegar. Y punto del equipo colombiano. Jugó por la corta. Y punto para Colombia. 16-11. Voy a repetir lo de JJ. El K-1. La rápida de la maniobra. Y la efectividad en el punto para Colombia. K-2. Para aumentar acá a cinco puntos la ventaja. K-1 porque venía del servicio de Argentina. Sí, tiene razón. Sí, señor. Y aquí una vez más defiende el equipo de Argentina. Levantan a la posición del opuesto. Metió la mano la Pepa. Hay que pasar el valor y ya lo pasaron. Nuevamente se arma Argentina y se arma por posición cuatro. Se dio la impresión que fue demasiado larga. Y el punto es para Colombia. Que vuelve a tomar la mayor ventaja en el partido. 17-11. Gana Colombia por seis. A Colombia le está funcionando el K-1 perfectamente en este momento. Está hasta una recepción. Y el K-2 está otra vez dando cátedra de defensa. Colombia está con lo máximo en el partido. Seis puntos ya pedido nuevamente Argentina. A ver. ¿Qué dice Don Hernán? La inflamación se manifiesta clásicamente por cuatro signos clínicos. Enrojecimiento, dolor, tumefacción y aumento del calor local. Caléndula. Principio activo natural de Dololed. Dololed. Antiinflamatorio de origen natural. Entenderán ustedes que obviamente el señor entrenador de Argentina habla poco y quiere que se escuche poco también. ¿Verdad? Da una indicación. Es un poco alejado para que no se escuche lo que él está diciendo. Bueno, pero entendemos lo que está pasando, por supuesto. Don Verde. Llegamos a 20 minutos de juego en el primer set. María Margarita Martínez para servir. Ahí están hablando. Llamaron a las dos capitanas. Jota. Claro. Es que creo que hubo un cara a cara. Hubo un careo ahí. Entre los dos entrenadores. Exacto, Camilo. Entonces están llamando a las capitanas que son las únicas que pueden ir hacia el juez de silla. Son las únicas que pueden hablar con el juez de silla para decirles calmen sus bancos, tranquilas. Esto apenas está comenzando. María Margarita Martínez para servir. Gana Colombia 17-11. Es el primer set del partido. Va a flotar en el aire. Y de María Margarita flotó. Recibe Rodríguez. María Victoria que viene. Al opuesto viene. Buena defensa de María Margarita. Una vez más Victoria la vuelve a poner a la zona de fresco. Gran defensa de Camila. Viene el equipo colombiano para intentar una vez más el doble bloqueo. Y punto de Colombia. Qué trabajo defensivo del equipo nacional. Y otro punto de Colombia. 18-11. Vintaja de 7. Pareciera tener la selección de Argentina al frente. El álgebra de Valdor. Con problemas en cada página sin solución para ellas. Así las hace ver Colombia. María Margarita va a flotar en el aire. Flotó con la mano derecha. Está recibiendo Rizzo. María Victoria. Qué bien Camila. Tremenda defensa. Y ahora manda Coneo con las dos manos. Pasó el balón. Victoria en la corta. Aquí ya no se podía. Pedir más. No se podía. Y en la corta por la calle del frente. Punto de Argentina. 12-18 ganó Colombia. Ya era muy difícil, Marta, ni profesor Diego. Porque ya se había salvado una bola con recurso. Y al final se abría todo el espacio para que Argentina pasara. Pero me llama la atención, de forma positiva, cómo Colombia en esa variedad ofensiva busca a las especialistas en jugadas de primer tiempo. Pero también busca a las extremas. Es decir, le mueve completamente el trabajo defensivo a las argentinas. Aquí una vez más. Argentina con victoria. El doble bloqueo que funciona. El doble bloqueo funciona. Se activan las mellizas. Unen los anillos y el punto es de Colombia. Nicetich no se está bien. Lo que acaba de hacer Dayana es importante porque Nicetich ha mostrado en este cuadrangular mucho block out, mucho ataque hacia el bloqueo hacia afuera y le corrigió completamente la mano hacia adentro. 19 por 12. Servicio de Colombia, Rizzo que recibe. María Victoria en la cortica filtraron el balón. No había nada que hacer. El bloqueo no funcionó porque fue un toquecito y el globo cayó adentro. Punto del equipo de Argentina. Bueno, pues la situación mantiene a Colombia con una holgada ventaja para manejarla. Estamos cerca ya del segundo piso. Argentina quiere, pero no puede porque Colombia juega mucho mejor que la selección del sur del continente. Barriol en el servicio, flotó en el aire. Amanda que recibe. María Lecandra en la posición 3. Viene para pegar y pega Amanda. Pega Amanda con Evo y llegamos al segundo piso que me gusta. Señor. Hasta el momento la mejor ventaja que ha tenido Colombia en el primer set. Recuerden lo que sucedió contra Perú y contra Venezuela. Y concentración absoluta. No hay tiempo para equivocaciones. Ayer contra Perú en el primer set. 10 errores no forzados. Gracias Camilo. A través del numeral proolímpico por win. Jonathan dice, alguien está viendo el partido. Qué partidazo están jugando las colombianas. Alexander Otero disfrutando esta gran transmisión. Gracias Wino. Gracias a usted Alexander. Y un último rápidamente. Pablo Vidal dice, vamos carajo. Qué emocionante es el gole. Qué bueno el doble bloqueo. Ahora por la posición del opuesto. Lo habían hecho en la 4. Y ahora se van para el lado contrario. Punto de Colombia. Y este set no se lo saca nadie en Colombia. No hay ninguna duda que la exclamación del público responde a la exhibición en cancha de las 6 atletas de Colombia. Magistral el comportamiento. Velocidad de crucero rumbo al punto 25, Marden. El servicio de Colombia, Victoria, que no ha podido. Ahora sí camina. El balón le caminó. Y punto de Argentina. Ahí pegaron sin problema. 21-14. Pero hay un buen colchón, Jota. Sí, señor. Y además, con la confusión que tienen las argentinas, comienzan las variantes. Porque ya llama el técnico Ferraro a las sustitutas para tratar de reforzar en este remate del primer set. En un momento cumbre para Colombia. Muy cerca, muy cerca al equipo colombiano de quedarse con este primer set. Que no solo sube el ánimo si lo logra Colombia, sino que además le da tranquilidad en el partido. Camila que recibe María Alejandra que viene con un buen recurso. Y Amanda que pega. Pegó con el martillo de Torres. Una vez más buena defensa del equipo argentino, pero se va ancho. Aquí quiso sorprender la jugadora número 16, Piccolo. Y punto para Colombia a tres de ganar el set. No sé si finalmente se siguió porque parecía pedir el challenge. El profesor Hernández de Argentina. Si lo pidieron, me da la impresión. Sí, 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 correcto. Sí, señor. Y se ve muy seguro en esto el técnico argentino. Que no, que no, que no, que no. Que el ojo de águila, no, mi gente, Carlos Julio. Sí, señor. Lo vi el arco y no vi roce. Puntos para Colombia. Le pide aquí saque a la jugadora de la zona 1 del profesor Rizola. Y viene el saque. Recibe Nesitich. Sube el balón una vez más el equipo colombiano. Para ponerse más cerca de ganar el set. Buena la defensa del equipo argentino. Viene de atrás Rodríguez. Salva manda con EO. Tranquila Camila. Va a pasar Margarita. Margarita pasó sin problema. Va a recibir una vez más el equipo argentino. La posibilidad Camila. Buen esfuerzo de Camila. Punto de Argentina. Y va demasiado fuerte el remate, Carlos Julio. Se dan unos gustos las chicas de Colombia. Para correr, para demostrar que tienen una preparación fisico-antética también exuberante. Atención, Diego. Destacado el trabajo técnico-táctico que está haciendo el profesor Rizola. Y su cuerpo técnico porque han leído muy bien lo que es Argentina. Han controlado a la Scano en su slide. Han controlado a Nesitich en su block out. Y también tienen pasando problemas a fresca. ¡Qué buen punto por la calle del medio en la posición 3! Le dejó la vía corta. No era fácil recepcionar ese servicio. Punto de Colombia. 23-15. Y algo adicional a lo que dice el profesor Caicedo. Cuando Colombia espera, cuando Colombia espera en Complejo 1, respaldan mucho. Respaldan mucho Coneo y respaldan mucho a la Líberos. Es decir, prácticamente hace un 2-4 entre las jugadoras que vienen a la zona de espera de balón. Valerín flotó en el aire. ¡Ay, Valerín! Primer error no forzado, pero bueno, todavía hay buena ventaja. El colchón es bueno. La ventaja es importante. A ver si armamos un buen K-1, profe, para ponernos set point. Sí, señor. En este momento tenemos dos punticos para cerrar este set. Y tenemos muchos K-1 para poderlo buscar. Eso es correcto. Va a flotar Argentina en el servicio. Hace el servicio Argentina Camila en la recepción. Bien. Amanda Cortica. Punto. Muy bueno el brazo que mete la número 2. Jamesy Soto. Y Colombia se pone set point en el partido, Jota. ¿Cómo se llamaba esa película? Los especialistas. Pues aquí hay un especialista. Aquí hay un especialista en esa jugada de primer tiempo, de primera intención. Muy bien, Colombia. Jota. A punto de set. Camilo. Para el remate de este set, Ivón Montayo en la cancha en lugar de Margarita Martínez. Es un cambio táctico para subir el bloqueo. En este momento va a subir el bloqueo con Ivón Montaño y también tiene potencia en el ataque. Vamos a llamar al bloqueo. María Alejandra pasó el balón. Recibe Rodríguez. Levanta al equipo argentino. El bloqueo funciona. Amanda Coneo. Tiene María Alejandra. Buen recurso. Y esto es punto y set. Punto y set para el equipo colombiano. Por eso entró. A esto entró. Gana Colombia 25-16, Carlos Julio. Y ya vamos por la calle 26 para el aeropuerto El Dorado. Ya salimos por la 26 para El Dorado. ¿Qué va a llevar este equipo a Tokio, Carlos Julio? 16-25. Ganó Colombia 25-16. Tomamos la pausa y ya regresamos. 27 minutos, 23 segundos para este primer paso gigante. Como lo dijo Neil Armstrong, puede ser aquí un pequeño paso en la luna, pero gigante para la humanidad. Gigante para Colombia este paso. Volvemos. La pregunta. ¿Qué sería del fútbol sin Daniel? Pues hombre, ¿qué sería de los peces sin el agua? Definitivamente en nuestro fútbol le duele mucho a Daniel. Daniel. Daniel es importantísimo para el fútbol profesional colombiano. Es el goleador del fútbol colombiano. Y él es Daniel. Hazme el peluqueado de Daniel. A mí también. Daniel hace grande el fútbol, porque él es de esos hinchas que lo apoyan, como tú. Suscríbete al nuevo canal Winsports Más. Métete con toda el fútbol. Métete a Winsports Más. ¿Cómo puedes tener Winsports Más? Contacta a tu operador de televisión en tu ciudad y pídele el canal. Aquí podrás ver más de 60 partidos al mes en Full HD, con más cámaras y sin comerciales. Métete con toda el fútbol. Métete a Winsports Más. Carlos ha cumplido sus metas. Ahora es tiempo de hacer crecer su empresa. Le damos la mano con créditos desde 800 mil pesos hasta 300 millones. Somos Banco Mundo Mujer, el banco de la comunidad. Arawak te trae el gel frío natural recuperador corporal. Después del ejercicio físico intenso, logra una rápida recuperación, mejorando el flujo sanguíneo, aliviando la sensación de cansancio. Arawak, gel corporal para después del ejercicio. Arawak, la cultura natural de la belleza. ¿Impotencia sexual? Pida su cita 320-8899-777. www.bosumedical.com.co Volvemos, señoras y señores. Estamos aguardando ya un instante para que sean convocadas las jugadoras de Argentina y las atletas y las jugadoras de Colombia para iniciar el segundo set. Reitero, 27 minutos, 23 segundos. Y lo confieso porque lo estaba diciendo en el momento en que estamos en la pausa. La verdad, no creí que fuera Colombia a ganar con esa amplitud en el marcador el primer set de Argentina. Para mí es un mérito de la lectura de juego que hace el cuerpo técnico y de la disciplina que tienen las deportistas de hacerlo tal cual como se lo dijo el cuerpo técnico en la cancha. Han logrado controlar a sus principales atacantes y han tenido problemas con la recepción argentina. Busca el recurso y Colombia ha defendido. Compañeros. Señor. Rápidamente números de Colombia en el primer set. La máxima anotadora Amanda Coneo con 5 puntos en 14 ataques. Y atención porque se equivocó bastante Argentina. 7 errores no torzados. Vamos a Viacar, Carlos Julio, al segundo set. La armadora número 14, victoria. Y eso que Argentina tuvo 58% de efectividad en recepción frente al 47% de nosotros. Va al segundo set. Le regata Don Marten Devia. Frente a la máquina y volvamos a viajar. Sí, señor. Ya viajamos. Y el primer punto con una bola filtrada. Qué globito de la número 3 de allá en Segovia. Primer punto para Colombia. Esto da confianza comenzar el set con esta jugada, profe. Sí, está mostrando que las niñas están muy confiadas. Están tomando buenas decisiones. María Alejandra Marín al servicio del equipo colombiano. Se prepara en el fondo Argentina para recibir. 1 por 0, segundo set. Viene la recepción. Levanta, victoria. Incomodó a Fresco. Buena jugada de Valerín. Cámiga que levanta y María que va a pegar con un martillo. El doble bloqueo funciona. Alcanzan a rescatar. Rizzo pega a Fresco. Tranquilidad. María Alejandra a la posición 4. Pega. Punto. Punto de Colombia. Punto de Colombia que se pone 2 a 0 en el segundo set. Ni contra Perú, ni contra Venezuela. Había visto tan incómodas a las argentinas. Y eso es producto del buen trabajo de Colombia. Tan incómodas incluso que uno de los factores determinantes de Argentina en esos dos partidos, que era la recepción en estas jugadas, hoy se han visto totalmente desconectadas las visitantes en Bogotá. Nixetik recibió arriba el doble bloqueo. Funciona. Rizzo que levanta el balón. Aquí viene Fresco para pegar. Gran trabajo defensivo de Camila y María Margarita que pega. Buen rally. Victoria a la posición del opuesto. Por encima Rodríguez. María Alejandra cortica. Ay, pensé que pegaba en filtro el balón. Una vez más para atacar el equipo de Argentina. Y cuando es de uno, es de uno. Se quedó en la net. ¿Cansancio? ¿Incomodidad? Agarguémosle algo a lo que está pasando con el ataque de Argentina, Diego. No, la administración del balón, pero mire que la jugadora número uno ha fallado mucho. En el set anterior falló todos los remates hacia afuera y no se siente cómoda. No se ha encontrado en el ataque. María Alejandra Marín para flotar y sacar. Argentina incómoda en el partido. Ya pierde por tres en el segundo set. Va a flotar la Pepa. Recibe. Incómodo. Fresco que va a pasar. Y una vez más intenta un ataque, pero es un ataque que no complica a Colombia. María Alejandra salva. Está saliendo todo el equipo colombiano. Camila. Margarita. Para pegar. El doble bloqueo funciona. Se tira Amanda Coneo. El doble rebote. Una vez más sobre la de María Alejandra. Va a pegar por esa posición. No pegó. Simplemente filtró el balón. Rizo. Viene fresco. El doble bloqueo funciona. Camila rescata. María Alejandra que sube con una mano. Una vez más. El punto no ha terminado. Va a pegar el equipo colombiano. Y aquí sí funciona un doble bloqueo. No podía pasar el balón. Y en la vía del bloqueo punto para Argentina. Una gran jugada. La más extensa. El rally va extenso de todo el partido. Bueno. Y es el primer punto que consigue Argentina abriendo este set. Pues imagínese la intensidad del juego que tenemos. Todos los rallies que hemos tenido han sido larguísimos. Han sido mega rallies como lo define la FIFA. Y apenas estamos en el cuarto punto jugado del set. Parece que tuviéramos la historia del partido ya resuelta. Que hemos jugado hace rato. Tres minutos, cinco segundos. Rodríguez que levantó. Amanda Coneo. Ahora Margarita que saca el martillo. Aquí van a salvar Rodríguez. Va a pasar el balón. Hay tranquilidad para armar el K1. Viene cortito. Buen bloqueo. Uno contra uno. Y buen bloqueo de Argentina. Buen punto de Argentina. Aunque lo trabajó bien Colombia. No, y esta la leyó muy bien Argentina. Aquí leyó muy bien la jugada ofensiva argentina para armar muy bien el bloque. Y cerrar esa jugada de primer tiempo del equipo colombiano. Sí. J.C. Soto entra perfilada bien hacia la zona 5 y se gira hacia el 1. Pero eso lo entiende y lo lee la jugadora argentina y le corrige la cosa. Rodríguez al servicio. Flotó en el aire. Quién recibe, recibe Amanda. Por la mitad, por la calle del medio. ¿Quién aparece? Aparece en Laisley Soto. Punto de Colombia. Aquí sacó el brazo. Para volver a tener ventaja de 2. 4 por 2. Y es que Colombia no deja que asome la cabeza argentina. No la deja. Además que le repite la pelota. Acaban de bloquearla y le repite la pelota de nuevo. Por lo general los armadores no hacen eso. Y entonces ahí vuelve a desconcertar. María Margarita Rodríguez que recibe. Victoria que levanta por la posición del opuesto. Gran defensa de María Alejandra. Y una vez más Amanda Coneo. Le deja el problema. Rizo que levanta y viene Rodríguez para pegar de atrás. Gran defensa de María Margarita. María Alejandra que pone el balón. Uy, con un martillo pero bien rizo. Aquí van a pasar el balón. Simplemente. Y hay tranquilidad. María Margarita. María Alejandra. A la 4. Pega Rodríguez que salva. Que arranca el largo. Una vez más a dos manos viene el poder del bloqueo del equipo colombiano. Una vez más va a pegar. Y se activan. Una vez más las revelas. Los anillos funcionan. Y en la vía de Soto y Segovia. Punto de Colombia. Sí. Por primera vez en cancha Daniela Fulais. Bastante preocupado se ve el técnico Ferraro. Colombia debe afinar un poquito más cuando hace esa entrega. Es un free ball. En ese K2 para reconstruir el ataque. Para volver a tener todas las opciones. Pero está trabajando muy bien la pelota. La está administrando muy bien. Victoria en la jugada corta. Y en la jugada corta pegaron por la calle del medio. Que es la posición número 3. Y el punto es de Argentina. Para poner el juego. 5 por 3. Pero sigue manteniendo la ventaja el equipo colombiano. Que ahora se prepara para recibir. Que es consistente. Que aquí en plena recepción. Me pareció que el profesor Hernán. En Argentina estaba indicándole. Zona. A ver, a ver, a ver. Zona 5 le mandó. Barriol sirvió. María Alejandra. El toque era de Balarin Carabalí. Una vez más va a pegar. Fresco, fresco. Pega. Gran defensa de Camila. María Alejandra que levanta la posición 4. El bloqueo funciona. Pero y rescata de Colombia. Tranquilos. Va a la otra posición del opuesto. Pegan. Salta. La defensa del equipo argentino. El doble bloqueo vuelve a funcionar. No aquí. Quedaron incómodas las dos jugadores. Y punto de Argentina. Y ojo porque la defensa de Argentina ha subido. Y ha subido de qué manera. Estamos viendo a Colombia. Estamos haciendo fuerza. Queremos que Colombia por supuesto gane el set. Pero atención porque ha mejorado mucho la distribución de espacios del equipo argentino. Y sobre todo el trabajo de defensa de Argentina. Que en el primer set no se veía tan claro Diego. Pero que se ha ido solidificando en este segundo set. Si es que la recepción. Están presionando a Amanda Coneo. Y la recepción no está llegando a doble positiva. Entonces se le dificulta el trabajo a María Alejandra. Perrol sirvió. Amanda. Amanda. Por encima. Solo el pito. Punto del equipo colombiano. Hubo net. Hubo net. Pero mire. Vuelve a la recepción. Llega. Y cuando llega monta en combinación. Y pueden resumir. Seis por cuatro. Al servicio el equipo colombiano. Ya ganó el primer set y está ganando el segundo. Seis por cuatro. Número dos en el servicio. Jaycee Soto. Ahora este es el momento de respirar. Después de esta intensidad de minutos de grandes rallies. Es el momento de respirar. Eso es lo que está haciendo Jaycee. Respirar para rearmar la jugada. Plotó en el aire. Rodríguez recibió victoria. En la posición tres por la calle del medio. Y no hay nada que hacer. La que viene a pegar el lascano. La capitana del equipo argentino. Y punto. Se ponen a uno. Seis por cinco. Bueno, ha ido creciendo en su desarrollo de juego argentina. Que desde el comienzo se vio bajo tres por cero. Ahora en siete minutos de este recorrido en el segundo set. Argentina aprieta. Recibió falta de piso. Claro. Eso es falta de piso. Y el punto era María, era Victoria. La armadora. Victoria Meyer, la armadora del equipo argentino. El punto es para Colombia. Siete por cinco piso. Y le toca a Dayana el saque. En el servicio pisó la línea. Y esa la sancionó el auxiliar. Para Boulash. Para Boulash. Bueno, pues tenemos siete por cinco. La ventaja de dos. Ventaja de dos. Dayana Segovia el saque. Rodríguez. Victoria que levanta por el opuesto. Buena defensa pero ancha. Y punto para Argentina. Para poner el juego. Siete por seis. Vamos mucho más cerrados en este segundo set. Sí, teníamos un tres cero. Y quizá algunos movimientos le permitieron a Argentina en la recepción débil de Colombia fortalecerse para ponerle partido de Aracia Apetado con un punto nada más de diferencia en contra de ellas. Paula Nicetich. Boulash en el aire. Bien. María Margarita. María Lecandra a la posición del opuesto. Y lástima. Porque la jugada encantaba. La jugada pedía esa paralela. Y al final, aquí vemos la repetición. Mire, Dayana Segovia se va un poquitico ancha. Punto para Argentina. Empatamos en siete. Que en ese trabajo ofensivo de Colombia había demostrado gran efectividad en el primer set. En esa búsqueda de la paralela. Que no fue constante. Pero que cada vez que la intentó, ya en este segundo set se le fue a Segovia. Se le fue la mano larga. Nicetich. Punto. Error no forzado en el servicio. Gana Colombia por uno. El anterior fue falta de pie. Este fue falta de distancia. No, es que el tipo de saque de Nicetich es la única que saca en potencia. Entonces ahí cuando le apuesta a ponerle más fuerza a la bola se le puede. Pero no le da el efecto. No le da el efecto a la bola. Amanda Conea flotó. Amanda para servir. Victoria que pone la pelota en el opuesto. Y qué incómoda. Y Rodríguez. No, no era Rodríguez. Era el escano. Qué incómoda que fue el escano. Punto para Colombia. Recupera la ventaja de dos. Claro. Y es que todo parte de la forma en la que Colombia le está sacando muy incómodo esos balones flotantes en servicio al equipo argentino que no lo ha podido controlar en la recepción. Y luego se desarma toda la intención que tienen las argentinas. Una vez más, Victoria para poner en la posición cuatro. Gran defensa del equipo colombiano. Y con tranquilidad de atrás, ¿cómo pegó Amanda Coneo? Salvo el equipo argentino. Viene Rodríguez. Hoy no tiene, hoy no tiene la mano Rodríguez. Aunque dice que hubo roce. Van a pedir el challenge. Van a pedir el challenge. Sí, señor. Lo pide el técnico argentino. El ojo de águila. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Que no la tocó. Colombia está presionando a Nicetich muchísimo en la recepción y está buscando que le llegue la bola de atrás a la armadura. Que le presione hacia la zona uno para que llegue de atrás en la recepción. La música es de Don Lalo Schifrin. Boris Claudio Schifrin. Me lo dijo Jorge Hernán Peraez. A ver qué dice acá. A ver. Sí, que tocó. Tocó. Ay, ay, bueno. Tocó. Entonces estamos 9 a 7 ahora, ¿no? Ah, no. 9 a 8. 9 a 8 ahora. 9 a 8 tocó. Derrotado el ojo de águila. Ah, no la podemos ganar todas. Al servicio de Argentina. Buena recepción. María Alejandro que ponió a Margarita. Que Margarita se levanta. Y como si Tor le diera un martillo. Peca en diagonal por esa posición. Cuatro puntos de Colombia para recuperar la ventaja de dos. La estrategia JJ y Diego es que Colombia, sí, deja que Argentina esté a un punto, pero no la deja que vuelva a lograr el empate en el set. Solamente una vez hemos estado igualados en este set. Gran equilibrio en ataque está mostrando Colombia porque está resolviendo Dayana, resuelve Margarita, resuelve Amanda. Hay primer tiempo. Hay una muy buena destrucción de juego. Al servicio Valer Carabalin. 10 a 8. Ya jugamos 11 minutos en el segundo set. Se prepara Argentina para recibir. Flotó en el aire. Recibió Rodríguez. Viene Victoria a buscar el recurso. Y Rodríguez lo tiene en mano. Rodríguez hoy se le perdió el campo. Juega ancho y punto de Colombia que toma ventaja de 3-11 por 8. Ahora otro detalle que no lo hemos agregado a todo lo bueno que ha hecho Colombia en este partido. Y es que ha tenido un correctísimo servicio. Correctísimo servicio el de Colombia. Acertado, bien puesto, incómodo además para las argentinas. Un solo error no forzado de servicio de Valer Carabalin. No más en el juego. Recibió a Nicetich. Victoria al opuesto. Buen punto por la paralela. Aquí se encontró la jugadora en el opuesto y punto de Argentina. Bien hecho. 11-9. ¿Dispuesta a no repetir Farrio lo que ha pasado por allí? Sí, yo veo en problemas a Rodríguez. El atacante punta de Argentina ya está fallando en la recepción también. Ha fallado sus ataques y está fallando en la recepción también. Por ahí puede ser el eslabón de bien. Victoria Meyer, la armadora de Argentina. 11-9. La llegamos a 12. Con la mano izquierda recibió Camila. María Alejandra que levanta. Linda. La salvada es de Rizzo. Otra vez Victoria por la posición del opuesto. Gran salvada de Amanda Coneo. Victoria viene una zaguera por la posición 6. Aquí sí funciona. El casi triple bloqueo del equipo argentino. Punto de Argentina se pone a 1. Claro, claro. Porque la lectura era clara que la jugada se iba a terminar por centro. No sé si era mucho el intento de hacer alguna combinación. Pero bueno, viene ya el refuerzo en el bloque de Argentina que impide que pase la bola por Colombia. 11-10 al servicio. Victoria Meyer para Argentina. Le prepara Colombia concentrada para recibir. Flotó en el aire. Camila. Le deja recurso de María Alejandra porque ese balón se le estaba pasando. Y viene Argentina para pegar. Buena defensa. Aquí viene un contraataque. Punto. Empata el juego el equipo de Argentina. Segundo punto, un poco de confianza en esta decisión acá de Colombia. Sí. Y además que el profesor está dándole como tranquilidad a sus principales jugadoras. ¿Quién fue en Colombia? Que fresco está en este momento en el banco. Que fresco ha sido una de las jugadoras más importantes que ha tenido. Ahora también está el escano. Profesor Rizona. Yo quiero, yo quiero, Diego. Están trabajando aquí. ¿Qué pasó a la gente del central? Abrimos el centro. Abrimos. Abrimos. En la escuela. Y ahora quedemos acá. No podemos estar, señor. Ahora quedemos acá. La otra está corta para estar aquí. No se han pedido nada de línea. Vete en línea. ¿Cuándo pasó? En la dirección que está la alta que usted ve. ¿Qué? Vamos. Recibo. Recibo. Uno. ¡Vamos! La inflamación se manifiesta clásicamente por cuatro signos clínicos. Enrojecimiento. Dolor. Tumefacción y aumento del calor local. Caléndula. Principio activo natural de Dololed. Dololed. Antiinflamatorio de origen natural. Después de este empate en el set anterior, la situación fue muy favorable a Colombia para ganar el set como lo hizo de manera clara y conduldente. Vamos a ver cómo reacciona Colombia para manejar esta nueva situación del empate a 11 puntos en el centro. Victoria Meyer va a servir. Juego empatado. 14 minutos con la mano izquierda. Camila que recibe. Viene María Alejandra para poner a María Margarita. El doble bloqueo funciona en Argentina. Camila rescata y Margarita con una bola infiltrada. Pero salva al equipo argentino que ahora pega por el opuesto. Funciona el bloqueo de Colombia. Camila con tranquilidad. Y Margarita que saca el brazo. Y fue a largo. Punto para Argentina que creo que es la primera vez que pasa al frente en el partido. Sí, es cierto. Y comienzan a funcionar también los respaldos en Argentina. Porque eso no lo habíamos visto en el primer set. Pero vienen a caer muy bien a espalda de las jugadoras que van al bloque para cerrar cualquier posibilidad del ataque de Colombia. Y eso también mejora indudablemente el ritmo de las argentinas que se han quitado un poco la presión del primer set. Al servicio la levantadora del equipo argentino, Victoria Meyer. Plotó en el aire con la mano izquierda. Recibió a Mandaconeo. María Alejandra que viene a la cuatro. Y por la cuatro aparece la número tres. Dejana para el punto de Colombia. Juego empatado en 12. Siguiendo las instrucciones del profesor Antonio Rizola que le pide que está concentrado el bloqueo de Argentina en el centro. Usted le pide que llame hacia el centro y que abra la pelota. Y eso lo hicieron perfectamente abriendo el espacio para que Dayana pasara. Al servicio, Jota. Al servicio Colombia, el numeral preolímpico por win. Usted a través de ese numeral nos puede entregar todas sus opiniones, mensajes y voces de aliento de los colombianos. Aquí un nuevo punto para el equipo colombiano, profe. Ya y si yo te le doy bien a Farrión, se da cuenta que se va a girar y la atrapa. Colombia gana 13 por 12. María Alejandra Marín al servicio. Jugamos el segundo set. Ya pasamos de los 15 minutos. María Alejandra con el servicio. Tiene un buen servicio. María Alejandra con mano derecha. Recibe Nishtich. Levanta victoria. Pega por el opuesto. Y en paralelo a punto de Argentina. Luego empatado en 13. Cuando estaba preparada, ¿no? Y estaba aquí Camila esperando sobre la lateral precisamente el impacto del ataque de la selección de Argentina. Tercer empate en el set. Elina Rodríguez al servicio para Argentina. La longilínea. Amanda. María Alejandra a la 4. Margarita. La misma Rodríguez va a rescatar. Y Victoria va a hacer que el balón vuelva para Nishtich. Funciona el doble bloqueo. Salvó nuevamente la posición Camila. Bien metido. Un toquecito para pasar el balón. Y Argentina con la posibilidad de arrebatar Nishtich. Aparece Carabalí. Cortica. María Margarita. Contraataque. Y una vez más con tranquilidad Colombia para pegar. ¿Y quién pega? Punto de Colombia. ¿Y quién pega? Punto de Colombia. Dayana. Para poner el juego. 14-13. Gana Colombia. Qué bien y qué oportuno llega ese punto para Colombia. No sé si la lectura que ha hecho el equipo argentino es entender que Colombia busca mucho la finta. O sea que Colombia busca mucho la finta y que además en esa finta las colombianas para tratar de superar el bloque de las argentinas pues pueden sacar un poco de ventaja pero Colombia inmediatamente cambia el libreto. Recibió Rizzo. Victoria por la posición del opuesto. Gran punto del equipo argentino. Aquí se apareció Nishtich. Y el punto de Argentina para igualar 14-14. Bien, Chivian, Chivian. Ha movido bastante el equipo el entrenador argentino para buscar el equilibrio de su equipo pero en este momento no es un partido cerrado. Está aparente. A servir el equipo de Argentina. Nuevamente posibilidad para Colombia. Aquí se rescató Victoria. Bien, el doble bloqueó. El bloqueo sale ancho y el punto es para el equipo de Argentina. La segunda vez en el set que Argentina se los monta pero no ha tomado ventaja diferente a un punto, ¿no? De manera pues que la situación está para analizarse con cabeza fría para tratar de superar unos minibaches que está presentando Colombia para permitir la reacción y el dominio argentino ganando esos puntos que la tiene ahora al frente en el marcador. Ahora, le digo una cosa. Con base en lo que fue el primer set, este set se parece más a lo que uno pudo haber imaginado antes del partido. Es lo más cercano a lo que uno podría haber pensado iba a desarrollarse en el juego porque el primer set nos sorprendió favorable y muy agradablemente a todos. Punto de Colombia. Se empata el juego, profe. No, es un partido cerrado así como la clase de JJ. Ahora sí estamos viendo en su máxima expresión a los dos equipos y ahora hay que menos equivoque ese que va a poder tener la ventaja para cerrar el set. Numeral preolímpico por Wynn. Usted se toma una selfie con su monitor, su televisor, viendo la transmisión de Wynn Sports y la pone en ese numeral. Numeral preolímpico por Wynn para que nos comparta desde cualquier región de la patria el sitio desde donde le está haciendo fuerza a la selección Colombia. Valerín viene para pegar a banda, viene para pegar a banda por la posición 4 y punto de Colombia que vuelve a tener 16.15 para Argentina. Con qué saltabilidad, con qué elegancia, con qué determinación llega a golpear con esa potencia el balón para hacer absolutamente inoperante el movimiento defensivo de Argentina. Va Colombia adelante por un punto en el segundo. Aquí buena defensa. A ver si alcanza. No, ya no. Era imposible. Ya se atravesaba la antena y el juego se vuelve a empatar. Se acerca el momento de meternos más al fútbol a partir del 20 de enero. Podrás disfrutar del fútbol profesional colombiano con Wynn Sports. Más contacta a tu operador de televisión y suscríbete ya. Juego empatado en 16. Este es el momento de la tranquilidad, de calmarse. Sí, el partido está emotivo, pero la emoción que se queda en la tribuna y que la cabeza fría llegue a las jugadoras de camisa amarilla, las colombianas. Aquí se le va a larga, se le va a largo ese balón en el remate por cuatro. Fue largo. 17-16, otra vez Argentina al frente. Bueno, pero ese es el momento, me parece, Diego, de ajustar un poco el comportamiento para evitar que Argentina llegue al primero o segundo piso. No, pero igual el partido está jugado. Está jugado, todavía está cerrado para los dos. Y mira lo que acaba de hacer la manga. Y mire lo de Amanda. La costó y se le fue larga, pero ahorita viene una diagonal totalmente cerrada de la juicio. Y qué bueno el recurso de Pepa Marín, porque fue con antebrazos que levantó el balón en ese recurso, porque le quedaba muy abajo. Juego igualado en 17, llevamos 20 minutos de set al servicio. Dayana Segovia. Juego empatado y el grito de Colombia, Colombia en la tribuna. Flotó en el aire, recibió Rodríguez Victoria, que levantó. Bueno el bloqueo, pero es ancho punto para el equipo de Argentina. Se pone el juego 18-17, Jota. Y eso que ese levantamiento venía incómodo, no venía muy cómodo para la jugadora argentina. Pensé que le iba a ganar en el bloque de Colombia, pero bueno, se cambian las cosas, vuelve a tomar distancia de un punto de Argentina. Ni se ticha. Bolo. Camilla recibió la Pepa que pone en la corta. Y qué muñeco, como dicen en el voleibol, pero lo salvó una vez más Amanda. Para, al opuesto, para que pegue Carabalí. Vuelven a salvar las argentinas. Y este contraataque mete la mano de Dayana Segovia. Y aquí Amanda Coneo, Amanda Coneo, Amanda Coneo y punto del equipo colombiano. Por importar el juego. 18-18, qué buen rally tuvimos. Destacar la concentración de Colombia, porque la armadora sorprende, es zurda. Y sorprende, no había tenido ninguna posibilidad de hacerlo. Y qué carácter que tiene esa muchachita para hacer eso. Pero afortunadamente Colombia está concentrado y responde muy bien. Y el recurso de Amanda, Carlos Julio. El recurso de Amanda, cómo se levanta, mirando, mirando hacia la diagonal. Y remata haciendo el cambio de movimiento para dejar sin ninguna opción el bloque de Argentina. Ahora, Argentina también expone lo que tiene para evitar el 2-0. Porque con el 2-0 las cosas, como subiendo la línea, puesta arriba. Aquí salvó Margarita. Amanda Coneo una vez más. El balón al campo de Argentina. Viene a pegar Rodríguez, que no ha podido. Creo que es la primera vez que pega por dentro. Y María Margarita va a pasar el balón. Rizo con el antebrazo. Victoria que levanta la posición del opuesto. Salva Camila. Amanda que levanta. María Margarita para pegar. Rizo una vez más. Victoria al lado del 4. Por encima el globito. Tranquila Margarita. Tiene Amanda que pega. Una defensa de Argentina y gran rally. Victoria otra vez al opuesto para Rodríguez. Y la primera vez que Rodríguez pega. Y ahí Rosa y punto de Argentina. Buen rally este y punto bueno de Argentina, 19-18. Y es de lo poco efectivo que ha tenido Alina Rodríguez, la número uno de Argentina, que ahí rematando. Primero, rematando por esa zona, por la zona 4, jugando como extremo por su posición. Logra el primer, no sé si es el primer punto para ella, pero realmente es lo más importante que ha hecho hasta ahora en medio de tanta incorrección. Cambio táctico. Entra en su jugadora especialista en saque y en defensa. Número 6. Es algo que ha hecho constantemente. Señor. Inicialista Juliana Torre y también Andy Velázquez. Muy bien, al servicio el equipo de Argentina. El juego 19-18. El equipo de Argentina está ganando este set. El primero lo ganó Colombia. Va a servir la número 6 del equipo. Nilsson. Va a levantarse. Plotó en el aire. Camila recibe con el antebrazo. María que pone a Margarita, que pega. Uy, buena defensa del equipo de Argentina. Rodríguez que vuelve a subir. Se activan las gemelas una vez más en la posición. Y punto para Colombia. Igual al partido por bloqueo de lectura. 19-19. Cambian mucho las cosas, Diego. Cambian mucho las cosas cuando Colombia tiene a su ofensiva alta. Cuando tiene a su ofensiva alta jugando en zona de bloque, las cosas cambian porque inmediatamente vienen a jugar en el uno contra uno y ganan. De ayer, de ayer, Valerín Calabarí hizo un trabajo espectacular en bloqueo y en el saque, que es donde ha tenido alguna debilidad demostrada alguna por ahí. Hacele cambio ahorita táctico para que vaya Juliana Torre. Y Carlos, un especialista en saque y un especialista en defensa y recepción. Sí, Camilo. Y recordemos que Valerín Calabarí es el momento hasta el momento la mejor bloqueadora de este preolímpico. Sacó Juliana, que es una especialista victoria por la posición 4. Rodríguez filtró el balón. La tata. Viene Amanda Coneo. Viene Amanda Coneo desde la posición 6. De zaguera pega. Y llegamos al segundo piso con Colombia al frente. 20-19 en el segundo capítulo del juego. Era la tarea. Lo venía insistiendo, lo venía diciendo para que Colombia llegase primero que Argentina. ¿Qué nos va a decir usted? ¿Qué nos va a decir usted? Que hay un tiempo solicitado por Argentina. Tiempo descansado solicitado por Argentina. ¡No tenés que tocar! Tenés que pegar alto y fuerte la cancha. ¡Vamos! ¡Vamos! WinSport trae la participación de Atlético Nacional en la Florida Cup. La inflamación se manifiesta clásicamente por cuatro signos clínicos. Enrojecimiento, dolor, tumefacción y aumento del calor local. Caléndula, principio activo natural de Dololed. Dololed, antiinflamatorio de origen natural. WinSport trae la participación de Atlético Nacional en la Florida Cup. 20-20 este miércoles 15 de enero desde las 6 de la tarde y el sábado 18 de enero. Desde las 2 de la tarde te esperamos. Carlos Julio, gana Colombia 20-19. Y llegamos primero al segundo piso en un momento absolutamente especial del juego. Y creería yo que dependiendo de esta maniobra, si Colombia gana el punto, profesor Diego Márden, vamos a estar cerca, cerca, más cerca, Márden. Victoria a la 4. El bloqueo, lástima porque fue ancho. Se activó, pero el punto es de Argentina que también llega a 20-20, 20 igualados en el segundo set. Sí, claro, es que Argentina también ha ido ajustando un poco más su trabajo de bloque en la malla, aprovechando precisamente ese centímetro de más que tiene en medio de la talla frente a lo que pueden presentar las chicas de Colombia. Victoria Meyer al servicio, levantadora del equipo de Argentina con mano izquierda, recibe Amanda, viene el servicio para Margarita. Ay, qué lástima la vi adentro, pero se fue el larga punto para Argentina que pasan al frente, 21-20. Hay que cuidar. Hay que cuidar. ¿Solicita chance el profesor Rizola? Ah, no, perdió, fue el tiempo. No, perdió el tiempo. Vamos a ver qué dice el profesor Antónimo. ¡Vamos a ver qué dice el profesor Antónimo! ¡Vamos a ver! La inflamación se manifiesta clásicamente por cuatro signos clínicos. Enrojecimiento, dolor, tumefacción y aumento del calor local. Caléndula, principio activo natural de Dololed. Dololed, antiinflamatorio de origen natural. Lo que tanto queríamos, un canal 100% dedicado al fútbol con 24 horas de programaciones. Está por llegar, contacta a tu operador de televisión y suscríbete a WinSports. Más. Carlos Julio va a servir a Argentina, 21-20, entramos en la zona caliente. Victoria, Camila en la recepción, levantó para Margarita. Margarita, buena salvada de Rizzo que ha mejorado mucho. Victoria al apuesto y punto del equipo argentino. Esta fue una gran jugada defensiva de Argentina que puede ser vital a la hora de resolver el set. Colombia monta una combinación, pero no la logra definir Margarita, porque sí están siguiendo la central de nosotros, pero no logra definirla. Y después con mucha inteligencia y tranquilidad define la jugadora argentina. 22-20 por primera vez, dos puntos de ventaja. Victoria Meyer, la levantadora de Argentina al servicio. Hay que tener tranquilidad. Importante esta recepción, con mano izquierda, Amanda. Se complicó Colombia y simplemente pasó Julián al balón. Tienen una jugada por el opuesto y ese punto por el opuesto prácticamente que le asegura el set al equipo de Argentina. Grave, realmente grave, sí. Esta fue la preocupación porque el sistema de recepción de Colombia estaba equilibrado, pero tienen que sacar a Camila para que ingrese Amanda para tener una opción más por la PAI. Y ahí atacan a Amanda y Amanda, infortunadamente, no logra resolver esta situación de recepción. 23-20 el juego en el segundo set. Vamos a cumplir 28 minutos de juego. Flotó la zurda y se le quedó error no forzado. A ver si se puede aprovechar ese error no forzado. Jota, 23-21. Hay que llamar al bloqueo en este servicio. Y hay que llamar a la tranquilidad también. Hay que llamar a la calma porque Argentina evidentemente ha mejorado. Lo comenzamos a leer prácticamente desde que comenzó el segundo set, pero Colombia no puede perder la calma pese a mirar el marcador y ver tan cerca del segundo set a las argentinas. Colombia tiene que tener cuidado en este momento con la jugadora que está adelante en la zona 4. Debe jugar por allí porque la jugadora que está en 2 ha fallado mucho. Victoria levantó por la 4. Punto del equipo de Argentina. Y no va a llegar. No, la alcanzaron a salvar. Así fue la salvada del partido. No cabe la menor duda. Yo estaba cantando el punto. Bueno, al final de ese día desacomodado el equipo colombiano. Pero qué brazo. La salvada del preolímpico. Qué rescate. No alcanzó. 24-21. Se pone Cepolla Argentina. Esto no iba a ser fácil y no va a ser fácil. No lo va a ser. Indudablemente no lo va a ser. Pero ahí está la manifestación de la entrega y la determinación que se tiene para ir a buscar lo que parecía imposible. Pero al final mayor discusión para Argentina que aquí está con el primer punto de ser. Cuidado. Margarita aquí un rescate. Hay que pasar el balón y ya lo pasó. A ver cómo lo trabaja. Ruizzo. Victoria. Por la 2. Filtra. Punto. Y se igualó el partido. Argentina gana 25-21. Y el juego se empata uno por bando. Nosotros tomamos una pausa y ya regresamos. 29 minutos, 16 segundos. El juego. A barajar y dar de nuevo pausa. La pregunta. ¿Qué sería del fútbol sin Daniel? Pues hombre, ¿qué sería de los peces sin el agua? Definitivamente nuestro fútbol le debe mucho a Daniel. Daniel, Daniel es importantísimo para el fútbol profesional colombiano. Es el goleador del fútbol colombiano. Y él es Daniel. Hazme el peluqueado de Daniel. A mí también. Daniel hace grande el fútbol porque él es de esos hinchas que lo apoyan. Como tú. Suscríbete al nuevo canal WinsportsMás. Métete con todo el fútbol. Métete a WinsportsMás. ¿Dónde podrás disfrutar del fútbol profesional colombiano? En WinsportsMás, el canal dedicado 100% al fútbol. Por el que podrás vivir la emoción de todos los partidos de la liga. Y estos son los operadores donde lo podrás sintonizar. Métete con todo el fútbol. Métete a WinsportsMás. A todos los empleados y pensionados que desean cumplir sus sueños, les damos la mano con créditos de libre inversión. Somos Banco Mundo Mujer, el banco de la comunidad. Arawak te trae el gel caliente natural termoactivo corporal. Aplica el gel en la zona que vas a trabajar y listo. Aumenta la producción de energía local, disminuyendo el riesgo de lesiones musculares. Arawak gel corporal para antes del ejercicio. Arawak, la cultura natural de la belleza. El primer set lo ganó Colombia 25-16. El segundo lo perdió 21-25. ¿Qué quiero decir con ello? Pues hombre, compañeros, que me parece que el gran esfuerzo que hizo Colombia en el primer set no le permitió en el segundo mantener ese nivel, esa constancia. Porque es que con esa ventaja que ganó el primer set yo creía que ya en el segundo iba a ser un poco más determinante el comportamiento mental y técnico del equipo. Sí, pero es que al frente no tiene el mismo equipo. La gran virtud de Colombia fue que logró leer a Argentina y lo controló en el ataque. Pero el entrenador acaba de hacer, o acaba de hacer, en el segundo set hizo unos cambios y de ahí empieza a modificarle el juego a Colombia. Entonces no pudieron controlar a la jugadora número 4 que entró por el opuesto, que fue por fresco. Y ahí se empieza a complicar todo el partido. La verdad. Suscríbete ya a WinSport más para que veas el fútbol colombiano como nunca antes lo habías visto. Contacta a tu operador de televisión y métete más al fútbol. Ahora, es evidente que Argentina mejoró muchísimo su cohesión de juego en el segundo set. A mí me da la impresión, Diego, y no sé usted qué piensa, y que a los Julio y Marden, que más allá de todo, porque vimos unos rallies espectaculares en los que Colombia defendió muy bien, tuvo un trabajo de defensa interesante, pero yo quiero agregarle a todo lo que ha dicho Diego Caicedo, también el tema de la efectividad. Me parece que fue más efectivo Argentina en el segundo set de lo que pudo ser Colombia. Y hay que recuperar esa efectividad y hay que buscar más participación de María Margarita en este tercer set, que está a punto de comenzar, mi estimado Marden de Díaz. Muy bien. Señoras y señores, tercer set, no ha pasado nada, uno por uno. Marden de Díaz viene a tomar de viaje. Sí, señor, viajamos en el tercer set y victoria con el primer punto para el equipo de Argentina. Nadie dijo que la noche iba a ser corta. Será una noche larga. Y el partido nada fácil porque al frente hay un equipo de mucha experiencia como Argentina. Y expliquémonos esto. En el segundo set, Argentina mantiene un porcentaje de efectividad ante el 48%. Colombia llega al 55%. Víctoria Meyer con Argentina ganando uno por cero en el segundo set. Se prepara Colombia para recibir. Balón al aire. Mano izquierda, Camila, María Alejandra en la vía corta. Aquí no pegaron, simplemente Segovia pasó el balón. Margarita. Van a buscar a Margarita. Margarita pega. Buena la de Iniciativ que salvó. Y ahora viene Rodríguez. Tiene ese brazo totalmente desalineado. Para punto del equipo colombiano pegó largo. Piden Challenge. Piden Challenge. Sí, señor. El técnico argentino. Piden Rose. Sí, señor. El partido citado por Argentina. Balón tocado. ¿Se acuerda del señor Peter Graves? Claro, hombre. Que hacía de Jim Belts. Y aparecía la voz y le decía, hola Jim. No nos lleve tan atrás, joven. En la historia de la serie de televisión. Sí, tocó. Touch. Sí, correcto. Sí, tocó, tocó. Dice. El Challenge se le da para Argentina. Segundo acierto de Ferraro. Argentina al servicio. Dos por cero en el juego. Victoria Meyer al servicio. Jugamos el tercer set del juego. Victoria se levantó. Camila se confundió. Murió de Cóndera. Buen punto del equipo colombiano. Aquí metió la mano María Margarita Martínez. Y con un globito consigue el punto para descontar dos por uno. Anoche nuestro compañero Jota Miranda nos dio una lectura de lo que hacía María Margarita. Dijo, en el primer partido hizo el juego sucio. ¿No? Palabra. Sí, tocante. Sí, señor. Sí, sí. Y anoche era la gran jugadora porque llegó a nueve o diez puntos en la mitad del partido. Hoy María Margarita en puntos no ha estado tan eficaz. Pero te digo Colombia a otras jugadoras que le pueden dar esa posibilidad a Colombia. A ver, aquí. Qué puntazo el del equipo colombiano. Aquí pegó por la paralela. Se fue ancho. No, pegó adentro. Punto para Colombia. Dos, dos. Hubo Rosel. ¿Hubo Rosel? Sí, señor. El juez de línea dio fuera, pero sí Rosel en el bloque. Tiene razón. No, es que usted tiene más ojo de águila que yo. No, punto de Colombia. Dos por dos. María Margarita flotó en el aire para servir. Rizzo que ha mejorado mucho. Rodríguez. Tienen que pasar a dos manos y pasaron. Tranquila, María Margarita. María Alejandra por la corta. Qué buen rescate de victoria. Rizzo que levanta. Va a pegar. Bulich. Ha sido un eterno problema en esa zona. Aquí pegó por la cuatro y punto de Argentina. Esta es la jugadora que marcó la diferencia. Desde que entró al partido no la han podido parar y ella es la que está marcando la diferencia como tal. Tres por dos gana Argentina. Jugamos el tercer set. Al servicio de Argentina en la longilínea. Número uno, Rodríguez. Eliana. Se levantó con mano derecha Camila que recibe de antebrazos María Alejandra por la apuesta. El doble bloqueo de Argentina. Rizzo que viene a levantar. María Victoria. Y una vez más arriba el bloqueo de Colombia. Punto de Argentina por Hugo Rosel. Y Argentina se monta en el juego cuatro por dos. Y Argentina mantiene una constante de estar arriba en el marcador frente a Colombia. Y Colombia hace el esfuerzo. Y yo vuelvo a lo que señalé en el intermedio. Carlos Julio. Señor. ¿Sabe que hubo una charla intensa entre las jugadoras? Bastante intensa. Eliana al servicio. Es que el esfuerzo del primer seno fue la consistencia del segundo. Y aquí estamos viendo que Argentina mejor y nosotros un poquito desacomodadas. Una vez más Colombia que intenta pegar. ¡Qué buen remate! ¡Qué buen remate! Y el punto es para Colombia. La que estaba sirviendo era Alina Rodríguez. Sí, clave, clave. Fundamental para Colombia este punto porque no deja ir a Argentina comenzando este tercer set. Ahora otra cosa. Hay que ajustar más el bloque. Yo sé que, y lo ha dicho el profesor Diego, hay mayor estatura en las jugadoras de Argentina. Pero el bloque se puede ajustar con movilidad y con rapidez a la hora de armar el bloque doble. Victoria que levanta a la posición del opuesto y punto de Argentina. Bolacha. Ha sido definitiva. Aquí volvió a pegar Cruzado Profe y punto de Argentina. 5-3. Ventaja de dos. Sí, el bloqueo de Colombia va muy a la esquina. Le dejan abierta la diagonal y por aquí pasa. Señor. Y eso es lo que habla precisamente el truco de Arizona con Amanda Clomeo. Con quien te salga y se desbloquea. Daniela Bonach, jugadora de 22 años, juega actualmente en San Lorenzo. Ferrol camina que recibe. María Alejandra que levanta la posición. Cuatro aquí. No pegó, pero rescató María Victoria. Rodríguez por arriba. Y ahí toque. Punto para Argentina. Y está tomando Carlos Julio ventaja de tres. Por eso le digo, Argentina se mantiene ahora muy equilibrada. Y Colombia... Y le empieza a funcionar lo que había... Lo que había mostrado durante el torneo. Empiezan y se pise a jugar por fuera, jugando la mano para afuera. No han podido controlar la apuesta. Tiempo de Colombia. Y Colombia debe volver a retomar ese planteamiento del primer set. Tiempo, Carlos Julio. Para Colombia. Tiempo de Colombia. Acelera esa pelota y venga hasta aquí. ¡Vamos! 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 La inflamación se manifiesta clásicamente por cuatro signos clínicos. Enrojecimiento, dolor, tumefacción y aumento del calor local. Caléndula. Principio activo natural de Dololed. Dololed. Antiinflamatorio de origen natural. ¡Vamos! 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 Canal para los amantes del fútbol colombiano. Con más de 60 partidos en promedio al mes y sin comerciales. Durante el tiempo de juego, métete más al fútbol. Métete bienes por más. Suscríbete con tu operador de televisión. ¡Vamos! 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 Para acelerar, se da, por ejemplo, en estas jugadas de primer tiempo para romper, para dejar sin ninguna posibilidad el bloque de Argentina. Dayana Segovia al servicio. Seis para Argentina, cuatro para Colombia. El servicio es bueno. Viene al opuesto por la cuatro. El bloqueo es ancho y el punto de Argentina. ¡Vamos! La ventaja de 3-7 por 4. También hay que admitir una cosa. El señor entrenador de Argentina, el señor Hernán Ferraro, también ha entendido que lo que pasó de primer ser no podía repetirse en el segundo ni menos en este comisión tercero. Argentina pone condiciones. Y Colombia está con dificultad. Aquí pegó por el opuesto y sale ancho el bloqueo para el punto de Argentina. Punto para Colombia. 7 por 5. ¡Ay, Rosy! ¡Ay, Rosy! ¡Ay, Rosy! Sí, señor. Y va a servir María Alejandra... No, María... Amanda Coneo. 7 por 5. Llevamos 7 minutos 30 segundos de ser. Amanda que se levantó a recibir Rodríguez. Levanta victoria a la posición de una zaguera que pega y punto de Argentina. Aquí tuvo fortuna porque ese balón pegó en la net y entró. Otra vez la número 4... ¿Valich? Sí, ¿Bulais? ¿Bulais? Bulais. ¿Bulais es la que está haciendo el juego? Daniela Bulais. Daniela Bulais. 8-5, 20 acá de 3. Al servicio de Nicetich. Flotó en el aire. Tienen gran servicio. Respuesta de Amanda Coneo. María Alejandra pone en la corta. Ahora Balí con el remate. Buena defensa del equipo argentino a Rodríguez. Ahora le empieza a entrar la bola. María Alejandra una vez más. Otra vez no pegó el equipo colombiano. Y le da la oportunidad. Cuando usted no pega en la net con posibilidad de punto, tiene que recibir un contrataque y el punto es de Argentina. Sí, más allá de cualquier inconveniente que pueda presentar en la recepción de Colombia en el servicio de Argentina, también ha bajado mucho la producción de Amanda. Amanda no ha aparecido, no la está buscando, tampoco María Margarita. Yo creo que Colombia va a tener que ajustar nuevamente el trabajo. y recibir, hacer ese trabajo de complejo aún un poco más ajustado en la recepción para poder quitarse de sigo la diferencia que ya es evidente en el marcador a favor de Argentina. Momento complejo del juego. Nicetich al servicio, gran servicio a Amanda en la recepción. Levantó a Marelecar. Ahí volvieron nuevamente a pasar el balón, pero no está pegando el equipo colombiano. Y miren, Argentina lo aprovecha y otra vez un punto porque no pegó Colombia. Hay una inseguridad muy evidente en Colombia. Demasiado evidente. Tiene la imprecisión en el armado. Hay una bola que no está cómoda para que puedan atacar y lo entiende hacia Antonio Rizola y hace el cambio. Creo que llama a María Alejandra y le va a decir un par de cosas respecto a la distribución del juego. El primer momento en el partido para Andy Velázquez, el profe Rizola, pero le pide concentración y mayor concentración en el ataque a Margarita Martínez. Y también está Iván Montoño en la pista del Coliseo, el salitre. Mayor ventaja de Argentina en el set. Cinco puntos de diferencia, señor. Y sabe que aprovechó para dejar a Fuera Dayana y a la capitana para hablar con ellas en este momento de una forma profunda. Al servicio Argentina, Paula Nicetich. Tiene un enorme servicio. Pero miren, santo alabado, santo quemado. Enroque servicio de pobreza Colombia que se pone a cuatro, diez por seis, Jota. Bueno, viene bien eso para tratar de recuperar un poco la confianza del equipo colombiano. Y yo veía desde acá al banco al profesor Rizola y con un énfasis tremendo, con un énfasis impresionante, le hablaba a María Alejandra y le hablaba a Dayana, ¿no? A ver qué tipo de variante ahora que vuelvan al terreno van a implementar estas dos jugadoras que son muy importantes en el juego central de Colombia. Valerín Carabalí una vez más deja en problemas al equipo de Argentina y punto de Colombia. Segundo punto de Colombia después de ese bachecito. Ya se ha descontado dos por los muros y ya se pone el equipo a tres y siete. Lo cual tiene que darle una consistencia anímica a la selección y la seguridad desde el servicio y la recepción después de la defensa y ataque de Argentina. Valerín Carabalí del servicio. Momento. Y él sí se puede que aparece en el poliseo. Rizzo. Victoria para cuatro. ¿Funciona o no funciona el bloqueo? Salió ancho y el punto es de Argentina. Once siete, ventaja de cuatro, profe. No, pero ahí Colombia le está dando un aire al equipo con la entrada de Angie Melisa, con Ivo Montaño y le da un tiempo para que Pepa vuelva a enfocarse, para que se enfoque a Dayana. Yo espero un cierre de set bien importante ahorita para Colombia. Tascano para el servicio número once en Argentina, casi de piso. Recibe Amanda. Viene Ivo Montaño, no hubo el toque, no hubo el toque, aunque está bajo la zona. Marden. Creo que, señor. Regresa Pepa y también regresa Dayana Segoe. Con el juego once ocho, la ventaja es de tres, Carlos Julio. ¿O hay que dejar que se vaya tanto a Argentina en el partido? Por fortuna, por fortuna ha recogido a Colombia ya dos de los cinco puntos de ventaja que le tenía en este tercio del set, por decirlo de alguna manera. Que es algo que nos da confianza, ¿no? Porque Colombia ha demostrado que tiene una capacidad de recuperación importante. María Alejandra Mariela al servicio. Flotó en el aire, mano derecha. Recibió Rodríguez. Victoria que coloca a una zaguera que pega. Buena defensa, pero no va a ser difícil. Aunque aquí completó la jugada de rescate. No levantaron la bandera, pasó por la antena el balón. Una vez más para el equipo argentino el punto. Terminó todo el mundo confundido y el punto es de Argentina y se pone el juego doce por ocho. Pero confunde el juez de línea. Claro. Porque cuando levanta la bandera... Y la agita. Y la agita. Y el señor... Eso es lo que dice el profe Resola. Sí, y el señor juez número uno, nuestro amigo de Brasil Anderson Casador, desestima la señalización del juez auxiliar, que fue de línea. Le dieron el punto a Argentina que se pone doce ocho en el juego en el tercer set del partido. La levantadora Victoria Mayer con el servicio. Soto viene a pegar Segovia. Buena defensa, ha mejorado mucho Argentina en la defensa y ahora pega. Gran defensa de Camila. Y el problema lo va a resolver Argentina en el opuesto. Remate. Es del cuatro y punto de Argentina que vuelve a tomar ventaja. Trece ocho, ventaja de cinco. Lo que no funcionó para Argentina en la zona dos o en la zona cuatro en la opuesta. Con los puntos en el ataque por el bloqueo de Colombia, desde el punto dieciséis en el segundo set, le están dando la firmeza para sentirse ganadora. Mire que vuelve a tomar ahora cinco de ventaja en este tercer set. Victoria Mayer, la levantadora. A la izquierda, buen servicio. Camila, la recensión. Levanta Velázquez. Ahí a Margarita, muy incómoda. Le dejó el balón. Y aquí una nueva oportunidad de punto, pero no. Lo rescata Camila. Levanta la pepa. Y ese balón se va ancho. Punto para Argentina, profe. Otra vez situación difícil para Colombia en el partido. El equilibrio emocional. Lo que estábamos hablando desde el comienzo del partido. Colombia tenía una efectividad. Todas trabajaban, se ayudaban. Pero ahorita ninguno le ha funcionado para poder rotar. Ni Dayan, ni Amanda, ni Margarita. Entonces necesitamos que encuentren ese K1 para que vuelva la confianza del equipo. Porque ese momento se está perdiendo la confianza. Camila. María Margarita que pone una zaguera que viene a pegar por la posición. Es que ha mejorado demasiado la defensa del equipo de Argentina. Y aquí la que salva Samantha Coneo. Camila. El balón arriba simplemente lo van a pasar. Y Argentina tiene una nueva posibilidad para atacar. Ya que ataca el doble bloqueo que funciona. Pero una vez más. Rescata Gualich. El balón para Rodríguez. Rodríguez pega. Gran defensa de la tata. Aquí pasaron el balón. Y prácticamente para Colombia. Aquí para Colombia porque pegó en la falta. Ese brazo. Pide el challenge el técnico Gerraro. Y Juliana Toro regresa al partido. Sonido de Argentina. Toque de red. Pide el challenge. Toque de red. Vamos, Joder. No está nada fácil el desarrollo del partido para Colombia después de perder el segundo cero. Cambió mucho Colombia de primero a segundo y tercer cero. Demasiado. bau. No está nada fácil el desarrollo del partido para Colombia. No está nada fácil el seguro del partido para Colombia. Eso ya estaba fácil el travels. Que no está nada fácil el desarrollo del partido para Colombia. Pues bien, yo estoy afino de la tierra. Muy bien. Susis. Vamos a ry Vir en la invade, es andras. Bueno, Preertos de ver miedo. ¡Clarísimo! Para Colombia. 14-9 el juego. Todavía hay un buen colchón que maneja el equipo de Argentina. Es que ni siquiera cuando ganó el set anterior estaba en esa posibilidad. Con esa situación en el marcador. Va a venir Juliana Toro. Necesita Colombia un buen rally de puntos de aquí para adelante. Ya está en 14 Argentina y Colombia tiene 9. Juliana Toro va al servicio. Volver a trabajar con la defensa. Ojo que tienen la jugadora importante ellas en la posición 4. Pero ya debe salir Argentina. Rizzo que recibe victoria a las horas de 4. El doble bloqueo que funciona y punto del equipo colombiano. Necesita un rally de puntos para volver al juego. Ah, pero sí se puede bloquear a la Blue Ice. Sí se puede. Exacto. Y la atraparon. No es que era la opción. Era en ese momento la jugadora que está por la zona 2 de ellas. Que es la 1. ¿Quién ha fallado mucho? La salida más importante de ella que tiene en este momento es en la zona 4. Centro y 4. Debe mirar hacia adelante. Juliana en el servicio. Rizzo que recibe. Victoria que toma la posición. Gran salvada de Juliana. Pero salió ancha la pelota. Punto para Argentina. Que vuelve a tomar diferencia en el juego. 15-10. Ventaja de 5, Carlos. Argentina no desmaya. Argentina muestra consistencia. Y obviamente el manejo táctico del señor entrenador de Argentina pues da esa posibilidad al señor Ferraro de verse ganadora en este set con esa ventaja de 5 puntos todavía. Amanda que pega. Y ese balón que fue largo. Lástima. Se pasó de brazo. Aunque la jugada no se armó bien, Jota, desde el comienzo de la recepción. Sí, claro. La recepción fue deficiente. Y de ahí en adelante armar una buena jugada ofensiva que terminara de buena manera pues era complicado. Y aquí trató de pasarla. Pero bueno. Señor. Se le fue ahí larga la pelota. Segundo ritmo forzado consecutivo de Amanda Coneo. Al servicio Rodríguez. Y se le quedó en lana. Error no forzado en servicio. A ver si esto lo aprovecha el equipo colombiano. 16-11. Ventaja de 5 para Argentina. Todavía hay posibilidad porque todavía hay mucho juego por delante, profe. Sí, sí. Es que necesitamos que recuperen la confianza de las muchachas porque en este momento la efectividad del ataque es la que se fue. Porque falta confianza de ellos. Al servicio el equipo colombiano. Ay, lástima. Rodríguez ha forzado. En un mal momento, Jota, se pone otra vez la ventaja de Argentina por 6. Sí, claro, claro. En un momento en el que hay que mantener la calma. Es difícil, la verdad. No es difícil mantener la calma en medio de lo que están viviendo las muchachas en el campo. Pero de todas maneras, es función también de bajar un poco la ansiedad para que no se pierda esos puntos y no se regalen esos puntos tan fáciles para las argentinas. Daniel Anielson que acaba de entrar a la pista. Se levantó con mano derecha. Camila que recibe a Amanda en la jugada por la 4. El doble bloqueo que funciona. Gran rescate pero incómodo para María Alejandra. La van a pasar Camila. Y tiene una nueva oportunidad del equipo argentino. Victoria que pone en posición de 4 puntos. Aquí no hay nada que hacer. Funcionando Argentina en ese ataque. Necesitamos que el séptimo jugador importante que es la gente que está acá empiece a animar. Empiece a animar a las muchachas para que recobren su confianza y se empoderen. Tiempo de Colombia. Tiempo de Colombia. Tiempo más caso solicitado por Colombia. Vamos, vamos, vamos. La inflamación se manifiesta clásicamente por 4 signos clínicos. Enrojecimiento, dolor, tumefacción y aumento del calor local. Caléndula. Principio activo natural de Dololed. Dololed. Antiinflamatorio de origen natural. El Proolímpico masculino de Boilibón también está en WinSports. Llevaremos los Juegos de Colombia mañana viernes. Frente a Perú. 6 de la tarde. El sábado 11 frente a Venezuela. 2 de la tarde. Y el juego final frente a Chile. El domingo 12 de enero desde las 4 y 30 en WinSports. El canal que todos queremos, Carlos Julio. Pero Venezuela ya está viajando seguramente a casa. Colombia está en otro momento crítico del partido. Crítico. La máxima para Argentina de 8 puntos. La instala con una comodidad mental absoluta. Para seguir afianzando esa perspectiva de pasar de largo. Ganó el primer sed. El segundo sed. Y creo que se va a ganar el tercero también. Mariano Alejandra en la posición 3 que levanta para el opuesto. Y aquí hubo Rose. Lo están pidiendo las jugadoras. Dicen que piden el challenge. Piden el challenge en Colombia. Acá hay algo muy importante. Y es que en el momento la ventaja está muy amplia. Pero es que Colombia vuelva a jugar bien. No importa si el sed se alcanza a sacar o no. Pero que termine jugando bien. Que se vuelvan a encontrar las jugadoras. Que recuperen su confianza. Para poder plantear si alcanzan a salvar este sed. O que planteen mejor el sed que viene. Pero necesitamos que vuelvan otra vez a jugar. Y es que hay una cosa. Aquí está la imagen. Aquí está la imagen. A ver. Pasa la bola ahí. Claro que la toca. Sí, toca, claro. Rosa ahí el dedo de la Argentina. ¿Te iba a decir una cosa? Sí. Sí lo dieron para Colombia. Claro. Claro, claro. Lo que iba a decir es que ya a esta altura del sed. Con una diferencia como la que tiene el partido. Pueden descompresionar. Perdón. Pueden quitarse la presión. Arriesgando un poco más. Arriesgando. Yendo a arriesgar un poco más por la bola. Y generando sus movimientos que puedan permitirle a Colombia recomponer un poco la figura. Porque van muy a la segura. Van muy a la fija. Ahora, y le voy a preguntar esto a Diego. Pero, profe, en el bloque no hace falta ajustar un poco más la posición, la ubicación de las manos. Porque es que se están abriendo demasiado cuando van al bloque doble y le abren el camino para que pase la pelota rematada por Argentina. La bola la aceleró la armadora de Argentina. Eso no le da posibilidad de conformar el bloque tan fácil. Aquí viene una vez más el rally. Rizo a dos manos y pone a posición de pegar y punto para Argentina. Llegaron al segundo piso con una ventaja cómoda. Demasiado. Llegan a 28 puntos de ventaja. Va a ser complicado salvar el set. Pero, yo comparto lo del prove, todavía queda un set por jugar. Pero necesitamos a Colombia del primer set. La Colombia del primer set extiende a Spota y Bray. El servicio para Argentina. Llegan a 20-12. Camila que recibe a Marley Contra. En la posición de María Margarita. Es que se perdió la confianza para pegar ahí. Completa. Completamente se perdió la confianza. El ataque de Colombia no funcionó. 21-12. Y se va a poner al frente Argentina en el partido. Llevamos un buen tramo del recorrido. El juego en que Colombia no es consistente al mando ataque. Vea, otra vez. Sí, señor. 21-12. A Argentina el servicio. Vivo importante. Bulaich. En el aire. Mano derecha. Camila que recibe muy abajo. Amanda que levanta a la posición contraria. No, es que se desconfiguró el equipo. Se descompensó Colombia en este set. Descompensó y desconfiguró. Porque el equipo estaba muy configurado. Estaba muy bien armado. Estaba muy sólido. Los movimientos estaban muy claros. Estaban muy tranquilas en el primer set. Pero algo hizo que el equipo perdiera la cohesión que había mostrado en esa primera parte. Lo que se habló en el inicio es que ellas son muy jóvenes. Para aguantar toda esta presión es difícil. Por eso es necesario apelar a la experiencia, que es lo que ha tenido Argentina, la tranquilidad. Y el gran fogeo que ha tenido Internacional, que es el que les permite poder hacer donación. Aquí pegaron largo y el punto es para Colombia. 22-13. Aunque hubo Rose, ¿no? Perdón, sí. Hubo Rose. Pegaron largo y les sale absolutamente todo. Como les salió a Colombia todo en el primer set. Le está saliendo a Argentina. En el segundo y en el tercero todo. A dos puntos de montarse en el juego el equipo de Argentina. Para mí es el momento de ignorar todo lo que pasa. Que termine el set. Y que un set. Ignorar, ignorar. Ignorar, porque el tema está bastante complicado, bastante complicado para Colombia. Argentina creció demasiado, demasiado después del punto 15 en el segundo set. Sí, pero lo que acaba de pasar es bueno, porque la jugada de Sly no la había utilizado Colombia. La acaba de hacer y es positiva. Entonces, que se empiecen a reencontrar, que sigan ganando en confianza, que lo hagan las centrales, que empiece a sumarse Dayana, Margarita, otra vez Amanda. Eso es lo que necesitamos, que se vuelva a encontrar el equipo. 23-13 a dos puntos de sede Argentina, Jota. Pero echar mano del Sly también es un tema de confianza. Cuando se tiene confianza para hacer el movimiento, para hacer ese levantamiento hacia atrás, pues aparece también un buen resultado. Trataron de ir demasiado a la fija sin arriesgar y entonces perdieron demasiado espacio en este tercer set. Error no forzado de Argentina. Punto para Colombia, 23-14. Amanda Coneo en el servicio. Que traerá al equipo del primer set. Servicio Rodríguez que recibe victoria. Se complicó, tranquila. No había necesidad y una nueva oportunidad de Argentina para pasar el balón. Tranquilidad. María Alejandra que levanta. Punto del equipo colombiano. Y va Carabalí. Punto de Carabalí. Necesita el impulso del equipo colombiano para jugar el siguiente set. No es el que viene. Por eso. De impulsarse. Vale la pena soñar porque el equipo está comenzando a tomar aire otra vez anímicamente. Bien. Argentina un poquito relajada, digamos, de cierto modo, ¿no? Sirve Colombia. Rodríguez recibe. Victoria que levanta a la posición del opuesto. El doble bloqueo funciona. Richo en el salvamento. Victoria que vuelve a colocar ese balón largo. Tranquilidad, Camila. María Margarita para pegar. Otra vez mete la mano Rodríguez y salva. Y viene Argentina con Nisetic. Amanda Coneo. La que viene el rescate. Hay que pasar el balón. Margarita pasa el balón. Se estrella en la dos argentinas. Pero el balón funciona. Nuevamente Nisetic. Pega. Encho y punto del equipo colombiano. Un poco de proceso. Empiezan otra vez a tocar el balón en bloqueo. Empiezan otra vez a defender. Están administrando bien el balón. Vuelve a salir otra slide. ¿Ve? Colombia vuelve a empezar a andar. Empieza a encontrarse de nuevo y a ganar en confianza. Eso es lo que debe pasar. Tiempo Argentina. Seguí laburando a la cancha. Seguí laburando a la cancha. Buen esporte trae la participación De Atlético Nacional en la Florida Cup 2020 Este miércoles 15 de enero desde las 6 de la tarde Y sábado 18 de enero Desde las 2 de la tarde, te esperamos Situación complicada Pero el centro se ha acabado, 23-16 Señor Bueno y vuelven las sonrisas de la selección Colombia Vuelve la confianza en ese equipo Y también en el público que es muy importante Pensando en lo que se ve Ahora pongámonos de acuerdo en algo Convengamos algo Sí, es muy probable Seguramente que este set lo va a ganar Argentina Pero en la medida en la que Colombia termine jugando De buena forma el set le va a dar confianza al equipo Para la siguiente mano Esa es la cota inicial para igualar el partido Aquí el doble bloqueo sale ancho Y se ponen set point Y lo importante es recuperar el equipo del primer set Para jugar el definitivo Porque no hay mañana Marden Señor Y ahí se vuelve a quejar el profe Rizola Siempre y cómodo con el bloqueo Que hablo mucho de los brazos Y ahí también están fallando En esa parte 24-19 va a recibir Colombia A un punto de que Argentina gana el segundo set Servicio de iniciativa Uy, qué servicio Eso es un as Servicio punto y set para Argentina 24-16 Y el partido se pone Dos para Argentina Uno para Colombia Y nosotros tomamos pausa Ya regresamos En 27 minutos, 23 segundos Volvemos ¿Recuerdas? Sí ¿Recuerdas quién te enseñó a amar sin condiciones? Sin importar si las cosas van bien o van mal Si hoy es pura felicidad Y mañana Tristeza ¿Recuerdas? ¿Quién fue esa persona que te llevó de la mano y te enseñó a gritar sin sentir vergüenza? Sin importar la edad ¿O el género? Si lo recuerdas Agradecele Porque lo que sientes hoy por tu equipo Posiblemente se lo enseñarás a alguien Que tú también amas Y lo mejor Es que este amor les va a durar toda la vida Y siempre tendrán una oportunidad Para comenzar de nuevo Vive las emociones Disfruta nuestros equipos Vive la liga Winsports El canal Que todos queremos ¡Golazo! ¡Gol! ¡Qué lindo gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Vino, vino, vino! ¡Toy que vino! ¡Gol! ¡Gol! ¡Se ha escrito! ¡Se ha escrito! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Gol! ¡Cómo le pegarás a esa pelota, mi negro! ¡Llóelo, papá! La ventaja la tiene Argentina Está ganando el partido 2 por 1 Entramos a disputar un cuarto set Y como la frase siempre se ha pronunciado Usted nunca la ha dejado de decir Ni nunca la dejamos de pensar No hay mañana Para Colombia en este cuarto set Argentina tiene esa ventaja Tiene, digamos, esa, comillas, comodidad Porque está ganando el partido Y sabe que si mantiene la constante De lo que hizo en el segundo y en el tercer set Pues va a mostrarle autoridad A una selección de Colombia Que, yo sé Guardo la idea de lo que pudo hacer En el segundo set Porque con la ventaja con la que ganó el primer set Me parece que debió afirmar Su dominio en el segundo set Pero bueno Vamos a ver cómo reacciona el equipo Es que hay una cosa Para ir con la opinión de Diego En el voleibol Como en la vida Si las cosas se pueden hacer una vez bien Se pueden hacer dos veces bien O tres veces bien O cuatro veces bien Ahora Colombia necesita volver a hacer bien Lo que hizo en el primer set Para poder recuperar ese ritmo de juego Que tanta emoción le dio a la gente Es que hay un factor importante en el voleibol Y es la adaptación táctica y psicológica Porque Argentina no se quedó haciendo lo mismo En el primer set Argentina modificó jugadoras Y cambió su juego Entonces ahí es donde las jugadoras de experiencia Logran hacer esa adaptación psicológica y táctica Que es lo que le ha costado a Colombia De cifrar de nuevo Profe Señor Reprevencia lo siguiente En total Trece errores no forzados De Colombia en el partido La máxima anotadora Tatiana Segueda Con trece puntos Bueno Dobro Si en Argentina La jugadora más influyente Fue Daniela Bulash Con un total de trece puntos La segunda fue Elina Rodríguez Con doce Cuarto set Señoras y señores Arriba esta Argentina Dos por uno Don Mar de Endevia Un viaje con buen destino Óscala Aquí viajamos ya En el cuarto set No habrá mañana para Colombia Rizo que defiende Victoria que levanta Viene a pegar por la cuatro Y ese balón Adentro No sé Yo lo vi afuera Pero Acá se vea afuera ¿Sabes? Se vea el roce El árbitro central El roce Porque el balón Si lo vi afuera Y el roce le da el primer punto Argentina Victoria Meyer Al servicio Y la levantadora Del equipo de Argentina Hay que jugar Toma en el primer set Que llamar al equipo Del primer set Rizola sigue protestando La jugada Va a servir La levantadora Del equipo de Argentina Gana uno por cero En el cuarto Mano izquierda Recibe Amanda Levanta por la tres Punto del equipo colombiano Aquí hicieron la corta En el K1 Y punto de Colombia Importante eso Que empiece otra vez A jugar por centro Colombia Para que llame la atención De los centrales de Argentina Y que tenga que tomarse Un segundo Para después salir a la esquina Al servicio El equipo colombiano Va a servir Y si Soto Uno a uno El partido En el cuarto set Recibe Rizzo Levanta victoria A la zona cuatro El doble bloqueo Que funciona Hay que volver a funcionar Rescate Hicieron Un balón dirigido Nuevamente Rodríguez Que pega Salva Margarita Hay que pasar el balón Sí señor Amanda con él Lo pasó Corta Rodríguez Salva Pero se va ancho El salvamento Había sonado antes El pito Sonó el pito Profea En la jugada Y el juego Está uno a uno Estaba ahí En la secuencia Está solicitando Un chale Para ver si La buena pega Fuera la antena O la antena A ver como nos va En este challenge Abriendo el cuarto set Un chale Punto para Argentina A servir Rodríguez Gana el desafío Argentina y se pone 2-1 el juego A servir la número uno Eliana Rodríguez en Argentina Le prepara Colombia para recibir Eliana que flotó, mano derecha Camila que recibe, incomodísima Hay que pasar simplemente el balón Pero aquí se pierde una oportunidad Y Argentina que la aprovecha por el opuesto Y punto de Argentina Incomoda la recepción de Colombia Al punto de Argentina Cuidado que se ponen al frente Podemos hablar, profesor Diego De la necesidad de ajustar El trabajo de recuperación El sistema de recepción En el complejo uno El complejo uno es fundamental Porque si no entonces le permite a Colombia Como lo logró Argentina Rearmar al equipo rival Y aquí de servicio punto Y cuidado con la diferencia Se ponen a 3 Esta lectura En la recepción en el SEDA anterior Argentina sumó 75% de efectividad Colombia 22% Al servicio el equipo de Argentina Todavía hay que pelear Esto no se ha acabado Como dijo Bob Canel Se acaba cuando se acaba Viene nuevamente el equipo de Argentina Con la posibilidad Estamos perdiendo efectividad en el remate El doble bloqueo funciona De ponerle fe De ponerle fe Punto de Colombia 4 por 2 El público no puede desmayar En el que ser es el séptimo jugador Para empujar 4 por 2 Gana el equipo de Argentina El cuarto set Ahora hay que ir punto a punto Si se cometió un error en el punto anterior Olvidarlo Dejar atrás esa presión Y comenzar a trabajar El punto siguiente Y con base en eso Colombia va a comenzar A encontrar Ojalá sea así Una línea de juego Un poco más efectiva El bloqueo aquí funciona Camila que rescata Viene el contraataque Si Aquí uno contra uno Y la ferroa Es la que mete las dos manos Y el punto es de Argentina Para poner el juego 5 por 2 Y se desacomodó Todo el equipo colombiano A la hora de defender Pero En el contraataque En el uno contra uno Dígame Primera oportunidad De partido Para la segunda Libro de Colombia Adriana Durán El balón Durán que lo recibe Amanda que levanta Viene para pegar Y fue Punto para Argentina 6 por 2 Sabe que A partir del segundo set Amanda fue De las primeras Que comencé a notar Que se había venido Un poco al piso Y en el primer set Que Segovia Que Dayana había hecho Tan buen primer set También comenzó a caerse Entonces Hay muchas incorrecciones Individuales Que son las que han terminado Dando al traste Con la intención de Colombia Tiempo ¿Dónde está? ¿Usted no? ¿Perdimos o qué? ¿No perdimos nada? ¿No perdimos nada? ¿Tiene que meter la alma aquí? ¿Dónde? Estamos comiendo Y perdiéndole La voluntad de ganar No puede ser así Vamos Llegamos también A la motivación Hay que meter el alma Sí Porque lo que le digo Camila es la figura Del equipo Y hasta tuvieron que sustituirla Porque empezaron a meter errores Entonces Anímicamente Se están cayendo Están dejando de creer Siento yo En este momento Y es lo que está invitando Profesor Antonio Que sigan creyendo Que no A que dejen el alma en la cancha Al servicio a Argentina Otra vez delicado El momento La ventaja de 4 Durán que recibe Amanda A la posición Del opuesto El doble bloqueo Le funciona todo Al equipo de Argentina Que lo trabaja ahora Con tranquilidad Y miren Como filtra el balón Y nuevamente En la posición argentina Ahora para el otro lado Pegaron por la 4 Durán que se tira Y viene para pegar El equipo colombiano Perón que mete las manos Victoria que pone Nuevamente En la posición de Nicetich Y el punto es para Colombia El balón salió ancho Sí Es cierto Es un punto para Colombia Importante Esta altura del cuarto set Pero no desgasta También emocionalmente Y mentalmente Que crees que estás haciendo Las cosas bien Y el otro equipo te defiende Y el otro equipo te bloquea Y el otro equipo Recupera la posición De la pelota Eso también desgasta Emotivamente Porque mire Aquí viene un remate Que vuelve a defender Bien al equipo argentino En un paso rápido De Colombia Pero esa es una De las características Que ha mostrado este equipo En el proceso Con Antonio Rizola Es que tiene resiliencia Entonces estamos esperando Que eso vuelva Y yo tengo fe Que el equipo Va a seguir luchando Pidieron Bola adentro Bola afuera A ver Que había roce No hay No hay No touch No touch Ese puntico Le cae bien a Colombia Señor 6-3 Gana Argentina Pero al servicio Colombia Amanda Coneo Ponga la fe Viene el servicio Recibe Nisendich Arriba El bloqueo Se activa En la jubil Se activa El bloqueo Ponga la fe Ponga la fe Y que se levante la gente Ponga la fe Y que la gente Que está viendo Un InSports En la casa También se levante Y que la gente Comience También a enviar Esa energía positiva Que necesitan Las muchachas 6-4 Volvamos a llamar El bloqueo Momento importante Del juego Para Colombia Lo anímico Necesita quitarse La diferencia Amanda sirvió Recibió Rodríguez Victoria que colocó Por la calle Del frente Ahí No hay nada Que hacer Cuando pegan Por esa posición Tres con mucha libertad Ni siquiera se armó Y el punto De Argentina 7-4 Llegó muy bien Llegó muy bien La jugadora argentina A rematar Esa bola De forma paralela Y rompió La posibilidad Del bloque Bolach Número 4 Lotoa en el aire Recibe Dunán María Alejandra Buen punto A ver Margarita Si despertamos Pico por la posición 4 Y punto De Colombia 7-5 Y no está ahí Que no se vaya Argentina Y vamos a necesitar También la reacción De Amanda Croneo Que hoy Con los altibajos En general De todo el equipo De Colombia Necesita sentirse confiada Viendo lo que sus compañeras Hacen Dos puntos debajo De Colombia Sintiendo 5-7 Llamamos el bloqueo Valerín Al servicio Se puede equivocar Valerín a servir Rodríguez Que recibe Le manda Rizo Viene a pegar Punto Para Colombia 7-6 Con el FJ Sí, sí, sí Mira lo que estábamos pidiendo Diego Otra vez que el equipo Entra nuevamente En una coordinación Que no sé si sea Definitiva Ojalá sea así Pero esto es un poco Más parecido A lo que comenzó A mostrar Colombia En el primer 0 Que se volvieran a encontrar Y lo mismo Que el público Crea en ellas Porque el público También se queda callado En un tiempo Y necesitamos Muy bien el apoyo Que le están levantando Valerín al servicio Llamamos el bloqueo Buena jugada defensiva María Alejandra Porque Margarita Para empatar Lástima buena defensa De Argentina Ahora cambiaron Para el opuesto Tranquila María Alejandra Para pegar Bloqueo alto Y el partido Se empató Póngame el Efe Póngame el Efe Colomiano Usted que lo vive En la pantalla De Green Sports El canal que todos queremos El coliseo que se levanta Todos vamos a meterle Positivismo al juego Empatados en 7 Y ahí vuelve a recuperar Su fiche De otra vez Una a una Lo que pasó En el set anterior Que una falló Falló la otra La otra Este punto El equipo Ahora se empieza a encontrar Una a una Valerín al servicio Tercer punto consecutivo Para igualar el juego Valerín flotó Recibe Rodríguez Que funciona El bloqueo Buena defensa Del equipo Colombiano Colombiano Va a pegar Margarita Pegó Margarita Y punto De Colombia Póngame el Efe 8 por 7 Arriba Colombia Que perdía por 4 Y ahora lo gana por 1 Estamos invitando A María Margarita ¿Usted quién invitó? Amanda Los invitamos a todas La reacción de ellas Obliga a la Argentina A pedir un tiempo Además que ya empezaron Otra vez a tocar el balón En defensa Ya en el bloqueo Los rozan En la defensa Ya la están encontrando Era eso Se estira y se tira Se estira y se tira A la cancha se tira Vamos Cuando digo saque a uno Hay que sacar a uno Vamos No es lo mismo Hay que sacar a uno Vamos Otra vez Lo que tanto queríamos Un canal 100% Dedicado al fútbol Con 24 horas de programación Está por llegar Contacta a tu operador De televisión Y suscríbete A Guinness por más Carlos Julio Gana Colombia 8 por 7 Hacía un buen rato En el partido No estaban votando El marcador Un buen rato Lo cual debe ser Esa inyección De ánimo De seguridad De confianza plena En cada una De las jugadoras de Colombia Para sacar su adelante Carlos Julio Señor Y hace rato No se le ha hablado El público Ya hoy apareció El público Que apoya Y que anima A esta selección Colombia Esa es la invitación Que yo le hago A todo el mundo No dejen de creer Y sigamos apoyando Que igual hasta el momento Lo que han hecho Las niñas Ha sido excelente Sea el resultado Que sea Entonces seguimos apoyando La buena energía Y tenemos equipo Punto para Colombia Se fue a largo Póndamele fe Yo no pierdo la fe Usted tampoco 9-7 Ventaja de dos Es que perdía Colombia Por 4-J Y ahora gana por dos Bueno Porque las cosas Han cambiado Porque la actitud Vuelve a ser la misma Y porque los movimientos Del primer set Se están repitiendo Ya a esta altura Del cuarto De la cuarta manga Y Colombia Vuelve a tomar Vuelve a encontrar En jugadoras tan importantes Como María Margarita Martínez La línea de juego ofensivo Que necesita Valeria el servicio Flotó Nuevamente Puso en funcionamiento El balón Victoria A la posición 4 Adentro Punto cruzado Pero cortó el rally Pero mire todo lo que le sirvió A Colombia Recortó la diferencia Y se puso a ganar por uno Carlos Con una diagonal corta Con una diagonal que no estuvo Hacia la esquina inferior De la zona de Colombia El punto debe manejarlo Colombia Estar montado en el marcador Debe ser la tónica de Colombia En este set Paul Anicentiz Que tiene un gran servicio Amanda que la recibe Viene la tata Pega Margarita Se doble bloqueo El doble bloqueo Del equipo de Argentina Y punto para Argentina Se empata el juego 9-9 Pero bueno No ha pasado nada Estamos igualadas A ver si la juega la zona 1 Como decía el técnico Hernán Gran servicio tiene Anicentiz Está recibiendo una vez más El equipo colombiano Buen recurso Margarita que pega Salva Anicentiz Victoria que pone A la 4 Uy La cara Y terminó en la cara Y terminó resentida La jugadora de Colombia María Alejandra Amanda Coneo Perdón Es Amanda Coneo Uy La noqueó Punto para Argentina 18 Conociendo como conozco a Amanda Desde muy niña Que entrenaba A Jan Bolívar Y que tuve la fortuna De participar en el proceso Que puede ser más así No Amanda se va a levantar Y eso va a hacer Que juegue tres veces más Porque ella es de un carácter Muy fuerte Se van a acordar de mí Que se va a levantar A pedir el balón Y se va a comer la concha Y se va a ir en el piso A ver Camilo La jugadora de Colombiana Sí, sí Se me viene en el piso Bueno ya está el médico Nuestro Doseche ahí Pendiente de la jugadora Pero tranquilos Que bueno Se está recuperando Después de ese fuerte golpe Y esperemos Como le dice el propio Que se levante Tres veces más fuerte Para seguir levantando Y se levanta la gente Y comienza a cantar Amanda, Amanda, Amanda Que debe ser un incentivo Más para ella Para esta buena Y experimentada jugadora Que debe levantarse Como dice el propio Diego Nuevamente A seguir esa línea De juego positivo Que le hemos conocido Siempre en todo su recorrido Fue muy fuerte Fue fuerte Y es que además Del golpe Se golpea La parte de atrás De la cabeza Contra el piso Y sabe que el juez Le pide Al cuerpo técnico Que saquen a la jugadora Y el propio Rizal Le dice no, no, no Espere que se recupere bien Si, había muy poca expresión Allí, Anderson Cazador Después uno Para que fuera retirada La jugadora de Colombia Y tuviese Revolucar el partido Es que el gesto Que ustedes veían En pantalla No es solo del golpe Que recibe directo Por el balonazo Del remate De la jugadora argentina Si no que en la caída También alcanza a golpear La parte Laura La parte posterior De su cabeza La parte posterior De su cabeza En el piso Y eso hace Que se levanta Se levanta Se levanta El golpe sea más Complejo De lo que quería De lo que parecía Y el propio Rizal Habla con ella Y lo que dijo usted Diego Se resiste Ahí se De la cancha Amanda es muy guapa Amanda tiene un carácter Pero forjado Como el hierro Se acordará Un gran enemigo El señor Le anota el doctor Quiseno De equidad seguro Que lo que puede tener En dificultad Es el cuello Y es lo que Tiene que revisarle ¿No es cierto? Porque se levanta Pero eso no quiere decir Que va a seguir en el juego Van a tener que revisar A la jugadora Del equipo colombiano Llega por allá Ana Karina Creo que entró El médico Y la convenció De que saliera un rato Para que recuperara Y que luego volvía Al partido Si se sentía En condiciones De volver a la cancha 10-9 10-9 Entra Número 5 Ana Karina Ana Karina Al campo La número 5 Del equipo De Colombia Tiene acción En este juego Con el partido 10-9 En el cuarto Se Colombia No tiene mañana Argentina Si ganas De Seche Va para Tokio Correcto Es un inconveniente fuerte Con el sistema De recepción Porque debe entrar A hacer función De receptora Dayana Quien no es especialista En eso Entonces ahí vamos A tener un inconveniente fuerte Además que está En la zona 6 O sea Si logramos salir de eso En un mal momento Llegó la lesión María Alejandra Que levanta A la posición 4 El doble bloqueo Del equipo argentino Y punto de Argentina A ver que en el momento En que levanta El equipo colombiano Se presenta El impase De Amanda Coneo Y ese tic Que tiene un gran servicio Mira aquí Funcionó El doble bloqueo Por lectura Y punto de Argentina 11-9 Todavía estamos En juego Dice Tic Recibe El equipo colombiano Arriba María Margarita Que pega María Margarita Que pega Punto de Colombia Pegó por la 4 Y Colombia Está vivo Sentenciando Como corresponde Con una potencia Y una determinación Enorme Para ser Infructuoso El esfuerzo defensivo De Argentina De eso se trata De meterle alma Como lo dijo El técnico A cada disputa A cada balón A cada punto En un momento Determinante del juego Y partiendo De una muy buena Recepción De Dayana De esa recepción De Dayana Partió ese muy buen punto Que acaba de conseguir En Colombia Aquí hay que defenderlo Perfecto María Alejandra Para empatarlo Margarita Margarita Para empatar Margarita Margarita Que pega Por posición 4 Punto para Colombia Juego 11-11 Volvimos a respirar Señor Definitivamente La Amanda Conedo Una dolencia En el cuello En ese momento Hielo Y recuperándose Rápidamente Para volver Tenía razón El mensaje El doctor Ojo con el cuello Ojo de águila Diceño 11-11 Vamos a llegar A 19 minutos De partido Estamos en juego Sirvio Pepa Nuevamente Argentina Buen rescate Del equipo Colombiano Con tranquilidad Tranquila Margarita Hay que pasar El balón Rodríguez Que recibe Victoria Tranquila Nuevamente Para pegar Margarita Para pegar Margarita Muy buena Defensa del equipo De Argentina Viene Rodríguez El doble bloqueo Es aquí Punto para Argentina Pero gran jugada Defensiva de Argentina Sí Sí Una gran defensa Hizo Argentina Y lo que me llama La atención De forma positiva Es que ahora Sí está comenzando A aparecer María Margarita Como la habíamos pedido Y están jugando con ella Porque se están dando cuenta Que está retomando Otra vez el ritmo Se está montando bien En la pelota No se puede discutir El buen trabajo Defensivo De las Argentinas El vía manda Viene El servicio de Argentina Cuidado María Alejandra Rescata Margarita 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 Ay Margarita Profeo Ahí la tienen Se los prometí Ahí la tienen Tiene un carácter Pero de los mejores El juego se pone 13-11 Al frente Argentina Carlos Julio Vuelve a tomar Margarita Y ARGENTINA AL SERVICIO, LAZCANO LA CAPITÁN DEL EQUIPO, SERVICIO CASI DE PISO, BUENA RECECCIÓN DE AMANDA CONEO, Y ARGENTINA VUELVE A ARMAR UNA POSIBILIDAD CON RODRIGUEZ, EL BLOQUEO FUNCIONA, UNA VEZ MÁS VICTORIA QUE PONE A RODRIGUEZ, HAY ROCE Y HAY PUNTO, Y A ESTE PUNTO NO ME GUSTA, 15-11 VENTAJA DE 4. EXACTAMENTE, PERO TODO NACIENDO DE UNA INDECISIÓN, NACIENDO DE UNA INDECISIÓN, USTED ATACANDO, HOMBRE VAYA CONVICCIÓN, ARREVATAR, APENAS UNA CACHETADA AL BARÓN PARA PERMITIR LA REACCIÓN, EL RIE ACOMODE ARGENTINA, QUE SE QUEDA CON EL PUNTO Y AUMENTA ESA VENTAJA, Y ESTO ES CRÍTICO, 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 LLEGANDO UN MOMENTO DEL CAMINANTE DEL JUEGO, MARDEN, PEPA, QUE PONE A MONTAÑO, QUE PEGA, PUNTO DEL EQUIPO COLOMBIANO, HAY QUE PEGAR, HAY QUE ARRIESGAR, NO SE PUEDE, NO SE PUEDE YA, MEDIA ESTE TINTAS EN LO QUE PASA EN EL PARTIDO, A 3-2 PUSIMOS. MARDEN, SI PUSO LA TULUEÑA, PÓNGALLE LA PELOTA, SI PUSO AHÍ A LA OPESTA, PÓNGALLE LA PELOTA, QUE ELLA ENTRA A REMATAR Y LO HACE DE BUENA FORMA EN ESA PRIMERA BOLA OFENSIVA QUE TIENE LA NÚMERO 12 DE COLOMBIO. MARÍA MARGARITA PARA EL SERVICIO, HAY QUE LLAMAR EL BLOQUEO, SIRVIÓ MARGARITA, RECIBIÓ RICETICH, VIENE, EL DOBLE BLOQUEO QUE FUNCIONA PERO ARGENTINA TIENE LA POSIBILIDAD DE UN CONTRAREMATE. Y AQUÍ, PUNTO DE ARGENTINA, ME MOVIERON BIEN, NADA QUE HACER CON MEIER, LA LEVANTADORA ES UNA GRAN JUGADORA PROFE. QUÉ CLASE JUGADORA ES UNA GRAN JUGADORA. ES EL FUTURO DEL VOLIGOL DE ARGENTINA, 16 X 12. OTRA VEZ LA VENTAJA DE 4. Y VIENE A SERVIR EL EQUIPO DE ARGENTINA, TODAVÍA Y JUEGO, PÓNGAMEL EFE, NO LA PIERDA. Usted NO SE DESPEGUE DE LA PANTALLA DE GUILESBOX, EL CANAL QUE TODOS QUEREMOS, MONTAÑO. Y AQUÍ FUNCIONÓ EL BLOQUEO DEL EQUIPO ARGENTINO. UY, ESTE PUNTO SI, PUEDE SER SIGNIFICATIVO EN ESTE DOBLE BLOQUEO. PUNTO DE ARGENTINA, 17 X 12, VENTAJA DE 5. NO ME HA PODIDO. NO ME HA PODIDO. TIEMPO EN COLOMBIA. PIDE TIEMPO EL TÉCNICO EN ISOLA, PERO NO ME HA PODIDO. Y ES, ESTÁ DE ANGUSTIA AHORA SÍ LA SITUACIÓN. DE ANGUSTIA. SI, PERO SABE UNA COSA, BUENO, VAMOS A IR A LA PLANTA BAJA PARA ESCUCHAR LO QUE DICEN LOS TÉCNICOS. ES UN BLOQUEO LIDO, ES UN SAQUE AQUÍ. SE VA A ENTRAR POR UN SAQUE. UNA MÁS SACARO POR ECHO. Y, LO TEMOS AHORA. METEN A JASY AQUÍ. MARGARITA. AMÁN, METEN A LIDO Y JUEGA EL POR AQUÍ. OK. VAMOS. UNA. VAMOS. 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 DEMASIADO CRÍTICO. PRÍTICO Y ALLE. DEMASIADO. SUSCRÍBETE YA A WINES POR MÁS, PARA QUE VEAS EL JUEGA EN EL JUEGA EN EL JUEGA. CONÉCTATE A TU OPERADOR DE TELEVISIÓN Y MÉTETE MÁS AL JUEGA. SÍ, AHÍ VEÍA LA INSTRUCCIÓN EN LA VARIANTE EN LA JUGADORA QUE VA A SERVIR EN EL EQUIPO COLOMBIANO Y LE ENTREGA LA INSTRUCCIÓN DIRECTAMENTE A MARIA MARGARITA MARTÍNEZ. El técnico Rizola para esta jugada que va a armar Colombia en el complejo 1 17-12 para recepción al Colombia Victoria que sirve con mano izquierda Camila, forzada, pero por el medio Gato del medio que pega Y punto de Colombia todavía se puede Póngamele fe, 17-13, ventaja de 4 Viene Juliana Toro al salto Viene la especialista y ahí viene a buscar una estabilidad en el sistema de recepción Hay que seguir empujando Recuerden, lo que han hecho las niñas hasta este momento ha sido fenomenal No hay que perder la fe, hay que seguirnos apoyando Necesita un rally de por lo menos dos puntos para ponerse ahí cerquita Juliana con el servicio, una especialista en el servicio Victoria que recibe Uy, qué buena pelota colocada Qué gran pelota acabas de colocar la armadora del equipo de Argentina Y punto de Argentina Es una enorme jugadora, caminó para un lado y tiró la pelota para el otro Tiene una precisión, tiene una medida exacta Para dejar a la compañera clara, limpia, con el remate del punto 18-13, delicada la situación El balón lo levanta Pepa, punto del equipo colombiano Ahí apareció Colombia Punto de Colombia, 18-3-0 Los pusimos a 5 Y se necesita un rally de por lo menos dos, tres puntos para jugar cerquita antes de que llegan a 20 Toda pelota de contraataque hay que darse la maldita Sí, claro Hay que buscarla a ella porque como usted ve, sí se tiene el amor propio tocado Con esa actitud puede conseguir cosas importantes para Colombia Aquí hubo Rosa y punto para Argentina, 19-14 Está acabando la pista, Carlos Julio, que es lo que preocupa Parece que estamos en lista de espera Y que a Argentina le están empezando a expedir el check-in Señor, por favor La progresión de Argentina La progresión de Argentina supera Colombia por tres Un punto de Colombia y luego vienen dos del equipo argentino Así la situación es muy difícil Porque Colombia intenta No sé si hay de pronto ese espacio en el que miraron a Amanda en el piso En el que Colombia venía de buena forma Vio al traste con la intención de un equipo que venía haciendo las cosas bien Hasta el momento justo en el que recibe el pelotazo en la cara La jugadora Amanda Coneo, la 19-19 colombiana Aquí pego el punto de Colombia, 19-15 Damos un rally Sí, es muy cierto La concentración del equipo colombiano venía muy bien Hasta que recibe el pelotazo Amanda Y ahí se fue un poquito la concentración Pero no pierda la victoria No, no perdamos la fe 19-15 Recibe Rodríguez Victoria con la tres Aquí simplemente pintó Y con un globito, un toquecito Llegaron a 20 Que es lo peligroso Carlos Julio Con ventaja de cinco Pero demasiado Argentina 20 Gran equipo con mucha experiencia Cuidado No era fácil Y no ha resultado fácil 20-15 Todavía se puede No termina sino hasta que termine Buen servicio Levanta Camila Pega Margarita Rizzo Dicen Dic en la diagonal Y me parece que aquí encamina Argentina Su pasaje a Tokio 21-15 Va a ser complicado de aquí para adelante La acción heroica del partido ante Perú Perú no, o no Venezuela 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 No creo que se nos repite Mucho menos en la condición en que está Argentina Que se está dando unos espacios Para no permitir a Colombia Que se arrime Aquí pegaron por la posición 3 y punto para el equipo colombiano Póngale fe 21-16 Necesita un rally de servicio el equipo colombiano en este momento Aquí pegó muy bien Carabalí Que viene el servicio Recuerdan el rally de Carabalí sirviendo Fue muy bueno A ver, necesitamos algo parecido ¿Fueron cuántos? ¿Tres? Fueron 4 puntos 4 puntos Y volvieron a meter al equipo colombiano en partido 21-16 a 4 puntos de Tokio, Argentina En la señal de WinSports El canal que todos queremos servicio Flotando Victoria enorme Al opuesto Gran defensa de Ibon Viene María Alejandra Margarita Margarita Rodríguez que mete los antebrazos Nuevamente dice Tic Y borrase y punto de Argentina Y ya La situación se complica 22-16 Ganar Argentina A 3 puntos De viajar a Tokio Incuestionablemente Al anunciar la presentación De este partido Se admitía Que no iba a ser Ni mucho menos Una situación cómoda Descomplicada O entre comillas fácil Para que Colombia Superase a la Argentina Nos emocionamos Evidentemente Demasiado Con el primer set Bueno Las cosas son así Viene otra vez María Margarita Aquí se levanta María Margarita Martínez Y pega por su posición Punto del equipo colombiano 22-16 Sería la heroica Sería la heroica Nos vamos a Tokio a pie todos 24-17 Sería la heroica Hay un gran colchón Para un equipo Con mucha experiencia Que es argentino Pero sigue luchando Colombia Sigue luchando Hasta el final Y lo hecho es muy bueno Este proceso es muy bueno Viene Rodríguez Y pegó Punto Cada punto La cerca más La ilusión del equipo argentino Que ya quedaron a 2 23-17 Complicadísimo el panorama Argentina está consiguiendo Tiquete En Bogotá Sí señor Argentina Sale número 11 Argentina 23-17 Gana el partido 2 a 1 2 puntos Para agarrar el juego Y para viajar a Tokio Al servicio Dos arques Un especialista La número 10 Del equipo argentino Viene el servicio Amanda En la corta Punto De Colombia Al final Hay que luchar 23-18 ¿Qué más da? Como el ciclista Hay que vaciar su cuerpo Pero por favor Si está liquidada Hay que vaciar el cuerpo Para llegar todo No, vaciar el cuerpo No es vacío No ahorra nada Este equipo colombiano Es la verdad Con virtudes y con errores Este equipo se entrega María Margarita Al servicio 23-18 Llegamos a media hora De juego Recibe Rodríguez Victoria Viene una zaguera Para pegar Mario Margarita Pepa Que levanta Manda Coneo Punto de Colombia 23-19 Vamos a morir Con las botas amarradas 23-19 Ponga de fe Y esto le debe meter Así tengan mucha experiencia Ver el tablero Y verla Ver a Colombia Como ha ganado Tres puntos consecutivos Le debe meter Una presión tremenda Argentina Y quiero ver el cuarto Y quiero llamar El cuarto punto María Margarita Al servicio Hay que bloquear Hay que dejarlo todo María Margarita Al servicio Dicentich A la cuatro Hubo roce Metieron la mano Rescataron Hay que ganarle Hay que ganarle Con las botas puestas Argentina Aquí De doble ataque Para pegar Amanda Para pegar Amanda Para pegar Amanda Punto 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 Para Colombia 23-20 Punto Argentina Tiempo Tiempo ¿Dónde está la gente De Colombia? ¿Qué pasó con la bulla? El señor Técnico de Argentina El señor Hernán Perlado Ya nada Tenía que indicar Sabe Que mantiene Una ventaja Y las jugadoras Saben también Que tienen Ese botín De dos puntos Nada más Para hacer realidad El sueño también De ellas Pero Colombia Lo quiere evitar Quiere que esto se vaya Como era la percusión Que el partido Quedaba 3-2 Punto 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 23-20 Póngale María Margarita Necesita Colombia Uno más Punto Punto En el aire Recibió Rodríguez Victoria Llamar el bloqueo Ay por Dios En la que creí Que iba a manejar Colombia Le da el punto De match Con Al equipo Al equipo De Argentina Porque aquí Ni siquiera Pegaron Sino simplemente Un globito Un toquecito Inteligente La experiencia Sabe la experiencia De Nicetich Puntazo De Nicetich Victoria Al servicio Argentina Un punto De viajar A Tokio Vem Que levanta Venga A venda Punto Claro Esperará Argentina Recibir Para armar El K1 Que la lleve A Tokio Pero 24-21 El juego Todavía no ha terminado Hay que llamar El bloqueo Al equipo Colombiano Profe Sí, no Todavía 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 La fe y se los dije Viene la manda Viene la manda Ella quiere Que quiere Ya tiene carácter Para eso Casey Soto En el servicio Argentina Que la puede llevar A Tokio La votó Pungale Peque la votó Pungale Peque la votó Pero es que aquí No van a pedir El challenge Que la votó Pero de dónde 24-22 No, no, no Pero es que Uno más Aquí ya muere Cualquier análisis Profundo Aquí ya El tema pasa Por todos los motivos Pero puede pedir El challenge Porque ya no tiene Los tiempos Para poder cortar La racha Y hacer un tiempo A ver Colombia Y llevemos el bloqueo A un punto Se incomodó Argentina Pero la lograron Salvar el bloqueo Funciona Punto la Colombia 24-23 Pungale Fe Pungale Fe 24-23 ¿Cuántos puntos? Uno más ¿Cuántos puntos? Uno Quiero uno Quiero uno Quiero el que viene 24-23 El que viene Empata el partido Que es Rojulio Yo no sé Si aquí gana Argentina Pungale Fe Muy fuerte Mil respetos Para estas muchachas Pungale Fe Que el que viene Empata el juego Al servicio Colombia Hay que pasar el valor Hay que ponerlo en funcionamiento Que mucho en el bloqueo Uy Nada que hacer Pega Argentina Y se va para Tokio Argentina Agarra el partido 25-23 Pero hay que aplaudir El esfuerzo De este equipo colombiano Que fue enorme 3-1 No se perdió En este cuarto Creo que se perdió En el segundo 25-23 Y Argentina Gana el tiquete Y se va para Tokio 20-20 Carlos Julio Jota Rofe Bueno Lo que el público Está haciendo acá Es lo que toda la nación También realiza Acompañamos el sentimiento Y el llanto De las jugadoras De la selección de Colombia Ellas deben sentir Que lo entregaron Absolutamente todo Sí La decepción La frustración Que les causa No haber podido lograr El cupo Aquí en su casa No debe eliminar El respeto Y la admiración De siempre de Colombia Por lo que han hecho Para llegar a esta instancia Recuérdese Que todos han reconocido Dentro y fuera de Colombia Que el proceso Nos iba a llevar O nos debe llevar Hacia París 2024 Soñábamos Pero por supuesto Que soñábamos Porque también se estaba reconociendo Por parte de entrenadores extranjeros Que este grupo Ganador de Colombia Tenía Las posibilidades Aquí en este cuadrangular De ganar su cupo No se dio Pero que tengan La seguridad Las familias De estas jugadoras Las jugadoras Y el cuerpo técnico Que Colombia No les reclama Nada Que Colombia No les recrimina Nada Que Colombia No les señala nada Por el contrario Colombia J Les agradece Todo Profesor Diego Ha sido una presentación Maravillosa En el recorrido De los tres partidos De Colombia Que sí Que nos llevó a soñar Que nos llevó a pensar Que hoy podría ser Que ese primer set Nos elevó La imaginación Incluso Nos hizo perder Un poco La cordura En medio de lo que uno Debe transmitirle A la gente Que seguramente Emocionada Veía Como el equipo En esa primera manga Podía construir Un camino Y se cayó El equipo En el segundo set Y en el tercero Trató de reconstruir Algo que fue muy difícil Para poder tratar De levantarlo En el cuarto Y en el cuarto set El cierre del cuarto set Yo decía Ahora finalizando Sí Seguramente Lo va a ganar Argentina Pero mis respetos Para las jugadoras De Colombia Mis respetos Para estas muchachas Que han demostrado Un carácter Que han demostrado Un talante maravilloso Sí Camilo No se ganó el cupo No se ganó la clasificación Esta vez A los Juegos Olímpicos Pero qué equipo Tenemos en proyección Camilo Sí señor Permítame Porque tenemos protagonistas De Argentina Que celebra esta clasificación Daniela Bulaís Quien tuvo un gran compromiso Daniela Bienvenida al canal Que todos queremos Y cómo vivieron Este compromiso Ante una selección Colombia Que empezó ganando el partido Bueno Sabíamos que iba a ser Un rival duro Sabíamos que todo El tiempo iba a jugar Que en ningún momento Iba a aflojar Que teníamos que tener La cabeza Bien firme Para poder sacarlo adelante Y creo que lo pudimos hacer Al término del primer set ¿Qué se habló Con el entrenador Para que levantaran Ustedes en el partido? No Creo que era cuestión De mejorar Cosas nuestras Cosas tácticas Bajar un poco El error Y nada Confiar en que nosotros Podíamos Después de destacar De esta selección Colombia Que dejó buenas sensaciones Hace rato Que viene creciendo Tuvieron un año Increíble Eran candidatas A clasificar los juegos Sabíamos que era un rival Muy duro Así que Felicitaciones Porque le está Yendo muy bien En el nivel internacional Muchísimas gracias Y felicitaciones Daniela Boulash Mejor Juga ahora Esta selección argentina Que se clasifica a top El señor que está entregando Aquí la mascota De Tokio 2020 Se llama Roberto Escobar Es el representante De la Federación Internacional Y era el símbolo Y era el símbolo Hoy al equipo ganador Confirmándole su presencia En los próximos Juegos Olímpicos Ese es el símbolo De la Olimpíada de verano Profesor Diego Gracias de verdad Pero para usted No termina la tarea Como para las chicas De Colombia Tampoco Se aplaza el sueño Así lo digo Tajantemente Se aplaza el sueño Porque la inversión Marden Que haga Colombia Hacia cuatro años Hacia París Creo que nos va a llevar Gracias profesor Diego Muy feliz Muy feliz con esto Que gran espectáculo Mire como se vive Bonito Sigue creciendo Nuestro bolivar colombiano Que gran ejemplo Que nos dan Estas niñas de resiliencia Miren como se levanta Amanda Miren como luchan Hasta el final Tienen en problemas A la Argentina Que es un 25-23 Para mí Todo es positivo Lo que acabo de ver Bueno Marden Se aplazó Se aplazó Se aplazó Pero mañana Comenzamos el otro sueño El masculino A partir de las 6 de la tarde Colombia Emprentando a Perú Jota Jota Para ir con Carlitos Zapata Tocayo Un abrazo Un abrazo Carlos Julio Y al país Que aplaudan Las muchachas de Colombia Siempre Win Noticias Ha estado con ella siempre Carlitos Zapata Win Noticias Don Carlos Julio Gracias Comienza Win Noticias Seguimos apoyando En las buenas Y en las malas Por eso nos vamos a conectar En cuestión de instantes Con el Coliseo del Sanitre Porque queremos conocer También reacciones De las jugadoras de Colombia Después de Esto que no es realmente Un infortunio Sino es parte del proceso Justamente Camilo Bernal Con protagonistas Del equipo colombiano Mientras celebra Argentina Camilo Sí señor Sí señor Carlos Aquí estamos Con el profesor Antonio Ruizola Quien se ha ganado El respeto De todo el pueblo colombiano Por lo que ha hecho Con esa selección colombiana De voleibol Que es referente En el continente Profe Bienvenido al canal Que todos queremos Se aplaza el sueño Pero son grandes sensaciones Y felicitaciones Por poner a soñar A todo un país Profe Por más que se sepa Que Argentina Era más expediente Que era superior A los otros Nosotros hicimos Nuestro trabajo Un set No jugamos bien De más partidos Jugamos bien Y demostramos El corazón Es muy triste Para los otros Porque tenemos Un compromiso Con el comité olímpico Y con el ministerio Del esporte Y con el pueblo Con todas las personas Que están apoyando A los otros Tenemos un compromiso Principalmente Con los otros De intentar llegar Cuatro años Hechos A un objetivo Pero vamos Descansar Y empezar Un nuevo proceso Si Dios permite Profe El público Todos reconocen El sacrificio Que hizo este equipo Las jugadoras Concentrarse En fechas especiales Fin de año Usted también Sacrificando tiempo Con su familia Y sabemos Que lo dejaron Todo en la cancha Profe Así se vio Los demos todo Y perdona Si no fuimos capaces De llegar al objetivo Gracias Profe Muchas gracias Y muchos éxitos Sabemos que vienen Cosas buenas Para esta selección Gracias Muchas gracias Carlos Hombre No hay duda Que el llanto Que la felicidad De la delegación De Argentina De sus integrantes Que tienen una gran experiencia Estuvieron los Juegos Olímpicos De Río Janeiro 2012 2016 Pues denota No hay duda Que terminó Muy muy difícil Muy complicado Y que fue un gran logro Así es que Meritorio El trabajo de Colombia Laura Bernal Y más protagonistas En el Coliseo El Salitre Así es Carlos Estamos con la capitana De este equipo argentino Que consigue su segunda Clasificación En hilo A unos Juegos Olímpicos Julieta Lascano Bienvenida A WinSports Y felicitaciones Se cumple el objetivo Muchísimas gracias No lo puedo creer No caigo Es un sueño Hecho en realidad Hacemos historia Por segunda vez En Argentina Acá Un marco Bastante importante Para Colombia Pero estamos muy felices Nosotras Un sueño cumplido Un rival bastante difícil Colombia La verdad Al día de hoy Sí Aparte Nosotras sabíamos Que iba a ser un juego Muy difícil Sabíamos que podía ser Tranquilamente un 3-2 Supimos mantener la calma Mismo habiendo empezado Bastante mal Supimos remontarlo Así que estoy tan orgullosa De mi equipo Que no me entra en el cuerpo Muchas gracias Felicitaciones Gracias a vos Sí señor Bueno Laura Continuamos con más protagonistas Del equipo colombiano María Alejandra Marín La capitana Hay tristeza Pero Hay alegría En el pueblo colombiano Porque se ilusionaron Pusieron a soñar A todo un país Y sabemos que lo dejaron Todo en la cancha Capi Así es Dejamos hoy Todo en la cancha Al final No se nos dieron las cosas Soñábamos con ir a Tokio Pero bueno Ahora toca esperar 4 años Para París 2024 Y hay tiempo Hay proceso Que va por buen camino Y se empezó bien El partido ¿No? Con ese primer set Bueno Sabíamos que era Un partido largo Que era un partido difícil A veces la experiencia Gana Y en este caso Argentina tiene más experiencia Que nosotras Pero bueno Colombia está firme Y vamos a seguir trabajando Por ese sueño De todas nosotras ¿Ese último set ¿Pesó? ¿Ese golpe de Amanda Coneo? ¿Esos minutos Donde Colombia Ya ha tomado confianza Donde se ha adelantado En el marcador? Bueno Hace parte del juego Sin embargo Una jugadora importante Como lo es Amanda Coneo En ese momento salió Y bueno Hay un bajón del equipo Cuando estábamos subiendo Pero no Yo creo que fue Desde el segundo set Que empezamos A bajar un poco Pero bueno Hace parte del juego Hablábamos con las jugadoras Argentinas Y reconocen el talento De este país ¿Las ven con respeto Y como referente En el continente? Bueno Por supuesto Y esto es un llamado A toda Colombia Que necesitamos hoy Una liga profesional En todos los países De Sudamérica Hay liga profesional Y Colombia Con tanto talento Hoy no tiene liga profesional Un llamado A la federación A todas las entes Públicos y privados Que es hora De que Colombia Tenga una liga profesional Muchísimas gracias Por dejarlo todo En la cancha Por ponernos a soñar Y bueno Sigue trabajando Muchísimas gracias Vamos con Aura Con más protagonistas Gracias Camilo Así es Estamos con el técnico Argentino Hernán Ferraro Que cumple el objetivo De llegar a Tokio 2020 Profes Felicitaciones ¿Y dónde estuvo Esa clave Para conseguir la victoria El día de hoy? Oh Creo que Supió aguantar Un primer set Donde ellas Estaban jugando bien Y bueno Después creo La entrada De Dani Bulaych Le dio más frescura En ataque Y bueno Y nos pudimos soltar más Y jugamos cada vez mejor Profes A pesar de que Esta selección Tenía jugadoras Con mucha experiencia Quienes fueron hoy vitales Fueron esas jóvenes Bueno Mucha alegría Acá En la selección De Argentina El técnico Se une al grito De festejo Porque realmente Es mucha La alegría La que tiene La selección De Argentina Tras conseguir Su jugo A Tokio 2020 Carlos Continúan Ustedes Con mucho más En Win Noticias Después de este encuentro Entre Argentina Y Colombia Pues Laura Muchas gracias Sobre estas imágenes Les contamos Justamente Que Colombia Ganó el primer set De 25-16 21-25 Perdió en el segundo 16-25 el tercero Y 23-25 el cuarto No se pudo dar El quinto set Para forzar Para forzar justamente El tema del empate Pero la ilusión Del voleibol de Colombia Continúa por supuesto En el tema masculino A partir del día de mañana Y durante el fin de semana Justamente Frente a Perú Inicialmente El torneo preolímpico Masculino Frente a Perú El día de mañana A las 6 de la tarde Comienza la transmisión Desde Chile Bueno Hablamos ahora De otras noticias deportivas Porque Miguel Ángel Borja Es noticia en Barranquilla Y todos los jugadores Que fueron presentados Justamente Como nuevos integrantes De Junior de Barranquilla 2020 El informe De nuestro compañero José Hugo Guillera ¿Qué tal? Un abrazo Para todos los televidentes De Win Noticias Junior presentó En sociedad Los nueve nuevos refuerzos Desde cara al inicio De la liga Bet Play De mayor Los dirigidos Por Julio Comenzaña Están prácticamente listos No solamente Para el rentado nacional Sino también Para la Copa Libertadores Entre los refuerzos Destaca la presencia De Miguel Ángel Borja El delantero Que viene de Palmeiras De Brasil Tiene un sueño cumplido Vestir la camiseta Del equipo Del cual es hincha Felicidad Una felicidad enorme Porque Lo soñé un día Le decía A mi representante Que soñé Un día Con este día Y fue real Yo creo que Que hoy Se me está haciendo realidad Todo lo que Un día soñé Y bueno Yo creo que Solo queda Trabajar bien Trabajar la conciencia Para darle lo mejor A Junior Excelente Los veo muy bien Desde los líderes Que están Hace mucho tiempo En Junior Saben El compromiso Que hay Saben El equipo Que tenemos Que tenemos Que ser Familia Y es lo que Estamos construyendo Desde que Desde que Desde ayer Que empecé a entrenar Me di cuenta Que hay Una familia Enorme Que quieren Lo mejor Para la institución Y yo Yo creo que Este año Va a ser de gran bendición Claro Esto no tiene precio Yo creo que Uno se debe A la hinchada Y en especial A los niños Que sueñan Un día Estar En la posición Que yo estoy Le doy gracias A Dios Por esta gran Oportunidad Y bueno Yo creo que Cada día Que pasa Los niños Se van dando cuenta Que el fútbol Es una opción Y un estilo de vida También tuvimos La oportunidad De charlar De manera exclusiva Con Julio Avelino Comezaña El estratega uruguayo Bastante tranquilo Por la cantidad Y calidad De jugadores Que han llegado Y entre los refuerzos Está Sherman Cárdenas Vuelve el club Después de ocho años Y también la presencia De Didier Moreno Uno de los volantes Con mejor presente En el rentado nacional Es un día importante Presentar Nueve jugadores Que se integran Al plantel Poderes Reconocidos En el ámbito Futbolístico En una trayectoria Cada uno de ellos Y también El profesor Alejandro Cáceres Un hombre De una reconocida Trayectoria también Que llega a suplantar A Jorge Franco Que no pudo estar Con nosotros Y Luis Amaranto Perea también Un hombre Con recorrido Que se integra Al cuerpo técnico Que para mí Estas cosas Son muy valiosas No estoy solo Y bueno Esperamos Que con todo esto Podamos armar Rápidamente un equipo Porque se fueron Hombres muy valiosos Que jugaban de memoria Prácticamente Acá Y han terminado Su etapa Una etapa brillante En el club Siguen su carrera En otros lugares Lo merecen Y llegan otros Que tienen Un reto Importante Muy alto Que dejaron Los anteriores Ojalá Ojalá Que lo podamos Cumplir Y mejorar Porque esa Esa es la idea De todos Yo no me Es decir Esto es lo mismo Que si yo le dijera A usted algo De su trabajo Yo puedo ver De afuera una cosa ¿Verdad? Y de adentro es otra En este caso Es lo mismo Cuando hablan de nómina Cuando hablan de plantel Y de todo Yo tengo que sentarme Y mirar uno por uno En las posiciones Quienes son los jugadores Las características De los jugadores De los que se fueron De los que llegan Lo que hacíamos Podemos hacer lo mismo Y mejorarlo ¿Qué debemos variar? ¿Qué debemos organizar? El tiempo es corto Es un equipo Que necesita tener resultados Así que yo no gano Partidos antes de jugar Nunca Ni los pierdo tampoco Ojo atención Entonces estamos Ya enfilados En el trabajo En la tarea Y con una gran ilusión Y el sueño De poderle cumplir A toda la gente Y de darnos nosotros También una satisfacción grande En lo local Y en lo internacional Experiencia Las ganas de obviamente Venir a Junior De poder trabajar De poder aportar Obviamente El máximo Vengo muy comprometido Y bueno Espero darle obviamente Muchísimas alegrías A Junior Reto más allá De un número Es un reto personal Poder venir A aportar Y ganarme un espacio Ganarme la afición Aportarle mucho A la institución Todo mi conocimiento Mis características Y saber que Cantillo fue un Gran jugador Para la institución Dejó una vara alta El cual Tenemos nosotros Que tratar de superarla Más allá De tener un número Es poder aportar Mis capacidades A la institución Bueno Junior Continúa con su preparación De cara al inicio De los dos torneos Aún sin confirmar Partidos amistosos Julio Comenzaña Trabaja de la mejor manera Para encontrar La forma física Y deportiva De todos sus jugadores Desde la ciudad De Barranquilla Este fue un informe De José Guillera Para Win Noticias Gracias a José Hugo Y de Barranquilla Vamos a la Sultana del Valle Con el informe De nuestro compañero John Hernández Hablando del conjunto Deportivo Cali Que se estrena En la liga Frente al conjunto Atlético Bucaramanga Compañeros de Win Noticias Salud especial Para todos ustedes Y abrazo fuerte Para todos los televidentes Deportivo Cali Ya completa Su quinto día De esta pretemporada Pensando en lo que va a ser El inicio de este año 2020 Para la liga Betplay Copa Betplay Y por supuesto El campeonato internacional Como lo es la Copa Sudamericana Hoy tuvimos la oportunidad De dialogar con el técnico Y con algunos jugadores Que los escuchamos Hasta ahora en Win Noticias ¿Cómo está la idea del profe? ¿Cómo se ha acoplado Con el grupo? ¿Lo han entendido? Mucha exigencia Me han dicho ¿Qué nos puede contar Por esos días de pretemporada Con el profe? Muy bien Estamos muy contentos También los chicos que llegaron Se van adaptando a la idea Y nosotros ir conociendo A medida que pasen los entrenamientos Los objetivos son siempre los mismos Sabemos en el club que estamos Es un club grande Y obviamente se tienen que conseguir cosas Creo que los chicos que llegaron Son de muy buena jerarquía Y bueno Adaptados a la idea de Fredo Creo que vamos a andar muy bien ¿Cómo está la relación? ¿Cómo ha llegado el profe Con las nuevas ideas? ¿Se ha compenetrado bien con el grupo? Sí, bien Tanto el profe como los refuerzos En este corto tiempo Se han adaptado muy bien Bueno Los refuerzos han llegado Con muchas ganas Con mucha motivación Creo que Se han acoplado rápidamente al grupo Que es lo que se quiere Y bueno La idea del profe Creo que día a día Se va plasmando La verdad Mucha exigencia En la parte física Y también lo importante Que es la pelota Cada día se entrena Mucho El tema de las salidas El tema de posesión Y creo que eso De pronto hace referencia A lo que hacíamos En el torneo pasado Se fue Cristian Rivera Lo de Juan Daniel Roa Se enredó Porque seguramente Va para Argentina Él tenía que presentar Exámenes hoy Ni siquiera viajó a Cali Lo de Andrés Colorado De pronto Queda como una posibilidad Para ese 2020 Sí